Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Este libro se lo quiero dedicar a mi padre, que le han operado de los ojitos, y es uno de sus libros favoritos de hace unos años. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Grecia imagina el futuro. La ciudad de los placeres y los libros. La mujer del mercader, joven y aburrida, duerme sola. Hace diez meses que él zarpó de la isla mediterránea de Kos rumbo a Egipto, y desde entonces no ha llegado ni una carta desde el país del Nilo. Ella tiene 17 años, todavía no ha dado a luz y no soporta la monotonía de la vida apartada en el gineseo, esperando acontecimientos, sin salir de casa para evitar murmuraciones. No hay mucho que hacer. Tiranizar a las esclavas parecía divertido al principio, pero no es suficiente para llenar sus días. Por ello, le alegra recibir visitas de otras mujeres. No importa quién llame a la puerta. Necesita desesperadamente distraerse para aligerar el peso de plomo de las horas. Una esclava anuncia la llegada de la anciana Gílide. La mujer del mercader se promete un rato de diversión. Su vieja nodriza, Gílide, es deslenguada y dice obscenidades con mucha gracia. Mamita Gílide, hace meses que no vienes a mi casa. Sabes que vivo lejos, hija, y tengo ya menos fuerza que una mosca. Bueno, bueno, dice la mujer del mercader. A ti aún te quedan fuerzas para darle un buen achuchón a más de uno. —¡Búrlate! —contesta Gílide. Pero eso queda para vosotras, las jovencitas. Con una sonrisa maliciosa, con astutos preámbulos, la anciana desembucha por fin lo que ha venido a contar. Un joven fuerte y guapo, que ha ganado dos veces el premio de lucha en los Juegos Olímpicos, se ha fijado en la mujer del mercader. Se muere de deseo y quiere ser su amante. —No te enfades y escucha su propuesta. —Lleva el aguijón de la pasión clavado en la carne. Concédete una alegría con él. —¿Te vas a quedar aquí calentando la silla? —pregunta Gílide, tentadora. —Cuando quieras darte cuenta, te habrás hecho vieja y las cenizas se habrán zampado tu lozanía. —¡Calla, calla! Y aquí se dedica tu marido en Egipto. No te escribe, te tiene olvidada y seguro que ya ha mojado los labios en otra copa. Para vencer la última resistencia de la chica, Gílide describe con labia todo lo que Egipto, y especialmente Alejandría, ofrecen al marido lejano en grato. Riquezas, el encanto de un clima siempre cálido y sensual, gimnasios, espectáculos, manadas de filósofos, libros, oro, vino, adolescentes y tantas mujeres atractivas como estrellas brillan en el cielo. He traducido libremente el principio de una breve pieza teatral griega, escrita en el siglo III a.C., con un intenso aroma de vida cotidiana. Pequeñas obras como esta seguramente no se representaban, salvo algún tipo de lectura dramatizada. Humorísticas, a veces picarescas, abren ventanas a un mundo proscrito de esclavos azotados y amos crueles, proxenetas, madres al borde de la desesperación a causa de sus hijos adolescentes, o mujeres sexualmente insatisfechas. Gílide es una de las primeras celestinas de la historia de la literatura, una alcahueta profesional que conoce los secretos del oficio y apunta, sin dudar, al resquicio más frágil de sus víctimas, el miedo universal a envejecer. Sin embargo, a pesar de su talento cruel, Gílide fracasa esta vez. El diálogo acaba con los insultos cariñosos de la chica, que es fiel a su marido ausente, o tal vez no quiere correr los terribles riesgos del adulterio. —¿Se te ha reblandecido la mollera? —le pregunta la mujer del mercader a Gílide. Pero, por otra parte, la consuela ofreciéndole un trago de vino. Junto al humor y el tono fresco, el texto es interesante porque nos descubre la visión de la gente común y corriente. Tenía de la Alejandría de su época, la ciudad de los placeres y de los libros, la capital del sexo y la palabra. La leyenda de Alejandría no dejó de crecer. Dos siglos después de que se escribiera el diálogo de Gílide y la chica tentada, Alejandría fue el escenario de uno de los grandes mitos eróticos de todos los tiempos, la historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Roma, que para entonces se había convertido en el centro del mayor imperio mediterráneo, era todavía un laberinto de calles tortuosas, oscuras y embarradas, cuando Marco Antonio desembarcó por primera vez en Alejandría. De pronto, se vio transportado a una ciudad embriagadora, cuyos palacios, templos, amplias avenidas y monumentos irradiaban grandeza. Los romanos se sentían seguros de su poder militar y dueños del futuro, pero no podían competir con la seducción de un pasado dorado y del lujo decadente, con una mezcla de excitación, orgullo y cálculos tácticos. El poderoso general y la última reina de Egipto construyeron una alianza política y sexual que escandalizó a los romanos tradicionales. Para mayor provocación, se decía que Marco Antonio iba a trasladar la capital del imperio de Roma a Alejandría. Si la pareja hubiera ganado la guerra por el control del imperio romano, hoy tal vez los turistas acudiríamos en manada a Egipto para fotografiarnos en la ciudad eterna, con su coliseo y sus foros. Al igual que su ciudad, Cleopatra encarna esa peculiar fusión de cultura y sensualidad alejandrina. Dice Plutarco que en realidad Cleopatra no era una gran belleza. La gente no se paraba en seco a mirarla por la calle, pero a cambio rebosaba atractivo, inteligencia y labia. El timbre de su voz poseía tan dulzura que dejaba clavado un aguijón en todo aquel que la escuchara. En su lengua, continúa el historiador, se acomodaba al idioma que quisiese como un instrumento musical de muchas cuerdas. Era capaz de hablar sin intérpretes, con etíopes, hebreos, árabes, sirios, medos y partos. Astuta, bien informada, ganó varios asaltos en el combate por el poder dentro y fuera de su país, aunque perdió la batalla decisiva. Su problema es que solo han hablado de ella desde el bando enemigo. También en esta historia tempestuosa juegan un papel importante los libros. Cuando Marco Antonio se creía a punto de gobernar el mundo, quiso deslumbrar a Cleopatra con un gran regalo. Sabía que el oro, las joyas o los banquetes no conseguirían encender una luz de asombro en los ojos de su amante, porque se había acostumbrado a derrocharlos a diario. Cierta vez, durante una madrugada alcohólica, en un gesto de provocativa ostentación, ella disolvió en Milnagre una perla de tamaño fabuloso y se la bebió. Por eso, Marco Antonio eligió un regalo que Cleopatra no podría desdeñar con expresión aburrida. Cleopatra puso a sus pies 200.000 volúmenes para la gran biblioteca. En Alejandría los libros eran combustible para las pasiones. Dos escritores muertos durante el siglo XX se han convertido en nuestros guías por los entretijos de la ciudad, añadiendo capas de pátina al mito de Alejandría. Constantino Cavafis era un oscuro funcionario de origen griego que trabajó sin ascender nunca para la administración británica en Egipto, en la sección de riegos del Ministerio de Obras Públicas. Por las noches se sumergía en un mundo de placeres, gente cosmopólita y mala vida internacional. Man, conocía como la palma de su mano el dédalo de burdeles alejandrinos, único refugio para su homosexualidad, prohibida y severamente despreciada por todos. Como él mismo escribió, Cavafis era un lector apasionado de los clásicos y poeta casi en secreto. En sus poemas, hoy más conocidos, reviven los personajes reales y ficticios que poblaban Ítaca, Troya, Atenas o Bizancio. En apariencia más personales, otros poetas escarban entre la ironía y el desgarro en su propia experiencia de madurez, la nostalgia de su juventud, el aprendizaje del placer o la angustia por el paso del tiempo. La diferenciación temática es en realidad artificial. El pasado leído e imaginado emocionaba a Cavafis tanto como sus recuerdos. Cuando merodeaba por Alejandría, veía la ciudad ausente, latir bajo la ciudad real. Aunque la gran biblioteca había desaparecido, sus ecos, susurros y viseos seguían vibrando en la atmósfera. Para Cavafis, aquella gran comunidad de fantasmas, volvía habitables las frías calles por donde rondar solitarios y atormentados los vivos. Los personajes del Cuarteto de Alejandría, Justin Darley y sobre todo Baltazar, que dice haberlo conocido, recuerdan constantemente a Cavafis, el viejo poeta de la ciudad. A su vez, las cuatro novelas de Loren Durrell, uno de esos ingleses asfixiados por el puritanismo y el clima de su país, amplían la resonancia erótica y literaria del mito alejandreno. Durrell conoció la ciudad en los años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Egipto estaba ocupado por tropas británicas. Y era un nido de espionaje, conspiraciones y, como siempre, placeres. Nadie ha descrito con más precisión los colores y las sensaciones físicas que despertaba Alejandría, el silencio aplastante y el cielo alto del verano. Los días calcinados, el luminoso azul del mar, las escolleras, la ribera amarilla. En el interior, el lago Mareotis, que a veces aparece borroso, como un espejismo. Entre las aguas del puerto y del lago, calles innumerables donde se arremolinan el polvo, los vendigos y las moscas. Palmeras, hoteles de lujo, hachís, embriaguez. El aire seco cargado de electricidad, atardeceres de color limón y violeta. Cinco razas, cinco lenguas, una docena de religiones. El reflejo de cinco flotas en el agua grasienta. En Alejandría, escribe Durrell, la carne despierta y siente los barrotes de la presión. La Segunda Guerra Mundial la arrasó la ciudad. En la última novela del cuarteto, Clea, describe un melancólico paisaje. Los tanques varados en las playas como esqueletos de dinosaurios. Los grandes cañones como árboles caídos de un bosque petrificado. Los beiduinos extraviados entre las minas explosivas. La ciudad, que siempre fue perversa. Ahora parece un enorme orinal público, concluye. Loren Durrell nunca volvió a Alejandría después de 1952. Las milenarias, comunidades judía y griega, huyeron después de la guerra del Canal de Suez. El fin de una época en el Medio Oriente. Viajeros que regresan de la ciudad, me cuentan que la ciudad cosmopólita y sensual ha emigrado a la memoria de los libros. Alejandro. El mundo nunca es suficiente. Alejandría no hay... Bueno, esta historia ya la he leído. Vale, así que me la voy a saltar porque esta ya la tengo en un apartado de mi YouTube. Y ahora voy a ir a el amigo macedonio. Ptolomeo fue compañero de expedición y amigo íntimo de Alejandro. Por sus orígenes no tenía ni el más remoto vínculo con Egipto. Nacido en una familia noble, pero sin brillo en Macedonia. Nunca imaginó que un día llegaría a ser faraón del rico país del Nilo. Que pisó por primera vez con casi 40 años, sin conocer su lengua. Costumbres y compleja burocracia. Pero las conquistas de Alejandro y sus enormes consecuencias fueron una de esas sorpresas históricas que ningún analista predice. Al menos antes de que sucedan. Aunque los macedonios eran orgullosos. Sabían que el resto del mundo consideraba su país atávico, tribal e insignificante. Dentro del mosaico de estados independientes griegos, desde luego estaban muchos peldaños por debajo del pedigrí de los atenienses o los espartanos. Mantenían la monarquía tradicional. Mientras que la mayoría de ciudades-estados de la helade habían experimentado con formas de gobierno más sofisticadas. Y para empeorar la situación, hablaban un dialecto que resultaba difícil de comprender para los demás. Cuando uno de sus reyes quiso competir en los Juegos Olímpicos, le dieron permiso después de un cuidadoso escrutinio. En otras palabras, se le admitía regañadientes como parte del club griego. Para el resto del mundo, simplemente no existían. En aquel entonces, Oriente era el foco de la civilización. Bien iluminado por la historia y Occidente, el territorio oscuro y salvaje donde vivían los bárbaros, en el atlas de las percepciones y los prejuicios geográficos, Macedonia ocupaba la periferia del mundo civilizado. Probablemente pocos egiptos sabían situar en el mapa la patria de su próximo rey. Alejandro acabó con esa actitud de menosprecio. Fue un personaje tan poderoso que todos los griegos lo adoptaron como suyo. De hecho, lo han convertido en un símbolo nacional. Cuando Grecia estuvo sometida durante siglos a la dominación turca otomana, los griegos tejieron leyendas en las que el gran héroe Alejandro volvía a la vida para liberar a su patria de la opresión extranjera. También Napoleón ascendió de provinciano corso a francés sin paliativos a medida que conquistaba Europa. El triunfo es un pasaporte al que nadie pone objeciones. Ptolomeo siempre estuvo cerca de Alejandro, escudero del príncipe en la corte macedonia. Lo acompañó en su meteórica campaña de conquistas, encuadrado en el exclusivo regimiento de caballería de los compañeros del rey. Y fue uno de los guardaespaldas personales de confianza. Tras el montín del Ganges, conoció las penalidades del viaje de regreso, que superaron las peores previsiones. Sufrieron la agresión conjunta de la malaria, la disestería, tigres, serpientes e insectos venenosos. Los pueblos rebeldes de la región del Indo atacaban a un ejército exhausto por las marchas bajo el húmedo calor tropical. En el invierno del retorno solo quedaba la cuarta parte de los efectivos que llegaron a la India. Después de tantas victorias, sufrieron, sufrimientos y muertes, la primavera del año 324 a.C. fue agridulce. Ptolomeo y el resto de las tropas disfrutaban de un breve descanso en la ciudad de Susa, en el sudeste del actual Irán, cuando el imprevisible Alejandro decidió celebrar una fiesta grandiosa, que por sorpresa incluía en el programa unas bodas colectivas para él y sus oficiales. En unos festecos espectaculares que duraron cinco días, casó a ochenta generales y allegados con mujeres o más probablemente niñas de la aristocracia persa. Él mismo añadió a su nómina de esposas, sus costumbres macedonias permitían la poligamia, a la primogénita de Darío y a otra mujer de un poderoso clan oriental. En un gesto teatral y muy calculado, extendió las ceremonias a su tropa. Diez mil soldados recibieron un adote real por casarse con mujeres orientales. Fue un esfuerzo por favorecer los matrimonios mixtos a una escala que nunca más se volvió a intentar. En la mente de Alejandro bullía la idea de un imperio mestizo. Ptolomeo tuvo su parte en las bodas masivas de Susa. Le correspondió la hija de un rico sátrapa, iranio. Como la mayoría de los oficiales, tal vez hubiera preferido una condecoración por los servicios prestados y cinco días de juerga sin complicaciones. En general, los hombres de Alejandro no tenían el menor deseo de confraternizar y mucho menos de emparentar con los persas, a los que poco tiempo antes masacraban en el campo de batalla. En el nuevo imperio se estaban fraguando tensiones que pronto estallarían entre los nacionalistas y la fusión cultural. Alejandro no tuvo tiempo de imponer su visión. Murió al principio del verano siguiente en Babilonia, con 32 años, abrasado por la fiebre. Mientras dicta sus memorias en Alejandría, un anciano, Ptolomeo, con rasgos de Anthony Hopkins, confiesa a su escriba el secreto que lo persigue y atormenta. La muerte de Alejandro no tuvo causas naturales. El mismo y otros oficiales lo envenenaron. La película Alexander, Alejandro Magno, en la traducción al español de 2004, dirigida por Oliver Stone, convierte a Ptolomeo en un hombre oscuro, un Macbeth griego, el guerrero leal a las órdenes de Alejandro, y más tarde, su asesino. Al final del largometraje, el personaje se arranca la máscara y descubre un rostro oscuro. ¿Es posible que sucediera así? ¿O hay que pensar que Oliver Stone se permite aquí un guiño, como en JFK, a las teorías conspirativas y a la fascinación popular por los líderes asesinos? Seguramente, los oficiales macedonios de Alejandro estuvieran nerviosos y resentidos en el año 323 a.C. Para entonces, la mayoría de los soldados de su ejército eran iranios o indios. Alejandro estaba permitiendo el ingreso de bárbaros incluso en los regimientos de élite y ennobleciendo a algunos de ellos. Obsesionado por la exaltación homérica del valor, pretendía reclutar a los mejores al margen de su origen étnico. Sus antiguos compañeros de armas encontraban ofensiva y detestable esa política. Pero, ¿era motivo suficiente para quebrar una lealtad profunda y correr el enorme peligro que implicaba eliminar a su rey? Nunca sabremos con certeza si Alejandro fue asesinado o si murió debido a un proceso infeccioso, como la malaria o una simple gripe, que acabó con un cuerpo agotado, herido de gravedad en nueve sitios diferentes durante sus campañas y sometido a un sobresfuerzo casi inhumano. En la época, su muerte repentina se convirtió en un arma arrojadiza que los sucesores del rey usaron sin escrúpulos en su lucha por el poder, culpándose unos a otros del supuesto magnicidio. El rumor del envenenamiento se extendió rápidamente. Era la versión de los hechos más impactante y dramática. En medio de la maraña de panfletos, acusaciones, intereses sucesorios, los historiadores no pueden resolver el enigma. Si no suelo valorar los pros y contras de cada hipótesis. La figura de Ptolomeo, amigo fiel o tal vez traidor, queda atrapada a un territorio de penumbra. Frodo y Sam, los dos hobbits, han llegado al siniestro paraje de las escaleras de Zirik-ungol, en las montañas occidentales de Mordor. Para sobreponerse al miedo, charlan sobre su inesperada vida de aventuras. Todo esto ocurre cerca de la ruto final de las dos torres, la segunda parte del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. San Sagat, cuyos mayores placeres en el mundo son una comida sabrosa y una gran historia, dice. Me pregunto si algún día apareceremos en las canciones y las leyendas. Estamos envueltos en una, por supuesto, pero quiero decir si la pondrán en palabras para contarla junto al fuego o para leerla en un libraco con letras rojas y negras, muchos, muchos años después. Y la gente dirá, sí, es una de mis historias favoritas. Era el sueño de Alejandro, tener una leyenda propia, entrar en los libros para permanecer en el recuerdo. Y lo consiguió. Su breve vida es un mito en Oriente y Occidente. El Corán y la Biblia se hacen eco de él. En Alejandría, durante los siglos posteriores a su muerte, se fue tejiendo un relato fantástico sobre sus viajes y aventuras, escrito en griego y luego traducido al latín, al siriaco y a decenas de lenguas más. Lo conocemos como la novela de Alejandro y ha llegado hasta nuestros días con sucesivas variaciones y supresiones, delirantes y disparatada. Algunos estudiosos piensan que, al margen de ciertos textos religiosos, fue el libro más leído en el mundo premoderno. En el siglo II, los romanos añadieron a su nombre el apodo Magno, el Grande. En cambio, los seguidores de Zoroastro lo llamaban Alejandro el Maldito. Nunca le perdonaron que prendiera fuego al palacio de Persépolis, donde ardió la biblioteca del rey. Allí se quemó, entre otros, el libro sagrado de los zoroastrianos, el Avesta, y los fieles tuvieron que reescribir la obra de memoria. Los claroscuros y contradicciones de Alejandro se reflejan ya en los historiadores del mundo antiguo, que ofrecen una galería de retratos diferentes. A Riano le fascinaba. Curcio Rufo descubre zonas de sombra. Plutarco no puede resistirse a una anécdota emocionante, sea oscura o luminosa. Todos ellos fantasean, dejan que la biografía de Alejandro se deslice hacia la ficción, cediendo a sus instintos de escritores que olfatean una gran historia. Un viaje y geógrafo de la época romana dijo con ironía que quienes escriben sobre Alejandro siempre prefieren lo maravilloso a la verdad. La visión de los historiadores contemporáneos depende de su grado de idealismo y de la época en que escriben. A principios del siglo XX, los héroes todavía gozaban de buena salud. Después de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, la bomba atómica y la descolonización nos hemos vuelto más escépticos. Ahora hay autores que tumban a Alejandro en el diván y le diagnostican megalomanía furiosa, crueldad e indiferencia hacia sus víctimas. Algunos lo han comparado con Adolf Hitler. El debate continúa, matizando por sensibilidades nuevas. A mí me sorprende y me fascina que la cultura popular no lo abandone como un fósil de otros tiempos. En los lugares más inesperados me he tropezado con incondicionales de Alejandro capaces de dibujar sobre una servilleta un croquis rápido de los movimientos de tropas de sus grandes batallas. La música de su nombre sigue sonando. Caetano Veloso le dedica a Alexander en su disco Libro mientras que los británicos Iron Mining titularon Alexander the Great uno de sus temas más legendarios. El fervor por esta pieza de heavy metal es casi sagrado. La banda de Layton nunca la interpreta en vivo y entre los fans circula rumor de que solo sonará en su último concierto. En casi todo el mundo la gente sigue llamando a sus hijos Alejandro o Sikander que es la versión árabe del nombre en memoria del guerrero. Cada año se imprime su efigie en millones de productos que el auténtico Alejandro ni siquiera sabría usar como camisetas, corbatas, fundas de móviles o videojuegos. Alejandro el cazador de la inmortalidad ha irradiado la leyenda que soñaba. Sin embargo si me preguntaran como decía Tolkien cuál es mi historia favorita para contar junto al fuego no elegiría las victorias ni los viajes sino la extraordinaria aventura de la biblioteca de Alejandría. El rey ha muerto apuntó en su tablilla astrológica un escribano babilonio. Por una casualidad el documento ha llegado casi intacto hasta nosotros. Era el día 10 de junio del año 323 a.C. y no hacía falta leer los renglones de las estrellas para adivinar que empezaban tiempos peligrosos. Alejandro dejaba dos herederos frágiles un hermanastro al que todos consideraban medio idiota y un hijo todavía no nacido en el vientre de Roxana una de sus tres esposas. Él escriba babilonio instruido en historia y en los mecanismos de la monarquía quizá reflexionara en aquella tarde cargada de augurios sobre el caos de las sucesiones que desencadenan guerras confusas y crueles. Eso es lo que mucha gente temía entonces y eso es exactamente lo que sucedió. La cosecha de sangre empezó pronto. Roxana asesinó a las otras dos viudas de Alejandro para asegurarse de que su hijo no tendría competidores. Los generales macedonios más poderosos se declararon la guerra unos a otros. A lo largo de los años en una metódica carnicería irían matando a todos los miembros de la familia real. Al hermanastro idiota a la madre de Alejandro a su mujer Roxana y a su hijo que no llegó a cumplir 12 años. Mientras el imperio se desintegraba uno de los oficiales de Alejandro vendió los territorios conquistados en la India a un caudillo nativo por el increíble precio de 500 elefantes de guerra que empleó en seguir luchando contra sus rivales macedonios. Ejércitos de mercenarios se ofrecieron durante décadas al mejor postor después de años de combates ferocidad venganzas y muchas vidas segadas quedaron tres señores de la guerra Seleuco en Asia Antígono en Macedonia y Ptolomeo en Egipto de todos ellos Ptolomeo fue el único que no tuvo una muerte violenta Ptolomeo se instaló en Egipto donde pasaría el resto de su vida durante décadas peleó a sangre y fuego contra sus antiguos compañeros para mantenerse en el trono y en el momento y en los momentos de respiro que le dejaban las guerras civiles entre macedonios intentaba conocer el inmenso país que estaba gobernando todo era allí asombroso las pirámides los civis las tormentas de arena las olas de dunas el galope de los camellos los extraños dioses con cabeza de animal los eunucos las pelucas las cabezas afeitadas las riadas humanas en los días de fiesta los gatos sagrados que era delito matar los jeroglíficos el ceremonial de palacio los templos de escala sobrehumana el enorme poder de los sacerdotes el negro y fangoso nilo arrastrándose por su delta rumbo al mar los cocodrilos las llanuras donde las abundantes cosechas se nutren de los huesos de los muertos la cerveza los hipopótamos el desierto donde nada permanece salvo el tiempo destructor el envasamiento las momias la vida ritualizada el amor al pasado el culto a la muerte Ptolomeo tuvo que sentirse desorientado confuso aislado no entendía la lengua egipcia era torpe en las ceremonias y sospechaba que los cortesanos se reían de él no obstante había aprendido de Alejandro a comportarse con atrevimiento si no consigues entender los símbolos invéntate otros si Egipto te desafía con su antigüedad fabulosa traslada a la capital a Alejandría la única ciudad sin pasado y conviértela en el centro más importante de todo el Mediterráneo si tus súbditos desconfían de las novedades haz que toda la audacia del pensamiento y la ciencia confluyan en su territorio Ptolomeo destinó grandes riquezas a levantar el museo y la biblioteca de Alejandría equilibrio al filo del abismo la biblioteca y el museo de Alejandría aunque no queda constancia me atrevo a imaginar que la idea de crear una biblioteca universal nació de la mente de Alejandro el plan tiene las dimensiones de su ambición lleva en la impronta de su sed de totalidad la tierra proclamó Alejandro en uno de los primeros decretos que promulgó la considero mía reunir todos los libros existentes es otra forma simbólica mental pacífica de poseer el mundo la pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero toda biblioteca es un viaje todo libro es un pasaporte sin caducidad Alejandro recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de la Eliada al que acudía según dicen los historiadores en busca de consejo y para alimentar su afán de trascendencia la lectura como una brújula le abría los caminos de lo desconocido en un mundo caótico adquirir libros es un acto de equilibrio al filo del abismo a esta conclusión llega Walter Benjamin en su espléndido ensayo titulado Desembalo mi biblioteca renovar el viejo mundo este es el deseo más profundo del coleccionista cuando se ve impulsado a adquirir nuevas cosas escribe Benjamin la biblioteca de Alejandría era una enciclopedia mágica que congregó el saber y las ficciones de la antigüedad para impedir su dispersión y su pérdida pero también fue concebida como un espacio nuevo del cual partirían las rutas hacia el futuro las bibliotecas anteriores eran privadas y estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños incluso las que pertenecían a escuelas o grupos profesionales amplios eran sólo un instrumento al servicio de sus necesidades particulares la antesora que más se le aproximó la biblioteca de Asurbanipal en Ninive al norte del actual Irak se destinaba al uso del rey la biblioteca de Alejandría variada y completísima abarcaba libros sobre todos los temas escritos en todos los rincones de la geografía conocida sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias probadas fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes además se aproximó al ideal mestizo del imperio que soñaba Alejandro el joven rey que se casó con tres mujeres extranjeras y tuvo hijos semibárbaros planeaba según cuenta el historiador Diodoro trasplantar población de Europa en Asia y en sentido inverso para construir una comunidad de amistad y vínculos familiares entre los dos continentes su súbita muerte le impidió realizar este proyecto de deportaciones curiosa mezcla de violencia y deseos fraternales la biblioteca se abrió a la amplitud del mundo exterior incluyó las obras más importantes de otras lenguas traducidas al griego un tratadista bizantino escribió sobre aquel tiempo de cada pueblo se reclutan sabios los cuales además de dominar la propia lengua conocían a la maravilla del griego a cada grupo le fueron confiados sus textos respectivos y así se preparó de todos una traducción allí se realizó la conocida versión griega de la Torah judía conocida como Biblia de los 70 la traducción de los textos iranios atribuidos a Zoroastro de más de dos millones de versos se recordaba todavía siglos después como una empresa memorable un sacerdote egipcio llamado Manetom compuso para la biblioteca una lista de las dinastías faraónicas y sus hazañas desde tiempo míticos hasta la conquista de Alejandro para escribir ese compendio de la historia egipta en lengua griega buscó consultó y extractó documentos originales conservados en decenas de templos otro sacerdote bilingüe veroso conocedor de la historia cuneiforme volcó al griego las tradiciones babilónicas no faltaría en la biblioteca un tratado sobre la india que describió basándose en fuentes locales un embajador griego en las cortes de Pataliputra ciudad del noreste de la india localizada a orillas del gangues nunca antes había emprendido una labor de traducción de esa envergadura la biblioteca hizo realidad la mejor parte del sueño de Alejandro su universalidad su afán de conocimiento su inusual deseo de fusión en los anaqueles de Alejandría fueron abolidas las fronteras y allí convivieron por fin en calma las palabras de los griegos los judíos los egipcios los iranios y los indios ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos también Borges estaba hechizado por la idea de abrazar la totalidad de los libros su relato la biblioteca de Babel nos adentra en una biblioteca prodigiosa el laberinto completo de todos los sueños y palabras enseguida percibimos sin embargo que el lugar es inquietante allí experimentamos como nuestras fantasías se tiñen de pesadillas transformadas en oráculo de los miedos contemporáneos el universo que otros llaman la biblioteca dice Borges es una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre se compone de interminables galerías hexagonales idénticas comunicadas por escaleras en espiral en cada hexágono encontramos lámparas anaqueles y libros a derecha e izquierda del rellano hay dos cubículos uno sirve para dormir de pie y el otro es un urinario a eso se reducen todas las necesidades luz lectura y letrinas en los pasillos viven extraños funcionarios que el narrador uno de ellos define como bibliotecarios imperfectos cada uno está a cargo de un determinado número de galerías del infinito circuito geométrico los libros de la biblioteca contienen todas las combinaciones posibles de 23 letras y dos signos de puntuación o sea todo lo que se puede imaginar y expresar en todos los idiomas recordados olvidados por tanto nos dice el narrador en algún lugar de los anáqueles se encuentra la crónica de tu muerte y la historia minuciosamente detallada del porvenir y las biografías de los arcángeles y el catálogo verdadero de la biblioteca así como miles y miles de catálogos falsos los habitantes de la colmena tienen las mismas limitaciones que nosotros dominan apenas un par de lenguas y el tiempo de la vida es breve por tanto las posibilidades estadísticas de que alguien localice la inmensidad de los túneles el libro que busca o simplemente un libro comprensible para él son remotísimas y esta es la gran paradoja por los hexágonos de la colmena merodean buscadores de libros místicos fanáticos destructores bibliotecarios suicidas peregrinos idólatras y locos pero nadie lee entre la agotadora sobreabundancia de páginas azarosas se extingue el placer de la lectura todas las energías se consumen en la búsqueda y el desciframiento podemos entenderlo sencillamente como un relato irónico urdido a partir de mitos bíblicos y bibliófilos que discurren por arquitecturas inspiradas en las prisiones de Piranesi o en las escaleras sin fin de Etcher sin embargo a los lectores de hoy la biblioteca de Babel nos fascina como alegoría profética del mundo virtual de la desmesura de internet de esa gigantesca red de informaciones y textos filtrada por los algoritmos de los buscadores donde nos extraveamos como fantasmas en un laberinto en un sorprendente anacronismo Borges presagia al mundo actual el relato contiene es cierto una intuición contemporánea la red electrónica el concepto que ahora denominamos web es una réplica del funcionamiento de las bibliotecas en los orígenes de internet latía el sueño de alentar una conversación mundial había que crear itinerarios avenidas rutas aéreas para las palabras cada texto necesitaba una referencia un enlace gracias a la cual el lector pudiera encontrarlo desde cualquier ordenador en cualquier rincón del mundo Timothy John Berners-Lee el científico responsable de los conceptos que estructuran la web buscó inspiración en el espacio ordenado y ágil de las bibliotecas públicas imitando sus mecanismos asignó a cada documento virtual una dirección que era única y permitía alcanzarlo desde otro ordenador ese localizador universal llamado en lenguaje de computación URL es el equivalente exacto de la signatura de una biblioteca después Berners-Lee ideó el protocolo de transferencia de hipertexto más conocido por la sigla HTTP que actúa como las fichas de solicitud que rellenamos para pedirle al bibliotecario que busque el libro deseado internet es una emanación multiplicada basta y etérea de las bibliotecas imagino la experiencia de entrar en la biblioteca de Alejandría en términos parecidos a lo que yo sentí cuando navegué por primera vez en internet la sorpresa el vértigo de los espacios inmensos me parece contemplar a un viajero que desembarca en el puerto de Alejandría y apresura el paso hacia el reducto de libros alguien parecido a mí en el apetito de lectura invadido casi cegado por las emociones emocionantes posibilidades de la abundancia que empieza a vislumbrar desde los pórticos de la biblioteca cada uno en nuestra época pensaríamos lo mismo en ningún lugar había existido tanta información reunida tantos conocimientos tanto conocimiento posible tantos relatos con los que experimentar el miedo y el deleite de vivir volvamos atrás la biblioteca no existe todavía las bravatas de Ptolomeo sobre la gran capital griega en Egipto chocaban con una realidad cochambrosa dos décadas después de su fundación Alejandría era una pequeña ciudad en construcción poblada por soldados y marineros un reducido grupo de burócratas en lucha contra el caos y esa peculiar fauna de negociantes astutos delincuentes aventureros y estampadores con labia que buscan una oportunidad en una tierra virgen las calles rectas trazadas por un arquitecto griego estaban sucias y olían a excrementos los esclavos tenían la espalda cosida a latigazos se respiraba un ambiente de western de violencia energía y depredación el letal casín el viento del este que siglos después atormentaría las tropas de napoleón y de romer sacudía la ciudad al llegar a la primavera en la distancia las tormentas de casín parecían manchas sangrientas en el cielo lejano después la oscuridad borrada borraba la luz y la arena empezaba su invasión levantando sofocantes y cegadores muros de polvo que entraban por las rendijas de las casas secaban la garganta y la nariz y llentaban los ojos provocaban locura desesperación y crímenes tras horas de tromba opresiva se derrumbaban en el mar acompañados por un sollozo del aire áspero Ptolomeo decidió que se instalaría precisamente allí con toda su corte y que atraería a los mejores científicos y escritores de la época hasta aquel páramo en la periferia de la nada empezaron las obras frenéticas hizo construir un canal para unir el Nilo con el lago Mareotis y el mar diseñó un puerto grandioso y ordenó levantar un palacio junto al mar protegido por un dique una enorme fortaleza donde entrincherarse en caso de asedio una pequeña ciudad prohibida a la que muy pocos tendrían acceso el hogar del rey inesperado en su ciudad improbable para edificar sus sueños gastó mucho mucho dinero Ptolomeo no se había quedado con la tajada más grande pero sí la más jugosa del imperio de Alejandro Egipto era sinónimo de riqueza en las orillas fértiles del nido crecían fabulosas cosechas de cereal la mercancía que permitía dominar los mercados en aquella época como hoy el petróleo además Egipto exportaba el material de escritura más utilizado en la época el papiro el junco de papiro hunde sus raíces en las aguas del Nilo el tallo tiene el grosor del brazo de un hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros con sus fibras flexibles las gentes las gentes humildes fabricaban cuerdas esteras sandalias y cestas los antiguos relatos lo recuerdan de papiro embadurnado con brea y asfalto era el canastillo donde su madre abandonó al pequeño Moisés a orillas del Nilo en el tercer milenio antes de Cristo los egiptos descubrieron que con aquellos juntos podrían fabricar hojas para la escritura y en el primer milenio ya había extendido su hallazgo a los polos de próximo oriente durante siglos los hebreos los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro a medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas necesitaban cada vez más papiro y los precios subían al calor de la demanda a medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas necesitaban cada vez más papiro y los precios subían al calor de la demanda la planta era muy escasa fuera de Egipto y como el coltán de nuestros teléfonos inteligentes se convirtió en un bien estratégico llegó a existir un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África Asia y Europa los reyes de Egipto se apropiaron el monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas los expertos en lengua egipcia creen que la palabra papiro tiene la misma a ver llegó a existir un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África Asia y Europa los reyes de Egipto se apropiaron el monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas los expertos en lengua egipcia creen que la palabra papiro tiene la misma raíz que faraón imaginemos una mañana de trabajo en los talleres faraónicos un grupo de operarios del rey llega de madrugada a las riberas del río para segar juncos y el susurro de sus pasos despierta a los pájaros dormidos que levantan el vuelo desde el cañaveral los hombres trabajan en la frescura de la mañana y a mediodía depositan en el taller grandes brazadas de junco con movimiento precisos los descortezan y cortan el tallo triangular en delgadas tiras de unos 30 a 40 centímetros de altura colocan sobre una tabla plana la primera capa de tiras verticales y después otra capa de fibras horizontales en ángulo recto con la primera golpean con un mazo de madera las dos capas superpuestas de forma que la sabía segregada actúe como pegamento natural alisa en la superficie de las hojas desbastándolas con piedra pómez o conchas por último encolan las láminas de papiro una a continuación de la otra por los bordes con una pasta de harina y azúcar hasta formar una larga tira que guardan enrollada lo habitual es unir unas 20 láminas y pulir con cuidado las junturas hasta conseguir una superficie lisa en la que no tropiece la caña del escriba los mercaderes no venden hojas sueltas sino rollos quien necesite escribir una carta o un documento breve cortará el trozo deseado los rollos miden entre 13 y 30 centímetros de alto y su longitud más habitual oscila entre los 3,2 y 3,6 metros pero la extensión es tan variable como la cantidad de páginas de nuestros libros así por ejemplo rollo más largo de la colección egipcia del museo británico el papiro harris medía originalmente 42 metros el rollo de papiro supuso un fantástico avance tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra barro madera o metal el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva el primer libro de la historia nació cuando las palabras apenas aire escrito encontraron cobijo en la médula de una planta acuática y frente a sus antepasados inertes y rígidos el libro fue desde el principio un objeto flexible ligero preparado para el viaje y la aventura rollos de papiro que albergaban en su interior largos textos manuscritos trazados con cálamo y tinta este es el aspecto de los libros que empiezan a llegar a la naciente biblioteca de Alejandría los generales de Alejandro quedaron hechizados por él tras su muerte empezaron a imitar sus gestos su vestimenta el gorro que solía llevar su forma de inclinar la cabeza seguían celebrando los banquetes como a él le gustaban y reproducían su imagen en las monedas que acuñaban uno de los compañeros del rey se dejó crecer una melena ondulada que llevaba descuidadamente suelta por parecerse a él el comandante huménes afirmaba que Alejandro se le aparecía en sueños y hablaba con él Ptolomeo hizo correr el rumor de que era el manastro de Alejandro por vía paterna en cierta ocasión varios herederos rivales accedieron a reunirse en una tienda de campaña presidida por el trono vacío y el cetro del difunto rey al deliberar tuvieron la sensación de que el ausente los seguían guiando todos añoraban a Alejandro y acariciaban a su fantasma pero al mismo tiempo andaban ocupados en hacer pedazos el imperio mundial que les había legado en liquidar uno detrás de otro a sus familiares más cercanos y en traicionar las lealtades que les unieron en amores de ese tipo pensaba Oscar Wall cuando escribió en la balada de la cárcel de Riding cada hombre mata lo que ama también en la lucha por el recuerdo de Alejandro Ptolomeo tomó la delantera con astucia una de sus jugadas más brillantes consistió en apoderarse del cadáver del joven rey había comprendido mejor que nadie el incalculable valor histórico de exhibir sus restos mortales en el otoño del año 322 antes de Cristo una comitiva partió desde Babilonia rumbo a Macedonia para enterrar a Alejandro en su país natal llevaba el cuerpo embalsalmado con miel y especias dentro de un ataúd de oro en un carro fúnebre que las fuentes describen como un enternecedor despliegue kitsch de baldaquines cortinas púrpuras borlas esculturas doradas bordados y coronas Ptolomeo se había hecho amigo del oficial que estaba al mando del cortejo con ayuda de este cómplice logró que la ruta se desviase hacia Damasco salió a su encuentro con un gran ejército y secuestro el fénetro el comandante Pérdicas Pérdicas que ya tenía lista la tumba real en Macedonia rechinó de rechinó de dientes al enterarse el rapto y lanzó un ataque contra Egipto pero acabó ejecutado por sus propios hombres después de una campaña desastrosa Ptolomeo ganó la partida trasladó el cadáver a Alejandría y lo expuso en un mausoleo abierto al público que como la tumba de Lenin en la Plaza Roja de Moscú se convirtió en una gran atracción y foco de turismo necrófilo allí lo vio todavía el primer emperador romano Augusto que depositó una guirnarla sobre la tapa de cristal del sarcófago y pidió tocar el cuerpo según las malas lenguas al darle un beso se rompió accidentalmente la nariz besar a una momia encierra ciertos riesgos el sarcófago fue destruido en alguna de las grandes revueltas populares que sacudieron a Alejandría y a pesar de los rumores los arqueólogos no consiguen encontrar el rastro de la tumba aquí hay quien piensa que el cadáver pudo tener un final digno del cosmopolita Alejandro troceado y convertido en miles de amuletos diseminados por el ancho mundo que una vez conquistó cuentan que cuando Augusto homenajeó a Alejandro en su mausoleo le preguntó si también quería ver el sepulcro de los petolomeos he venido a ver a un rey no a muertos contestó esas palabras condensan el drama de los diálogos los sucedores sucesores de Alejandro todo el mundo los consideraba una banda de mediocres suplentes un gris apéndice de la leyenda les faltaba la legitimidad del carisma y sólo al entroncar con un muerto podían infundir auténticos respetos por eso se disfrazaban de Alejandro de todas las maneras posibles deseando que los confundieran con él como esos concienzudos imitadores de Elvis de nuestros días dentro de este juego de parecidos y analogías el rey Ptolomeo quiso a Aristóteles para maestro de sus hijos como lo fue de Alejandro pero el filósofo había muerto en el año 322 antes de Cristo sólo unos meses después de su famoso alumno un tanto decepcionado por tener que rebajar el listón Ptolomeo envió a sus mensajeros a la escuela de Aristóteles en Atenas el liceo para ofrecer trabajo en Alejandría generosamente pagado a los sabios más brillantes del momento dos de ellos aceptaron la oferta uno educaría a los príncipes y el otro organizaría la gran biblioteca el nuevo encargado de la adquisición y el orden de los libros se llamaba Demetrio de Falero él inventó el oficio hasta entonces inexistente de bibliotecario sus años jóvenes le habían preparado para las tareas intelectuales y para el mando fue estudiante del liceo y luego durante una década entró en el torbellino de la política en Atenas había conocido la primera biblioteca organizada aplicando un sistema racional la colección del mismísimo Aristóteles apodado el lector Aristóteles en más de 200 tratados buscó la estructura del mundo y la parceló física biología astronomía lógica ética estética retórica política metafísica allí entre los anaqueles de su maestro y el sosiego de sus clasificaciones Demetrio debió de comprender que poseer libros es un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del universo hasta formar un conjunto dotado de sentido una arquitectura armoniosa frente al caos una estructura escultura de arena la guarida donde protegemos todos aquellos que tenemos olvidar la memoria del mundo un dique contra el tsunami del tiempo Demetrio trasplantó a Egipto el modelo de pensamiento aristotélico que en aquella época estaba en la vanguardia de la ciencia occidental se decía que Aristóteles había enseñado a los alejandrinos a organizar una biblioteca la frase no se puede interpretar de manera literal porque el filósofo nunca viajó al país del Nilo su influjo llegó por caminos indirectos a través de su alumno aventajado que desembarcó en la joven ciudad huyendo de los sobresaltos de la política sin embargo a pesar de sus buenas intenciones Demetrio sucumbió a las intrigas de la corte de Ptolomeo conspiró cayó en desgracia y fue arrestado pero su paso por Alejandría dejó huellas dudaderas gracias a él un fantasma protector se instaló en la biblioteca el de Aristóteles el apasionado de los libros cada cierto tiempo cada cierto tiempo Demetrio debía enviar a Ptolomeo un informe sobre el progreso de su tarea que empezaba así al gran rey de parte de Demetrio obedeciendo su orden de añadir a la colección de la biblioteca para completarla los libros que todavía faltan y de restaurar adecuadamente aquellos que fueron maltratados por los azares de la fortuna he puesto gran cuidado en mi tarea y ahora le hago rendición de cuentas y no era una tarea sencilla apenas se ponía se podían conseguir libros griegos sin recorrer largas distancias en los templos palacios y mansiones del país abundaban los rollos pero en egipcio y Ptolomeo no se rebajaría a aprender el idioma de los súbditos sólo Cleopatra la última la última de la estirpe y según los testimonios asombrosa políglota llegó a hablar y leer la lengua faraónica Demetrio envió agentes con la bolsa repleta y armas al cinto rumbo a Anatolia las islas del mar Egeo y Grecia a la caza de obras en griego por aquella misma época como ya he contado los oficiales de aduanas recibieron instrucciones de registrar todos los barcos que andaban en el puerto de Alejandría y requisar cualquier texto que encontrasen a bordo los rollos recién comprados o confiscados iban a parar a unos almacenes donde los ayudantes de Demetrio los identificaban y hacían inventario aquellos libros eran cilindros de papiros sin portada ni lomo y sin esas contracubiertas y fajas rojas que nos recuerdan lo aclamada vibrante y magistral que es la obra en cuestión era difícil reconocer el contenido a primera vista y cuando alguien poseía más de una docena de libros y pretendía consultarlos a menudo era un verdadero encordio para una biblioteca este problema planteaba un gran desafío que se resolvía de manera imperfecta antes de apilar los libros en los anaqueles colocaban en el extremo de cada rollo un pequeño letrero muy propenso a caerse con la indicación del autor la obra y la procedencia del ejemplar cuentan que en una visita del rey a la biblioteca Demetrio propuso incorporar la colección de libros de la ley judía en una versión cuidada ¿qué te impide hacerlo? preguntó el rey que le había dado carta blanca se necesita una traducción porque están escritos en hebreo pocos se entendían ya el hebreo incluso en Jerusalén donde la mayoría de la población hablaba arameo la lengua en la que siglos después predicaría Jesús los judíos de Alejandría una comunidad poderosa que ocupaba en un barrio entero de la ciudad empezaron entonces a traducir sus escrituras sagradas al griego pero de forma lenta y fragmentaria porque los fieles más ortodoxos se oponían a las innovaciones era un debate candente en las sinagogas de la época como fue para los católicos el fin de las misas en latín por tanto si el encargo de la biblioteca quería una versión completa y cuidada de la Torá tendría que encargarla según la tradición Demetrio pidió permiso para escribir a Eleazar sumo sacerdote de Jerusalén en nombre de Ptolomeo le pidió que enviase a Alejandría eruditos expertos en la ley capaces de traducirla Eleazar respondió con alegría a la carta y a los regalos que la acompañaban tras un mes de viaje a través de las arenas abrasadoras del Sinaí llegaron a Egipto 72 sabios hebreos 6 por cada tribu la flor y nata de la doctrina rabínica y fueron alojados en una mansión de la isla de Faro junto a la playa inmersa en una paz profunda Demetrio los visitaba a menudo con su personal para comprobar el avance del trabajo en este retiro tranquilo se dice que acabaron la traducción del Pentateuco en 60 en 72 días y después volvieron a su ciudad en recuerdo de esta historia la biblia griega se conoce como biblia de los 70 quien cuenta estos acontecimientos un tal aristeas asegura haber asistido en persona hoy sabemos que el documento es una falsificación pero hay datos reales agazapados entre el ramaje de esta fábula el mundo estaba cambiando y Alejandría era su espejo la lengua griega se estaba convirtiendo en la nueva lengua franca no era claro el idioma de Eurípides y Platón sino una versión asequible que llamaban Coiné algo parecido a ese inglés renqueante con el que nos entendemos en los hoteles y aeropuertos en vacaciones los reyes macedonios habían decidido imponer el griego en todo el imperio como símbolo de dominio político y supremacía cultural dejando al prójimo el esfuerzo de aprenderlo si querían hacerse atender no obstante algo de la universalidad de Alejandro y Aristóteles había calado en su orgullo en su orgullosa mollera chauvinista sabían que necesitaban comprender a sus nuevos súbditos para poder gobernarlos desde esa óptica se explicaban los esfuerzos económicos e intelectuales por traducir sus libros y especialmente sus textos religiosos que son mapas de las almas la biblioteca de Alejandría no nació solo para ofrecer un refugio al pasado y su herencia era también la avanzadilla de una sociedad que podríamos considerar globalizada como la nuestra esa primitiva globalización se llamó helenismo costumbres creencias y formas de vida comunes arraigaron los territorios conquistados por Alejandro desde Anatolia hasta el Punyat la arquitectura griega era imitada en lugares tan remotos como Libia o la isla de Java el idioma griego servía para comunicarse a asiáticos y africanos Plutarco asegura que en Babilonia leían a Homero y que los niños de Persia de Susa y de Geedrosia región repartida entre Pakistán Afganistán e Irán cantaban las tragedias de Soflo Focles y Eurípides por los caminos del comercio la educación y el mestizaje una gran parte del mundo empezó a experimentar una llamativa asimilación cultural el paisaje desde Europa a la India estaba salpicado de ciudades con rasgos reconocibles calles amplias que se cruzaban en ángulo recto según el trazado hipodámico ágoras teatros gimnasios inscripciones en griego y templos con frontones decorados eran los signos distintivos de aquel imperialismo como hoy lo son la Coca-Cola los McDonald's los anuncios luminosos los centros comerciales el cine de Hollywood y los productos de Apple que uniformizan el mundo igual que en nuestra época había fuertes corrientes de descontento en los pueblos conquistados muchos súbditos se resistían a que los colonizaran los invasores pero también había cascarrabias griegos que recordaban tiempos de aristocracia independencia y no se adaptaban a la nueva sociedad cosmopolita a la pureza perdida del pasado de repente surgían extranjeros piojosos en todos los rincones en un mundo de horizontes ampliados la inmigración crecía mientras los salarios del trabajo libre se resentían por la competencia de los esclavos orientales aumentó el miedo al otro al diferente un gramático llamado apión rezongaba porque los judíos ocupaban el mejor barrio de Alejandría junto al palacio real y Hecateo un griego que visitó Egipto en época de Ptolomeo deploraba la xenofobia judía también hubo fricciones a veces sangrientas entre comunidades el historiador Diodoro relata que una multitud furiosa de Egiptos linchó a un extranjero por matar a un gato animal sagrado para los egipcios los cambios provocaban ansiedad muchos griegos que durante siglos habían vivido en pequeñas ciudades administradas por sus propios ciudadanos de pronto se vieron incorporados a extensos reinos empezó a cundir el desarraigo la sensación de estar desplazados de vivir perdidos en un universo demasiado grande gobernados por poderes lejanos inaccesibles se desarrolló el individualismo se agudizó la sensación de soledad la civilización helenística angustiada frívola teatral convulsa aturdida por las rápidas transformaciones albergaba impulsos contradictorios parafraseando a Dickens era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos florecieron al mismo tiempo el escepticismo y la superstición la curiosidad y los prejuicios la tolerancia y la intolerancia algunas personas empezaron a considerarse ciudadanas del mundo mientras que en otras se exacerbaba el nacionalismo las ideas reverberaban y viajaban más allá de las fronteras mezclándose con facilidad triunfaba el eclecticismo el pensamiento estoico que se impuso durante todo el helenismo y la época imperial romana enseñaba a evitar el sufrimiento a través de la serenidad la ausencia de deseos y el fortalecimiento interior los budistas orientales se podían sentir identificados con ese programa de autoayuda pues sí el fracaso de los ideales del pasado desató entre los griegos una intensa nostalgia de otros tiempos y a la vez la diversión de rodear los viejos relatos heroicos si Alejandro había conquistado el mundo aferrado a su ejemplar de la Iliada poco tiempo después un poeta anónimo puso en solfa aquellas leyendas en una epopeya cómica la baltraco miomaquia que narraba la batalla entre las tropas de hincha mejillas rey de las ranas y roba amigas príncipe de los ratones la fe en los dioses y en los mitos se extinguía dejando atrás una estela mixta de irreverencias desconcierto y añoranza décadas más tarde Apolonio de Rodas nostálgico bibliotecario de Alejandría homenajeó la épica antigua en sus poemas sobre las aventuras de Jasón y los argonautas los cinéfilos de hoy descubrirán la misma tensión en el western crepuscular sin perdón de Clint Eastwood frente a la sonrisa iconoclasta e irónica de Tarantino dinamitando el género de Django desencadenado el chiste y la melancolía convivían en una amalgaba que resultaba muy reconocible en nuestros días Ptolomeo había cumplido sus propósitos hasta que Roma la desbancó Alejandría fue el centro de esa civilización que traspasaba fronteras era además la capital del poder económico el flamante faro una de las maravillas del mundo desempeñaba la misma función simbólica que las torres gemelas de World Trade Center de Nueva York al sur de Alejandría enormes graneros oscuros quebraban la línea del horizonte allí se almacenaban las cosechas de la rica llanura del aluvión bañadas por el Nilo millares de sacos eran transportados a los muelles a través de una red de canales los barcos egipcios zarpaban llenos a rebosar rumbo a las principales ciudades portuarias de la época donde esperaban con ansiedad sus cargamentos para conjurar el fantasma del hambre los grandes centros urbanos de la antigüedad habían crecido más allá de las posibilidades de las zonas rurales circundantes Alejandría garantizaba el pan que era sinónimo de estabilidad y condición indispensable del poder si los egipcios decidían subir los precios o reducir el suministro un país entero podía hundirse en la violencia y los motines aunque sea una ciudad joven y poderosa la nostalgia se agazapa en los mismos cimientos de Alejandría el rey añora tiempos pasados que no ha reconocido pero lo obsesionan la época dorada de Atenas los días efervescentes de Pericles los filósofos los grandes historiadores el teatro los sofistas los discursos la concentración de individuos extraordinarios en una pequeña capital orgullosa que se proclamó la escuela de Grecia durante siglos los macedonios en su país casi bárbaro al norte de Grecia oían hablar del esplendor de Atenas y esas noticias y rumores les fascinaban invitaron al viejo Eurípides a pasar sus últimos años con ellos y también consiguieron atraer a Aristóteles a la corte esos invitados ilustres eran su esperanza intentaban imitar los refinamientos de Atenas querían sentirse cultos y perder la fama humillante de ser menos griegos que los demás su mirada fronteriza periférica admirativa agradaba agrandaba el mito en este punto recuerdo el jardín de los Finchi Contini en la novela de Giorgio Bassini la he leído y releído muchas veces y creo que es uno de mis libros favoritos la gran mansión de los judíos ricos de Ferrera con su jardín su pista de tenis y sus altos muros que la rodean representa ese lugar donde quieres ser admitido pero cuando te invitan te sientes un advenedizo inseguro no pertenecerá a ese mundo por muy enamorado de él que estés te dejarán entrar durante un solo verano encantado disfrutar de largos partidos de tenis explorar el jardín caer en la red del deseo pero las puertas volverán a cerrarse y ese espacio quedará unido para siempre a tu melancolía casi todos nosotros en algún momento de la vida hemos espiado desde fuera un jardín de los Finchi Contini para Ptolomeo era Atenas con la memoria herida por la ciudad inalcanzable fundó el museo de Alejandría para un griego un museo era un recinto sagrado en honor de las musas las hijas de la memoria las diosas de la inspiración la academia de Platón y más tarde el liceo de Aristóteles tenía su sede en bosquecillos consagrados a las musas porque el ejercicio del pensamiento y la educación podían entenderse como actos metafóricos y luminosos de culto a las nueve diosas el museo de Ptolomeo llegó más lejos fue una de las instituciones más ambiciosas del helenismo una primitiva versión de nuestros centros de investigación universidades y laboratorios de ideas se invitaba al museo a los mejores escritores poetas científicos y filósofos de la época los elegidos mantenían el puesto de por vida liberados de cualquier preocupación material de forma que pudieran dedicar todas sus energías a pensar y crear Ptolomeo les asignaba un salario vivienda gratuita y un puesto en un lujoso comedor colectivo además los eximía de pagar impuestos quizás el mejor regalo en tiempos de voracidad de las arcas reales durante siglos el museo reunió como deseaba Ptolomeo una rutilante constelación de nombres el matemático Euclides que formuló los teoremas de la geometría Estratón el mejor físico de la época el astrónomo Aristarco Heratóstenes que calculó el perímetro de la tierra con pasmosa exactitud Herófilo pionero de la anatomía Arquímedes inventor de la hidrostática Dionisio de Tracia que escribió el primer tratado de gramática los poetas Calímaco y Apolonio de Roda en Alejandría nacieron teorías revolucionarias como el modelo heliocéntrico del sistema solar que rescatado en el siglo XVI provocaría el giro copernicano y la condensa de Galileo se rompió el tabú de las disecciones de cadáveres y también según las malas lenguas de presos vivos de las cárceles que permitieron avanzar a la medicina se desarrollaron nuevas ramas del saber como la trigonometría la gramática la conservación de manuscritos allí el estudio filológico de los textos desplegó las alas se hicieron grandes descubrimientos como el tornillo sin fin que todavía se utiliza para el bombeo y 17 siglos antes del caballo de fuerza de Watt Herón de Alejandría describió una máquina de vapor aunque solo la utilizó para propulsar el movimiento de muñecos mecánicos y otros juguetes su obra sobre los autómatas es considerada un temprano no precedente de la robótica la biblioteca ocupaba un lugar esencial en aquella pequeña ciudad de sabios pocas veces en la historia se ha hecho un esfuerzo parecido consciente y deliberado por reunir en un único lugar a las mentes más brillantes de la época y nunca antes los mejores pensadores habían tenido acceso a tantos libros a la memoria del saber anterior a los susurros del pasado con los que aprender el oficio de pensar el museo y la biblioteca formaban parte del recinto del palacio protegidos por los muros de la fortaleza la vida de aquellos primeros investigaciones profesionales discurrían en el aislamiento del espacio fortificado su rutina consistía en celebrar conferencias clases y discusiones públicas pero por encima de todo dominaba la silenciosa investigación el director de la biblioteca era además el maestro de los hijos del rey al caer el sol cenaban todos juntos en una sala donde a veces el propio Ptolomeo se unía al banquete para escuchar sus conversaciones sus duelos de ingenio sus hallazgos y sus vanidades quizá pensaba que había conseguido crear su propia Atena su jardín amurallado gracias a un autor satírico de la época conocemos las costumbres de los miembros del museo tranquilos estudiosos aliviaban aliviados de toda preocupación protegidos de la intemperie de sus tiempos en la populosa tierra de Egipto dice el poeta y humorista engordan muchos eruditos que garapatean libros y se dan picotazos en las jaulas de las musas otro poema hacía regresar a un escritor del mundo de los muertos para aconsejar a los habitantes del museo que no sintiesen tanto resentimiento unos hacia otros en efecto los picotazos eran un asunto corriente entre aquellos sabios de descansada vida retirados al mundanal ruido las fuentes históricas reflejan discordias celos cólera rivalidades y maledicencia entre ellos nada que no suceda en nuestros actuales departamentos universitarios con sus pequeñas interminables contiendas en nuestros días se ha desatado una enfurecida competición por levantar el rascacielos más alto del mundo Alejandría en su momento entró en la lucha el faro de la ciudad fue durante muchos siglos una de las construcciones más alta del mundo era el emblema de la vanidad real ese edificio icónico como la ópera de Signe o el museo Guggenheim de Bilbao que es el sueño erótico de los gobernantes y se convirtió además en el símbolo de una época dorada de la ciencia al principio faro era un lugar así se llamaba la isla del delta del Nilo con la que soñó Alejandro y donde decidió fundar la ciudad en el mar báltico otra pequeña isla se llama faro allí rodó Inmar Bermar su película como en un espejo entre muchas otras y allí se retiró para vivir como un ermitaño abismado pero nosotros ya no nos acordábamos del topónimo original el edificio es apropiado del nombre geográfico por herencia del griego la palabra pervive aún en las lenguas actuales antes de empezar la construcción Ptolomeo encargó a un ingeniero griego unir la isla de faro a los muelles a través de un dique de más de un kilómetro de largo que dividió el puente en dos dárselas separadas para los barcos mercantes y los militares en el centro del enjambre de barcos se alzó la gran torre blanca los árabes que todavía la vieron en pie en época medieval describen una estructura de tres cuerpos cuadrado tonogonal y cilíndrico comunicados por rampas en la cima a una altura de unos 120 metros había un espejo que reflejaba el sol de día y el resplandor de una hoguera por la noche en el silencio nocturno los esclavos subían por las rampas con cargas de combustible que mantenían vivo el fuego la leyenda envuelve al espejo del faro en aquel tiempo las lentes eran alta tecnología objetos fascinantes capaces de transformar la mirada y el mundo entre los científicos del museo que intentaban abrir todos los caminos del conocimiento también hubo expertos en ópticas bajo sus órdenes se labraría el gran espejo aunque no se puede saber con certeza lo que consiguieron muchos siglos después los relatos de los viajeros árabes hablan de lentes que permitían vigilar desde el faro a gran distancia los barcos que navegaban hacia Alejandría se contaba que desde lo más alto del faro se podía ver la ciudad de Constantinopla reflejada en la lupa de espejo a partir de esos confusos recuerdos ciertos en parte en parte exagerados podríamos encontrar tal vez en el faro al antepasado del telescopio un gran ojo capaz de adentrarse en la lejanía del mar y las estrellas fue la última y la más moderna de las siete maravillas de la antigüedad simbolizaba lo que Alejandría quería ser la ciudad faro el centro del eje de coordenadas la capital de un mundo ampliado la señal luminosa que guiaba y dirigía el rumbo de todas las navegaciones y aunque lo destruyeron las sacudidas de sucesivos terremotos desde el siglo V al XIV podemos intuir su huella en todos los faros posteriores que han seguido su modelo arquitectónico la biblioteca que también era en cierto sentido un faro es sin embargo un lugar que ningún autor antiguo nos ayuda a imaginar en todos los textos permanecen impresos los detalles sobre el espacio la distribución de salas y patios la atmósfera y los rincones como reflejados en un espejo a oscuras leer es un ritual que implica gestos posturas objetos espacios materiales movimientos modulaciones de luz para imaginar como leía nuestros antepasados necesitamos conocer en cada época esa red de circunstancias que rodean el íntimo ceremonial de entrar en un libro el manejo de un rollo no se parece al de un libro de páginas al abrir un rollo los ojos encontraban una hilera de columnas de texto una detrás de otra de izquierda a derecha en la cara interior del papiro a medida que avanzaba el lector iba desenroscándolo con la mano derecha para acceder al texto de nuevo mientras con la mano izquierda enrollaba las columnas ya leídas un movimiento pausado rítmico interiorizado un baile lento al terminar de leerse el libro quedaba enrollado al revés desde el final hasta el principio y la cortesía exigía rebominarlo como las cintas casete para el próximo lector la cerámica las esculturas y los relieves representan a hombres y mujeres atrapados por la lectura reproduciendo esos gestos están de pie o sentados con el libro en el regazo tienen ocupadas las dos manos no pueden desplegar el rollo con solo una sus posturas actitudes y gestos son distintos de los nuestros y al mismo tiempo los recuerdan la espalda los recuerdan la espalda se comba ligeramente el cuerpo se agazapa sobre las palabras del lector se ausenta de su mundo por un momento y emprende un viaje transportado por el movimiento lateral de sus pupilas la biblioteca de Alejandría acogió muchos de aquellos viajeros inmóviles pero no sabemos con certeza qué marco y qué lugares ofrecía para la lectura apenas hay descripciones y las que tenemos son extrañamente vagas solo podemos conjeturar lo que ocultan esos silencios la información más decisiva procede de un autor nacido en la actual Turquía Estrabón que llegó a Alejandría desde Roma en el año 24 a.C. para trabajar en un gran tratado geográfico en el que quería completar sus investigaciones sobre historia en la crónica de su paso por la ciudad donde conoció el faro el gran dique el puerto las calles en Damero los barrios el lago Mareotis y los canales del Nilo dice que en el museo forma parte del enorme palacio real con el paso de los siglos el palacio se había ido ampliando ya que cada rey le había añadido nuevas dependencias edificios hasta que el conjunto llegó a ocupar según Estrabón un tercio de la ciudad en esa extensa fortaleza prohibida a la que pocos tenían acceso Estrabón contempló un atareado microcosmos después de recorrerlo con mirada atenta redactó una descripción del museo y del mausoleo de Alejandro sin mencionar una sola palabra sobre la biblioteca el museo explica comprende el perípato una galería cubierta y adornada con columnas la excentra una zona semicircular al aire libre con asientos y una gran sala en la cual comen juntos que es jefe del museo antiguamente nombrado por los soberanos y ahora por Augusto eso es todo ¿dónde estaba la biblioteca? tal vez la hemos buscado en vano y aunque la tenemos ante los ojos no la vemos porque no se parece a nuestras expectativas algunos expertos suponen que Estrabón no menciona la biblioteca donde sin duda trabajó porque no era un edificio independiente quizá era un conjunto de nichos abiertos en los muros de la gran galería del museo allí apilados en baldas se encontrarían los rollos al alcance de los investigadores en habitaciones anexas se almacenarían documentos y libros de uso menos frecuente los más valiosos y raros en la hipótesis más verosímil sobre las bibliotecas griegas que no eran salas sino estantes carecían de instalaciones para los lectores que debían trabajar en un pórtico contiguo soleado y protegido de las inclemencias muy semejante al claustro de un monasterio si todo sucedía como imaginamos aquellos lectores del museo de Alejandría escogerían un libro y buscarían un asiento en la etc o se retirarían a sus alojamientos para recostarse o leerían paseando lentamente entre las columnas y ante la mirada ciega de las estatuas y así transitarían por los caminos de la invención y las rutas de la memoria en nuestro tiempo en cambio algunos de los edificios más fascinantes de la arquitectura contemporánea son precisamente bibliotecas espacios abiertos a la experimentación y al juego con la luz pensemos en la admiración en la admirada Stanby Bibliotech de Berlín diseñada por Hannes Charlor y Edgar allí filmó Wim Wenders una escena en el cielo sobre Berlín la cámara se desliza por la enorme sala de lectura abierta asciende por las escaleras y se asoma al impresionante espacio vertical desde las pasarelas superpuestas que flotan como los palcos de un auditorio la gente hormiguea bajo la luz cenital entre los bloques paralelos de estanterías cargando pilas de libros pegados al vientre o permanece sentada con varios gestos de concentración la mano bajo el mentón el puño sosteniendo la mejilla un bolígrafo que gira entre los dedos como una hélice sin que nadie llegue a percibirlo entra en la biblioteca un grupo de ángeles ataviados con esa memorable estética de los años 80 amplios abrigos oscuros jerseys de cuello alto y en el caso de Bruno Gatt el pelo recogido en una pequeña coleta como los humanos no pueden verlos los ángeles se acercan con libertad se sientan a su lado o les colocan una mano en el hombro intrigados se asoman en los libros que están leyendo acarician el papel de un estudiante sopesando el misterio de todas las palabras que salen de ese pequeño objeto junto a unos niños imitan sin comprenderlo el gesto de rozar las líneas con el dedo índice observan a su alrededor con curiosidad y absorbro rostros ensimismados y miradas sumergidas en las palabras quieren entender que sienten los vivos en esos momentos y por qué los libros atrapan su atención con tal intensidad los ángeles poseen el don de escuchar los pensamientos de las personas aunque nadie habla captan a su paso un murmullo constante de palabras susurradas son las sílabas silenciosas de la lectura leer construye una comunicación íntima una soledad sonora que a los ángeles le resulta sorprendente y milagrosa casi sobrenatural dentro de las cabezas de la gente las frases leídas resuenan como un canto a capela como una plegaria al igual que en esta secuencia de la película la biblioteca de Alejandría estaría poblada de rumores y visbiseos a media voz en la antigüedad cuando los ojos reconocían las letras las lenguas las pronunciaban el cuerpo seguía el ritmo del texto y el pie golpeaba en el suelo como un metrónomo la escritura se oía pocos imaginaban que fuera posible leer de otra manera hablemos por un momento de ti que lees estas líneas ahora mismo con el libro abierto entre las manos te dedicas a una actividad misteriosa e inquietante aunque la costumbre te impide asombrarte por lo que haces piénsalo bien estás en silencio se está equivocando esta mujer recorriendo con la vista y leeras de letras que tienen sentido para ti te comunican ideas independientemente del mundo que te rodea ahora mismo te has retirado por así decirlo a una habitación interior donde te hablan personas ausentes es decir fantasmas visibles solo para ti en este caso mi yo espectral y donde el tiempo pasa al compás de tu interés o tu aburrimiento has creado una realidad paralela parecida a la ilusión cinematográfica una realidad que depende solo de ti tú puedes en cualquier momento apartar los ojos de estos dos párrafos y volver a participar en la acción y el movimiento del mundo exterior pero mientras tanto permaneces al margen donde tú has elegido estar hay un aura casi mágica en todo esto no creas que siempre ha sido así desde los primeros siglos de la escritura hasta la edad media la norma era leer en voz alta para uno mismo o para otros y los escritores pronunciaban las frases a medidas que las escribían escuchando así su musicalidad los libros no eran una canción que se cantaba con la mente como ahora sino una melodía que saltaba los labios y sonaba en voz alta el lector se convertía en el intérprete que le prestaba sus cuerdas vocales un texto escrito se extendía como una partitura muy básica y por eso aparecían las palabras una tras de otra en una cadena continua sin separaciones ni signos de puntuación había que pronunciarlas para entenderlas solía haber testigos cuando se leía un libro eran frecuentes las lecturas en público y los relatos que gustaban iban de boca en boca no hay que imaginar los pórticos de las bibliotecas antiguas en silencio sino invadidos por las voces y los ecos de las páginas salvo excepciones los lectores antiguos no tenían la libertad de la que tú disfrutas para leer a tu gusto las líneas o las fantasías escritas en los textos para pararte a pensar o a soñar despierto cuando quieras para elegir y ocultar lo que eliges para interrumpir o abandonar para crear tus propios universos esta libertad individual la tuya es una conquista de pensamiento independiente frente al pensamiento tutelado y se ha logrado paso a paso a lo largo del tiempo quizá por esa razón los primeros en leer como tú en silencio en conversación muda con el escritor llamaron poderosamente la atención en el siglo IV Agustín se quedó tan intrigado al ver leer de esta forma al obispo Ambrosio de Milán que lo anotó en sus confesiones era la primera vez que alguien hacía algo así delante de él es obvio que le pareció algo fuera de lo corriente al leer nos cuenta con extrañeza sus ojos transitan por las páginas y su mente entiende lo que dicen pero su lengua calla Agustín se da cuenta de que ese lector no está a su lado a pesar de su gran proximidad física sino que se ha escapado a otro mundo más libre y fluido elegido por él está viajando sin mover sin revelar a nadie donde encontrarlo ese espectáculo le resultaba desconcertante y le fascinaba eres un tipo muy especial de lector y desciendes de una genealogía de innovadores yo no soy tan especial este diálogo silencioso entre tú y yo libre y secreto es una asombrosa invención al morir Ptolomeo dejó resueltas las incertidumbres profesionales para más de 10 generaciones de sus herederos la dinastía que él había iniciado duraría casi 300 años hasta que los romanos anexionaron Egipto a su imperio todos los reyes de la familia llegó a haber 14 se llamaban Ptolomeo y los autores antiguos no siempre se esfuerzan en diferenciar uno del otro o quizá pierden la cuenta leyendo las fuentes se tiene el espejismo de un solo soberano vampírico que vive durante tres siglos mientras a su alrededor el mundo helenístico hedonista nostálgico y sojuzgado se tambaleaba y cambia de manos la época dorada de las bibliotecas y el museo coincide con el reinado de los cuatro primeros Ptolomeos en los oasis entre batallas y conspiraciones de corte todos ellos disfrutarían de la compañía un tanto excéntrica de su particular colección de sabios tenían aficiones intelectuales Ptolomeo primero quiso ser historiador de la gran aventura que había vivido y escribió una crónica de las conquistas de Alejandro Ptolomeo segundo se interesó por la zoología Ptolomeo tercero por la literatura y Ptolomeo cuarto era dramaturgo en su tiempo libre después el entusiasmo fue decayendo poco a poco y la espléndida Alejandría empezó a agretarse ligeramente de Ptolomeo decimos se decía que sufrió apuros económicos y para pagar el salario a sus soldados ordenó sustituir el sarcófago de oro de Alejandro por un ataúd más barato de alabastro o cristal de roca fundió el metal para acuñar monedas y salió del aprieto pero los alejandrinos nunca le perdonaron el sacrilegio por ese puñado de dracmas acabó algún tiempo después asesinado en el exilio los buenos tiempos sin embargo duraron décadas y los libros siguieron llegando en cascada a Alejandría de hecho Ptolomeo tercero fundó una segunda biblioteca fuera del distrito del palacio en el santuario del dios Serapis la gran biblioteca quedó reservada a los estudiosos mientras que la biblioteca filial se puso a disposición de todos como dijo un profesor de retórica que la conoció poco antes de su destrucción los libros de Serapeu ponían a toda la ciudad en condiciones de filosofar quizá fue la primera biblioteca pública realmente abierta a ricos y pobres élites y desfavorecidos libres y esclavos la filial se alimentaba de copias de la biblioteca principal al museo llegaban miles de rollos de todas las procedencias que los sabios estudiando bancotejaban y corregían preparando a partir de ellos ejemplares definidos y cuidadosísimos los duplicados de estas ediciones óptimas iban a nutrir los fondos de la biblioteca hija el templo de Serapis el Serapeu era una pequeña acrópolis encaramada a un estrecho promontorio con vistas sobre la ciudad y el mar se llegaba a la cumbre sin aliento después de subir una escalera monumental una larga galería cubierta rodeaba el recinto y a lo largo de este corredor en hornacinas o pequeñas habitaciones abiertas al público aguardaban los libros la biblioteca hija como probablemente la madre no tuvo un edificio propio era la inquilina del pórtigo un escritor bizantino afirmaba que la biblioteca de Serapo llegó a reunir 42.800 rollos nos encantaría conocer las cifras reales de libros que albergaban las dos bibliotecas es una cuestión apasionante para historiadores e investigadores cuántos serían por aquel entonces todos los libros del mundo es difícil creer a los autores antiguos porque las cifras varían escandalosamente de unos a otros igual que los cálculos de las manifestaciones en nuestra época cuando hacen las cuentas el gobierno y después contraatacan los organizadores repasemos rápidamente los números precisos de desacuerdo sobre la gran biblioteca Epifanio menciona la cifra sorprendentemente exacta de 54.800 rollos aristeas 200.000 y cheches 490.000 Aulo Geli y Amiano Marcelino 700.000 algo sabemos con certeza la unidad de medida de los cálculos bibliotecarios era el rollo es un sistema de cómputo ambiguo habría muchos títulos repetidos y además la mayoría de las obras no cabían en un único rollo de forma que abarcarían varios por otro lado la cantidad de rollos serían cambiante aumentaría con las adquisiciones y disminuiría a causas de incendios accidentes y pérdidas las bibliotecas antiguas cuando aún no se habían desarrollado métodos de inventario y no se contaban con ayuda tecnológica no podían saber con exactitud y tal vez no se les preocupaba demasiado cuántos títulos distintos poseían en cada momento las cifras que han llegado hasta nosotros son creo sólo proyecciones de la fascinación por la biblioteca de Alejandría nacida como un sueño el deseo de albergar todos los saberes conocidos terminó adquiriendo proporciones de leyenda una historia de fuego y pasadizos viví una de las etapas más extrañas de mi vida en una ciudad habitada por millones de libros una ciudad que quizás por inspiración de esa peculiar comunidad de papel he decidido existir en un pasado inventado ha decidido existir en un pasado inventado recuerdo mi primera mañana en Oxford con todas las credenciales en orden orgullosa de mi beca de investigación pretendía entrar directamente en la biblioteca Podleania que dedica unas horas al placer de las primeras exploración sin embargo me interceptaron en el vestíbulo donde un empleado de la biblioteca después de escuchar mis explicaciones me hizo pasar a un despacho apartado como si mi comportamiento fuese tan sospechoso y mis pretensiones tan turbias que conviniese tratarlos a puerta cerrada sin contaminar la inocencia hacía de los turistas y los estudiosos sentado al otro lado de un escritorio había un hombre calvo que me interrogó sin establecer contacto visual conmigo contesté a sus preguntas justifiqué mi presencia y enseñé todos los documentos que me pidió con cortesía un tanto intimidatoria hubo un largo silencio mientras él iba introduciendo información sobre mí en sus vastas bases de datos y después con los dedos todavía sobre el teclado en una sorprendente pirueta en el tiempo se instaló en el pasado medieval al anunciarme pomposamente que había llegado el momento del juramento me tendía una pequeña baraja de tarjetas plastificadas que recogían cada una en un idioma distinto las palabras que debía pronunciar lo hice juré que obedecería a las normas que no robaría ni dañaría ni desfiguraría ningún libro que no prendería fuego a la biblioteca ni ayudaría a provocar un incendio para contemplar con placer diabólico como las llamas rugientes engullían sus tesoros hasta reducirlos a cenizas todos los preliminares parecían gobernados por la lógica distorsionada de los territorios fronterizos igual que en los vuelos a los Estados Unidos cuando te entregan esos surrealistas formularios de inmigración en los que preguntan si pretendes atentar contra la vida del presidente de todas formas mi juramento no bastó tuvo que someterme a los detectores dejar que inspeccionasen el contenido de mis bolsas y entregar mi mochila en consigna antes de entrar por fin el torniquete metálico de la entrada mientras me sometían al resto de controles me acordé de aquellas bibliotecas de la edad media en las que se encadenaban los libros a las estanterías o a los escritorios para evitar robos pensé en las fantásticas maldiciones lanzadas a lo largo de la historia contra los ladrones de libros textos oscuramente imaginativos que me atraen de forma inexplicable quizá porque idear una buena maldición no está al alcance de cualquiera una antología todavía por escribir debería empezar por las amenazadoras palabras inscritas en la biblioteca del monasterio de San Pedro de las Puellas de Barcelona que encuentro citadas en una historia de la lectura de Alberto Manguel para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve que se le mude en sierpe la mano y los desgarre que quede paralizado y condenados todos sus miembros que desfallezca de dolor suplicando a gritos misericordia y que nada alivie su sufrimiento hasta que perezca que los gusanos de los libros le roan las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa y que cuando finalmente descienda al castigo eterno que las llamas del infierno lo consuman para siempre aquel primer día me asignaron una tarjeta que como supe más tarde era de nivel lumpen en la escala uxoniense me daba derecho a entrar a las bibliotecas y college pero solo por determinadas zonas sin el horario autorizado a consultar libros y revistas aunque no a pedirlos prestados a contemplar sin osar tomar parte en ellas los extravagantes liturgias de la vida académica pronto averigüé que levis carol estudió y dio clases durante 26 años en osfor entonces comprendí un gigantesco malentendido alicia en el país de las maravillas es puro realismo literario de hecho describe a la perfección mis experiencias durante aquellas primeras semanas los lugares tentadores que podía entrever por el hueco de la cerradura donde había necesitado una pócima mágica para cumplir los requisitos de acceso mi cabeza chocando contra los techos habitaciones tan asfixiantes que sentía deseos de sacar los brazos por las ventanas y asomar el pie por la chimenea túneles letreros meriendas de locos conversaciones de una lógica escorridiza y personajes anacrónicos absortos en ceremoniales imprevisibles también descubrí que en osfor las relaciones de amistad de colaboración doctoral o plagio de servidumbre feudal sexuales y otras variantes son estacionales y sus ritmos se acompasan al calendario del curso yo había cometido el error de llegar a mitad de trimestre cuando los estudiantes ya habían finalizado la fase de tanteo y tenían resueltas sus necesidades esenciales la residencia calvinista donde estaba alojada tampoco contribuía a mi integración sus normas de comportamiento eran tan inhóspitas como la ciudad misma y los horarios de regreso conventuales recuerdo la tristeza de la cocina colectiva a las 7 de la tarde con sus 8 frigoríficos alineados en uno de ellos había un espacio etiquetado con los números de mi habitación como la asignatura del lomo de un libro y hasta los huecos de la huevera estaban equitativamente repartidos de dos en dos todo dispuesto para que cada uno permaneciera en su recinto numerado sin invadir el territorio ni los comestibles ajenos bajaba a cenar hacías tu pequeña aportación a la bolsa de basura común y volvías a la estrecha habitación enmoquetada que te correspondía tenía tanta necesidad de hablar que empecé a mendigar palabras lanté mis primeras abordajes lingüísticos en la biblioteca Sacle que era mi cuartel general había observado que el portero tenía una cara jovial y enrojecida seguramente por el alcohol en la que se podía confiar asalte también atraída por sus ojos escépticos a una de las vigilantes del museo a Moleán les pregunté por los secretos de la ciudad por los entresijos desconocidos de las bibliotecas por la explicación de los misterios que abundaban alrededor y de los que ellos eran centinelas así escuché historias fascinantes pedí explicaciones sobre el sorprendente ritual que seguía para solicitar libros los bibliotecarios tomaban nota de tu petición y te citaban uno o dos días después en una sala de lectura específica a una hora precisa para entregarte el material si se acercaba el fin de semana el plazo podía alargarse a tres o incluso cuatro días ¿dónde están los libros? pregunté y entonces me hablaron de las dos ciudades superpuestas cada día me respondieron los bibliotecaros de la voz leyana reciben mil nuevas publicaciones deben hacer sitio porque la mañana siguiente llegarán y misericordia otras mil cada año la colección aumenta en unos cien mil libros y doscientas mil revistas es decir más de tres kilómetros anuales de estanterías y los estatutos no permiten eliminar ni una página de papel a principios del siglo XX los edificios del circuito bibliotecario quedaron desbordados por el alud del libro en aquella época dijeron que empezaron a construir almacenes subterráneos una red de túneles provistos con cintas transportadoras por debajo de la ciudad en tiempos de la guerra fría cuando se se pusieron de moda los refugios nucleares aquel laberinto de su suelo alcanzó su esplendor mítico pero la avalancha de papel desbordó los sótanos y amenazó con su presión el alcantarillado de la ciudad entonces empezaron a mandar libros a otros lugares fuera de la ciudad a una mina abandonada y a naves industriales de las inmediaciones hay bibliotecarios que se encargan del transporte añadieron aunque también aunque tienen más bien el aspecto de operadores de grúa con trajes fluorescentes gracias gracias a estas conversaciones las primeras corrientes de simpatía que percibí empecé a reconciliarme con Osford cuando paseaba sola creía escuchar el eco de las cintas transportadoras que movían los libros bajo mis pasos haciéndome compañía los imaginaba ya en los túneles húmedos y secretos como las criaturas de Fraggle Rock de mi infancia como los personajes de la película Underground me relajé bajé la guardia acepté que en Osford las extravagancias tenían razones objetivas me sentí más cómoda incluso libre en mi posición marginal de torpe forastera y con paciencia conseguí encontrar a otros memorables inadaptados en la bruma de cada mañana cuando me aventuraba a las calles borrochosas sentí que la ciudad eterna gravitaba sobre un mar de libros igual que una alfombra mágica en pleno vuelo una mañana de lluvia monótona y sombras de agua en las paredes mi amiga la vigilante me explicó que el museo Azmoleán donde ella trabajaba y yo acudí a verla había sido el primer museo público en el sentido moderno me gustó saberlo siempre me emociona estar en los lugares donde algo comienza en los territorios de las primeras cosas fue un pequeño vuelco histórico casi imperceptible en su momento en 1677 Elías Azmole regaló su gabinete de curiosidades monedas antiguas grabados muestras geológicas curiosas animales exóticos disecados a la ciudad de Oxford ya no sería una colección privada un lujo familiar que le darían sus hijos y sus nietos como símbolo de su privilegiada posición social sino que pertenecería a un estudiante y a todas las personas curiosas que quisieran visitarlo en aquella época las innovaciones que en un mundo decididamente conservador no tenían muy buena fama solían disfrazarse siempre de tradición recuperada con el afán de revivir antiguas glorias la colección pública regalada por Azmole una novedad sin nombre ni precedentes se llamó museo era una manera de trazar un eje imaginario entre Alejandría y Oxford ya existía una gran biblioteca necesitaba su museo creyendo restaurar el pasado habían creado algo distinto que triunfaría una aleación de ideas antiguas inquietudes contemporáneas fue este concepto de museo como lugar de exhibición el que terminó por asentarse en Europa y no el modelo alejandrino de comunidad de sabios en 1759 se inauguró el museo británico de Londres y en la Francia de 1793 la asamblea nacional revolucionaria confiscó a la monarquía el palacio del Louvre con toda su obra de arte para convertirlo en un museo fue un nuevo símbolo radical los revolucionarios querían abolir la idea de que el pasado era propiedad de una sola clase social las cosas antiguas no podían seguir siendo solo un capricho de la nobleza la revolución francesa expropió la historia a los aristócratas a finales del siglo XIX acudir a exhibiciones de baratijas antiguas cuadros de viejos maestros manuscritos y primeras ediciones de libros se convirtió en un pasatiempo de moda para los europeos y atravesó el océano hacia los Estados Unidos en 1870 un grupo de empresarios fundó el Metropolitan de Nueva York el MoMA sería el primer museo privado de arte moderno un empresario minero llamado Solomon y sus herederos seguían esa estela que hoy ha gestado un gran negocio turístico comercial e incluso inmobiliario la herencia de Alejandría por una insólita decisión de Elías Asmod ha irradiado hasta formar una poderosa red los museos han sido llamados las catedrales del siglo XXI se esconde aquí una atractiva paradoja que todos podamos amar el pasado es un hecho profundamente revolucionario las bibliotecas más antiguas de las que hay noticias en el próximo oriente Mesopotamia Siria Asia Menor y Persia también lanzaron maldiciones contra los ladrones y destructores de textos aquel que se apropie la tablilla mediante robo o se la lleve por la fuerza o haga que su esclavo la robe que Samán le arranque los ojos que Nabú y Ninsaba lo vuelvan sordo y que Nabú disuelva su vida como el agua a quien rompa esta tablilla o la ponga en agua o la borre hasta que no pueda entenderse que los dioses y diosas del cielo y de la tierra lo castiguen con una maldición que no pueda romperse terrible y sin piedad mientras viva para que su nombre y su simiente queden borrados de la tierra y su carne sea pasto de los perros al leer las espeluznantes amenazas que profieren podemos intuir la importancia que aquellas remotas colecciones tenían para sus propietarios en aquel tiempo no existía todavía el comercio de libros y sólo podías conseguirlos copiándolos tú mismo y para eso necesitabas ser un escriba profesional o arrebatándoselo a otros como motín de guerra y para eso necesitabas derrotar al enemigo en peligrosas batallas inventados hace 5.000 años los libros de los que estamos hablando en realidad los antepasados de los libros y de las tabletas eran tablillas de arcilla en las riberas de los ríos de Mesopotamia no habían juncos de papiro y escaseaban otros materiales como la piedra la madera pero la arcilla era abundante por eso los sumerios empezaron a escribir sobre la tierra que sostenían sus pasos conseguían una superficie para escribir modelando pequeñas masas de arcilla de unos 20 centímetros de longitud con forma rectangular y aplanada parecían a nuestras tabletas de 7 pulgadas y desarrollaron un estilo de escritura a base de hendiduras de punzón en la arcilla blanda el agua borraba las letras escritas sobre el barro pero en cambio el fuego que ha sido vertugo de tantos libros cocía las tablillas de arcilla igual que un horno el alfavero haciéndolas más duraderas la mayoría de las tablillas que los arqueólogos han rescatado se conservan precisamente porque ardieron en las llamas de un incendio los libros ocultan historias increíbles de supervivencia en raras ocasiones los incendios de Mesopotamia y Micenas los vertederos de Egipto la erupción del Vesubio las fuerzas destructivas los ha salvado las primeras bibliotecas del mundo fueron lugares humildes pequeños almacenes con estantes adosados a las paredes y filas de tablillas colocadas de pie en posición vertical una junto a otra sobre las baldas en realidad los especialistas en próximo oriente antiguo prefieren llamar los archivos allí se guardaban facturas albarantes albaranes de entrega recibos inventarios contratos matrimoniales acuerdos de divorcio actas de juicio códigos legales y en un pequeño porcentaje también literatura sobre todo poemas e himnos religiosos en las excavaciones del palacio de Hatusa la capital hitita en la actual Turquía se han encontrado varios especímenes de un de un curioso género literario oraciones para combatir la impotencia sexual en la biblioteca de Hatusa y antes de Nipur al sur de Mesopotamia han aparecido tablillas que contienen catálogos de las colecciones en ellos como todavía no era costumbre dar título a los libros cada obra se identificaba por la primera línea o por un breve resumen del contenido para evitar la dispersión de los textos que eran muy extensos se mencionaba el número de tablillas que los formaban a veces figuraba el nombre del autor y otros datos accesorios la existencia de estos inventarios nos demuestra que allá en el siglo XIII antes de Cristo las bibliotecas empezaban a crecer y los lectores ya no podían abarcarlas con una simple ojeada al estante de las tablillas además revela un gran avance teórico la conciencia de la unidad de la colección como logro y como aspiración un catálogo no es un simple apéndice de la biblioteca es su concepto su nexo y su apogeo las bibliotecas del próximo oriente nunca fueron públicas pertenecían a las elitistas escuelas de escribas que necesitaban textos como modelos para el aprendizaje o eran prerrogativas exclusiva de los reyes el monarca sirio a su barnipal que vivió durante el siglo séptimo antes de cristo fue el mayor coleccionista del libro antes de tolomeo a su urbanipal dice en una tablilla que creó la biblioteca de nínive para su real contemplación y lectura tenía un talento poco corriente la monarquía de aquella época y del que le gustaba jactarse conocía el arte de escribir que entre los reyes mis predecesores ninguno aprendió en su biblioteca los arqueólogos han desesterrado alrededor de 30.000 tablillas de las que solo 5.000 son literarias se ha encontrado la habitual mezcla de documentos de archivo libros sobre augurios religión y magia junto a las obras más famosas de la literatura del próximo oriente la biblioteca del orgulloso rey asurbanipal el precedente más próximo de la gran biblioteca de alejandría no poseyó su universalidad era un conjunto de documentos y textos útiles para las ceremonias y rituales públicos incluso las obras literarias tenían su lugar allí por motivos prácticos porque el rey necesitaba conocer los mitos fundacionales de su pueblo sin excepción todas las bibliotecas del próximo oriente dejaron de existir y se hundieron en el olvido los próximos los escritos de aquellos grandes imperios permanecieron enterrados en las arenas de los desiertos junto a sus ciudades destruidas y los restos descubiertos de su escritura resultaban indescifrables el olvido fue tan completo que cuando los viajeros encontraron inscripciones cuneiformes en las ruinas de las ciudades aqueménidas muchos pensaron que eran simple adornos de las jambas de ventanas y puertas después de siglos de silencio fue la pasión de los investigadores la que desenterró sus vestigios y consiguió descifrar las lenguas olvidadas de sus tablillas en cambio los libros de Atenas Alejandría y Roma nunca han callado del todo a lo largo de los siglos han mantenido una conversación en susurros un diálogo que habla de mitos y leyendas pero también de filosofía ciencias y leyes de alguna forma quizás sin saberlo nosotros formamos parte de esa conversación la biblioteca la biblioteca de Alejandría también tenía antepasados egipcios pero son los que aparecen más borrosos en las fotos de familias durante los siglos faraónicos hubo bibliotecas particulares y bibliotecas en los templos pero nuestras noticias sobre ellas son vagas las fuentes mencionan casas de libros archivos en los que se guardan la documentación administrativa y casas de la vida depósitos de la milenaria tradición donde copiaban interpretaban y protegían los textos sagrados los detalles más precisos sobre una biblioteca egipcia los relata un viajero griego Hecateo de Aptera que en tiempos de Ptolomeo I consiguió una visita guiada por el templo de Amón en Tebas describe como una experiencia exótica su recorrido por el laberinto de Saras patios pasillos y habitaciones de recinto en una galería cubierta dice haber visto la biblioteca sagrada sobre la cual se hallaba escrito lugar de cuidado del alma más allá de la belleza de esta idea la biblioteca como clínica del alma apenas sabemos nada sobre las colecciones de libros egipcios igual que la escritura cuneiforme los siglos jeroglíficos quedaron olvidados durante más de un milenio ¿cómo pudo suceder? ¿por qué se convirtió el largo pasado escrito en una maralla de dibujos incomprensibles? en realidad muy pocos individuos sabían leer y escribir en Egipto sobre sólo los miembros de la casta de los escribas el grupo más poderoso del país después de rey y su familia para llegar a ser escriba hacía falta dominar cientos y con el paso del tiempo miles de signos era un lento aprendizaje que sólo podían permitirse los más ricos en escuelas exclusivas parecidas a nuestro MBA para formar altos ejecutivos entre los escribas formados allí se elegía a los altos funcionarios y sacerdotes del reino que luego intervenían en las luchas sucesorias de los faraones y aprovechaban para imponer sus criterios y conveniencias no me resisto a citar un texto egipcio muy lejano en el tiempo y sin embargo extrañamente familiar en él un maduro señor adinerado de Oajeti lanza una de esas inconfundibles filípicas paternas a su hijo Pepi por hacer el vago en la escuela de escribas que está costando a la familia un ojo de la cara aplícate a los libros he visto al herrero en su trabajo sus dedos son como garras de cocodrilo el barbero está afeitado hasta el final de la tarde y tiene que ir de calle en calle buscando a quien afeitar el cortador de cañas ha de viajar al delta después de hacer más de lo que sus brazos puedan hacer los mosquitos lo han destrozado y las moscas lo han matado mira no hay profesión que esté libre de director excepto la de escriba él es el jefe si conoces la escritura te irá mejor que las profesiones de las que te he hablado únete a gentes distintas no sabemos si pepi se tomó en serio las paragrafadas de su padre y rezongando estudió para abrirse camino en las élites sociales egipcias en ese caso después de unos años duros de ensayar los trazos y de aguantar los mamporros de los profesores conocidos por su mano dura pepi se había ganado el derecho a exhibir los distinguidos utensilios de la escriba pinceles con cerdillas de signo de distinto grosor una paleta con ranura bolsas de pigmentos un caparazón de tortuga para mezclarlos y una tabla de madera noble para colocar encima del papiro y tener un soporte firme porque no era costumbre utilizar mesas para escribir sino apoyarse sentado sobre las piernas cruzadas conocemos en cambio la historia de los últimos escribas egipcios que fueron testigos del naufragio de su civilización a partir del edicto de teudosio primero en el año 380 el cristianismo se convirtió en religión de estado única y obligatoria y fueron prohibidos los cultos paganos en el imperio romano todos los templos de los antiguos dioses se cerraron salvo el templo de isis de la isla de filas al sur de la primera catarata del nilo allí se refugió un grupo de sacerdotes que eran depositarios de los secretos de la sofisticada escritura y a los que habían prohibido transmitir su saber uno de ellos Nesmet Ahon grabó sobre los muros del templo la última inscripción jeroglífica jamás escrita y que acabó con las palabras para siempre eternamente unos años después el emperador justiniano recurrió a la fuerza militar para cerrar el templo donde los sacerdotes de isis resistían haciendo prisioneros a los rebeldes Egipto enterró a sus viejos dioses con los que convivían desde hacía milenios y con dioses sus objetos de culto y el lenguaje mismo es tan solo una generación todo desapareció y han sido necesarios 14 siglos para volver a descubrir la clave de ese lenguaje a principios del siglo XIX comenzó una apasionante carrera por descifrar los jeroglíficos egipcios los mejores orientalistas europeos se enfrentaron al reto de recuperar la lengua perdida vigilándose de reojo unos a otros fueron unas décadas de saltación y suspensa en el mundo científico y también de envidia y sed de glorias el disparo de salida de la competición sonó a 48 kilómetros de Alejandría en julio de 1799 el año anterior Napoleón que soñaba conseguir los pasos de Alejandro había llevado a sus tropas a calcinarse en el desierto de Egipto con la sana intención de molestar a sus enemigos británicos la expedición fue un fiasco pero sirvió para que los europeos se enamorasen de las antiguas antigüedades faraónicas en las cercanías del puerto de Arrasit que los franceses llamaban Rosetta un soldado encontró mientras trabajaba en las obras de construcción de una fortaleza militar una losa con extrañas inscripciones cuando su pala chocó contra el pesado trozo de basalto oscuro hundido en el lodo el soldado mascullaría seguramente una sarta de maldiciones no sabía que estaba a punto de sacar a la luz algo extraordinario ese trozo de piedra sería universalmente conocido tiempo después con el nombre de piedra de Rosetta esta pieza memorable es un fragmento de una antigua estela egipcia donde el rey Ptolomeo V ordenó grabar un decreto sacerdotal traducido a tres tipos de escritura jeroglífica demótica la última fase de la escritura egipcia y griega algo parecido a la publicación de una ley autonómica de nuestros días en las tres lenguas cooficiales de la región un capitán del cuerpo de ingenieros que trabajaba en Rosetta comprendió que aquella estela rota era un descubrimiento valioso e hizo trasladar sus 750 kilogramos de peso hasta el instituto egipcio del Cairo recién fundado por el enjambre de sabios y arqueólogos que viajaban junto a las tropas de la expedición francesa ellos realizaron impresiones con tinta que más adelante distribuirían entre los estudiosos atraídos por el desafío cuando el admirante Nelson expulsó el ejército napoleónico de Egipto se apoderó de la piedra de Rosetta entre un rechinar de dientes franceses y la trasladó al museo británico donde hoy es la pieza más visitada era el año 1802 entonces empezó un duelo de inteligencias quien intenta descifrar una lengua desconocida se adentra en un caos de palabras persiguiendo sombras es una tarea casi imposible si no hay un asidero para comprender el sentido si se ignora incluso el asunto del que tratan las frases enigmáticas en cambio cuando existe una traducción del texto misterioso en un idioma conocido el investigador ya no está perdido porque tiene entre las manos un mapa del territorio inexplorado por eso los lingüistas incluyeron intuyeron enseguida que el fragmento griego de la piedra de Rosetta abriría las puertas del idioma perdido del antiguo egipcio la aventura de su desciframiento despertó un nuevo interés por la criptografía que a finales del siglo XIX a principios de XX invandiría la imaginación de Edgar Allan Poe en su cuento El escarabajo de oro y de Conan Doyle en La aventura de los bailarines durante los primeros años del siglo XIX el enigma egipcio resistió los asaltos de los lingüistas desorientados por la mutilación de las inscripciones roto el principio de la escritura jeroglífica y el final de la griega era casi imposible establecer correspondencia clara entre los textos egipcios y su traducción pero en torno a la década de los años 20 las piezas empezaron a encajar y los nombres propios de los reyes macedonios fueron la clave en la inscripción jeroglífica varios siglos aparecieron esculpidos dentro de unos anillos ovalados que los expertos llamaron cartuchos el primer paso hacia adelante fue suponer que los cartuchos albergaban los nombres propios de los faraones el británico Thomas Rohn consiguió descifrar el nombre de Ptolomeo y más tarde el francés Jean-Francois Chapollion de Joe el de Cleopatra gracias a este primer grupo de sonidos desvelados Chapollion fabuloso y polígrota descubrió semejantas entre el enigmático idioma egipcio y la lengua copta que él dominaba a partir de esta intuición durante unos años de trabajo obsesivo comparando inscripciones y esforzándose por traducirlas elaboró un diccionario de jeroglíficos y una gramática del egipcio murió poco después a la edad de 41 años con la salud destrozada por décadas de sobriedad frío pobreza y largas jornadas de estudio el nombre de Ptolomeo fue la llave para que abrió la cerradura después de siglos de sigilio los papiros y los monumentos egipcios volvieron a hablar hoy existe una iniciativa llamada proyecto Rosetta que aspira a proteger de la extinción a las lenguas humanas los lingüistas antropólogos informáticos responsables del proyecto con sede en San Francisco han diseñado un disco de níquel donde se las han ingeniado para grabar a escala microscópica un mismo texto en su traducción a mil idiomas aunque muriese la última persona capaz de recordar algunas de esas mil lenguas las traducciones paralelas permitirían rescatar los significados y las sonoridades perdidas el disco es una piedra de Rosetta universal y portátil un acto de resistencia frente al olvido irrevocable de las palabras la piel de los libros antes de la invección de la imprenta cada libro era único para que existiera un nuevo ejemplar alguien debía reproducirlo letra a letra palabra por palabra en un ejercicio paciente y agotador había pocas copias de la mayoría de las obras y la posibilidad de que un determinado texto se extinguiese por completo era una amenaza muy real en la antigüedad en cualquier momento el último ejemplar de un libro podía estar desapareciendo en un anaquel devorado por las termitas o destruido por la humedad y mientras el agua o las mandíbulas del insecto actuaban una voz era silenciada para siempre de hecho esa pequeña obra de destrucción sucedió muchas veces en aquel tiempo los libros eran frágiles todos tenían de partida mayores probabilidades de desvanecerse que de permanecer su supervivencia dependía del azar de los accidentes del aprecio que sentían sus propietarios hacia ellos y mucho más que hoy de su material prima eran objetos endebles fabricados con materiales que se deterioraban se rompían o se desegregaban la invención del libro es la historia de una batalla contra el tiempo para mejorar los aspectos tangibles y prácticos la duración el precio la resistencia la ligereza de soporte físico de los textos cada avance por ínfimo que pudiera parecer incrementaba la experiencia de la vida de las palabras la piedra es dudadera por ejemplo los antiguos graban sus frases en ella como seguimos haciendo nosotros en estas placas lápidas bloques y pedestales que habitan en nuestras ciudades pero un libro solo metafóricamente puede ser de piedra la piedra de roseta con sus casi 800 kilos de peso es un monumento y no un objeto el libro debe ser portátil debe favorecer la intimidad de quien escribe y lee debe acompañar a los lectores y caber en su equipaje el antepasado más cercano de los libros fueron las tablillas he hablado ya de las tablillas de arcilla de Mesopotamia que se extendieron por los actuales territorios de Siria Irak Irán Jordania Líbano Israel Turquía Creta y Grecia en algunas zonas siguieron en uso hasta comienzos de la era cristiana las tablillas se introducían como los adobes secándolas al sol mojando la superficie era posible borrar los trazos y escribir de nuevo rara vez se cocía en hornos como los ladrillos porque entonces la arcilla quedaba inutilizada para nuevos usos se guardaban al resguardo de la humedad apiladas en estanterías de madera y también en cestas de mimbres y jarras eran baratas y ligeras pero quebradizas hoy se conservan tablillas del tamaño de una tarjeta de crédito o de un teléfono móvil y toda una gama de tamaños creciente hasta los grandes ejemplares de 30-35 centímetros ni siquiera aunque se escribiera por los dos lados cabían textos extensos este era un grave inconveniente cuando una sola obra quedaba repartida en varias piezas había muchas posibilidades de que se extraviasen tablillas y con ella partes del relato en Europa fueron todavía más habituales las tablillas de madera metal o marfil cubiertas con un baño de cera y resina se escribían sobre la superficie de cera con un instrumento afilado de hueso o metal que acababan por un extremo puesto en forma de espátula para borrar fácilmente las equivocaciones estas piezas enceradas acogieron la mayoría de las cartas de la antigüedad y también los borradores las anotaciones y todos los textos efímeros con ellas se iniciaban los niños en la escritura igual que nosotros en nuestros inolvidables cuadernos pautados las tablillas rectangulares fueron un hallazgo formal el rectángulo lo produce un extraño lo produce un extraño placer a nuestra mirada delimita un espacio equilibrado correcto abarcable son rectángulos la mayoría de las ventanas de los escaparates de las pantallas de las fotografías y de los cuadros también los libros después de sus sucesivas búsquedas y ensayos han terminado por ser definitivamente rectangulares el rollo de papilo supuso un fantástico avance en la historia del libro los judíos riegos y romanos lo adoptaron con tanto entusiasmo que llegaban a considerarlo un rasgo cultural propio en comparación con las tablillas las hojas de papiro son un material fino ligero y flexible y cuando se enrollan una gran cantidad de texto queda almacenado en muy poco espacio un rollo de dimensiones habituales podía contener una tragedia griega completa un diálogo breve de platón o un evangelio eso representaba un prodigioso adelanto en el esfuerzo por conservar las obras del pensamiento y la imaginación los rollos de papiro relegaron a las tablillas a un uso secundario las anotaciones los borradores y los textos perecederos eran como esas hojas desechadas de la impresora a las que llamamos papel sucio que utilizamos para hacer listas de propósitos que incumpliremos o se las ofrecemos a los niños para que dibujen sin embargo los papiros tenían inconvenientes en el clima seco de Egipto conservaban su flexibilidad y blancura pero la humedad de Europa los ennegrecía volviéndolos frágil si las hojas de papiro se humerecen y se secan varias veces se deshacen durante la antigüedad los rollos más preciados se guardaban protegidos en jarras en cajas de madera o en bolsas de piel además sólo se aprovechaban un lado del rollo la cara en la que las fibras vegetales corrieron horizontales en paralelo a las líneas de escritura en el otro lado los filamentos verticales estorbaban el avance del cálamo la cara escrita quedaba en el interior del rollo para protegerlas de la luz y del roce los libros de papilo ligeros bellos y transportables eran objetos delicados la lectura y el uso habitual los consumían el frío y la lluvia los destruían al ser material vegetal despertaban la glotonería de insectos y ardían fácilmente como ya he dicho los rollos sólo se fabricaban en Egipto eran productos de importaciones sostenidos por un pujante estructura comercial que continuó viva incluso bajo la dominación musulmana hasta el siglo XII los faraones y reyes egiptos señores del monopolio descendían decidían el precio de las ocho variantes de papiro que circulaban en el mercado y de forma parecida los países exportados de petróleo los soberanos egipcios aplicaban a su gusto medidas de presión y sabotaje así sucedió con inesperadas consecuencias para la historia del libro a principios del siglo II antes de Cristo el rey Ptonomeo V corroído por la envidia buscaba la manera de perjudicar a una biblioteca rival fundada en la ciudad de Pérgamo en la actual Turquía la había creado un rey helenístico de cultura griega Eumenes II reproduciendo un siglo más tarde la avidez y los métodos poco escrupulosos de los primeros Ptolomeos a la hora de conseguir libros también se lanzó a la caza de lumbrelas intelectuales y atrajo a un grupo de sabios que formaron una comunidad paralela a la del museo desde la capital Eumenes intentaba eclisar el brillo cultural de Alejandría en un momento en que declinaba el poder político egipcio Ptolomeo consciente de que los mejores tiempos habían quedado atrás enfureció ante el desafío no estaba dispuesto a soportar afrentas contra la gran biblioteca que simbolizaba el orgullo de su estirpe se cuenta que hizo encarcelar a su bibliotecario Aristófanes de Bizancio cuando descubrió que planeaba instalarse en Pérgamo bajo la protección del rey Eumenes acusado al uno de traición y al otro de robo además de encarcelar a Aristófanes de Bizancio el contraataque de Ptolomeo a Eumenes fue visceral interrumpió el suministro de papiro al rey de Eumenes para doblegar a la biblioteca enemiga privándola del mejor material de escritura existente la medida podría haber resultado demoledora pero para frustración del vengantivo rey el embargo impulsó un gran avance que además inmortalizaría el nombre del enemigo en Pérgamo reaccionaron perfeccionando la antigua técnica oriental de escribir sobre cuero una práctica cuyo uso hasta entonces había sido secundario y local el recuerdo de la ciudad que le un universalizo producto mejorable se llamó pergamino unos cuantos siglos más tarde ese hallazgo cambiaría la fisionomía y el futuro de los libros el pergamino se fabricaba con pieles de becerro oveja carnero o cabra los artesionados la sumergían en un baño de cal durante varias semanas antes de secarlas tensadas en un bastidor de madera el estiramiento alineaba las fibras de la piel formando una superficie lisa que luego raspaba hasta alcanzar la blancura la belleza y el grosor deseado el resultado de este largo proceso de elaboración eran láminas suaves delgadas aprovechable por ambas caras para la escritura y sobre todo esa es la clave duraderas el escritor italiano vasco Prattolini dijo que la literatura consiste en hacer ejercicios de caligrafía sobre la piel aunque no pensaba en el pergamino la imagen es perfecta cuando triunfó el nuevo material de escritura los libros se transformaron en eso precisamente cuerpos habitados por las palabras pensamientos tatuados en la piel nuestra piel es una gran página en blanco el cuerpo un libro el tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras de los brazos en los vientres en los sexos en las piernas recién llegados al mundo nos imprimen en la tripa una gran O el ombligo después van apareciendo lentamente otras letras las líneas de las manos las pecas como puntos y apartes las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen con el paso de los años las cicatrices las arrugas las manchas y las ramificaciones varicosas trazan las sílabas que relataban una vida vuelvo a leer el requien de la maravillosa poeta Ana Atmatogwa donde describe las largas filas de mujeres delante de la cárcel de Leningrado Ana conocía a fondo la desgracia su primer marido fue fusilado el segundo murió de extenuación en un campo de trabajo del Gulab su único hijo fue detenido varias veces y pasó 10 años preso un día al enfrentarse en el espejo con su aspecto demacrado y los surcos que el sufrimiento estaba abriendo en su cara ella recordó la imagen de las antiguas tablillas mesopotámicas y escribió un verso triste e inolvidable ahora sé cómo traza el dolor rudas páginas cuneiformes en las mejillas yo también en cierta ocasión en ciertas ocasiones he encontrado gente cuya caras parecen arcilla incisa por la pena y después de leer el poema de Atmatogwa ya no puedo evitarlo las tablillas asirias me sugieren rostros de personas que han vivido han sufrido mucho pero no sólo el tiempo escribe en la piel algunas personas se hacen tatuar frases y dibujos para adornarse como pergaminos iluminados nunca lo he hecho y sin embargo comprendo esa pulsión por dejar huella colorear y convertir en texto el propio cuerpo recuerdo las semanas extasiadas que viví con una amiga adolescente cuando ella decidió hacerse su primer tatuaje levantó delante de mí la gasa que lo cubría mire fijamente las letras todavía tiernas y la carne enrojecida del brazo cuando el músculo se tensaba las palabras parecían temblar con un sutil movimiento propio me sentí fascinada por aquella frase capaz de palpitar de sudar de sangrar un libro vivo simplemente me he intrigado saber qué escribe la gente en el libro de su piel una vez conocí a un tatuador y hablando sobre su oficio la mayoría me dijo se tatúa con el deseo de recordar para siempre a una persona o a un suceso el problema es que nuestros siempres suelen ser efímeros y este tipo de tatuajes son los que estadísticamente provocan más arrepentimientos otros clientes eligen frases positivas letras de canciones pop poemas incluso cuando los textos son clichés malas traducciones o textos sin mucho sentido tenerlos grabados en el cuerpo les hace sentir únicos especiales hermosos y llenos de vida creo que el tatuaje es una supervivencia del pensamiento mágico el rastro de una fe ancestral en el aura de las palabras el pergamino vivo no es solo una metáfora la piel humana puede transportar mensajes escritos y ser leída en situaciones excepcionales los cuerpos sirven como canal oculto de información el historiador Heródoto cuenta una estupenda historia basada en hechos reales sobre tatuajes intrigas y espías de tiempo antiguo en una época de grandes turbulencias políticas un general ateniense llamado Istio quería azuzar a su yerno Aristóganas el ganastirano de Mileto para hacer estallar una revuelta contra el imperio persa se trataba de una conspiración altamente peligrosa en la que ambos se iban a jugar la vida los caminos estaban vigilados y previsiblemente y estaban vigilados y previsiblemente a los mensajeros de Aristóganas los registrarían antes de llegar a Mileto en la actual Turquía donde llevará escondido una carta que les condenaba a la tortura y a la muerte lenta si se descubría el general tuvo una idea ingeniosa se afeitó la cabeza le afeitó la cabeza al más leal de sus esclavos le tatuó un mensaje en el cuero cabelludo y esperó a que le creciese de nuevo el pelo las palabras tatuadas eran istieo a Aristóganas subleva jonia cuando el pelo nuevo despuntó cubriendo la consigna subversiva envió al esclavo a Mileto para mayor seguridad el esclavo no sabía nada de la conjura solo tenía órdenes de afeitarse el cabello en casa de Aristóganas y decirle que echase una ojeda a su cráneo pelado sigiloso como un espía de la guerra fría el mensajero viajó se mantuvo tranquilo mientras lo cacheaban llegó a su destino sin que el complot se descubriera y se rapó el plan siguió adelante él nunca supo nadie puede leer en su propia coronilla que decían las palabras incendiarias tatuadas para siempre en su cabeza esa misteriosa red que traman el tiempo la piel y las palabras están en el centro del thriller Memento dirigido por Christopher Nolan superplejo protagonista Leonard sufre amnesia anterógrata a causa de un trauma no puede almacenar los recuerdos recientes la conciencia de todos sus actos se desvanece al poco tiempo sin dejar huellas cada mañana se despierta sin recordar nada del día anterior de los meses anteriores de todo el tiempo transcurrido desde el trágico accidente que le provocó el daño cerebral a pesar de su enfermedad Leonard pretende encontrar al hombre que violó y mató a su mujer y vengarse ha creado un sistema que le permite moverse por un mundo que se borra sembrando sembrado de intrigas manipulaciones y trampas se hace tatuar en las manos los brazos y el pecho la información esencial sobre sí mismo y todos los días reencuentra allí su propia historia con una identidad amenazada por el olvido solo la lectura de sus tatuajes le permite mantener su búsqueda y su propósito la verdad del relato se nos escapa entre las marañas de mentiras de los personajes incluido Leonard de quien acabamos sospechando la película está construida con la estructura de un puzzle fragmentario como la mente de su protagonista y como el mismo mundo contemporáneo indirectamente es también una reflexión sobre la naturaleza de los libros extensiones de la memoria los únicos testigos imperfectos ambiguos pero insustituibles de los tiempos y los lugares a donde no llega el recuerdo vivo varias veces al mes entraba por una puerta trasera del palacio Medici Riccardi en la vía de Gignori justo a continuación del muro almenado del jardín la fachada la fachada tenía el color vainilla tan típico de Florencia necesitaba respirar la sencillez de esas casas y esos patios antes de afrontar la embestida barroca y la firsia antecascada de dorados que me aguardaban en el interior de la biblioteca Ricardina allí tuve por primera vez entre mis manos un manuscrito de pergamino realmente valioso durante mis largas horas de estudio en la lujosa sala de lectura pude tramar con cuidado cada detalle del plan para atrapar mi presa lo cierto es que no necesitaba consultar ningún manuscrito para mi investigación pero adopté mi mejor expresión de honradez académica ante los responsables de la biblioteca el objetivo de mi incursión era exclusivamente donista quería rozar y acariciar ese libro deseaba experimentar algo sensual tan severamente custodiado por los guardianes del patrimonio me excitaba tocar una obra de arte nacida para el placer de la aristocracia y su pandilla de amigos privilegiados aquello era la deliciosa transgresión de una pobre chica que hacía malabarismos para pagarle alquiler en Florencia nunca olvidaré aquellos minutos de intimidad casi erótica con un petrarca del siglo XIV mientras cumplía con el ritual de acceso a los manuscritos de valor incalculable entregarme mochila a los bibliotecarios conservar solo una hoja de papel y un lápiz colocarme los guantes de algodón someterme a la bicolerancia de los guardianes del tesoro confieso que sentí unas agradables punzadas de mala conciencia por los incordios que estaban provocando mi extravagante fetichismo librario a veces imaginaba que en castigo se iba a abalanzar sobre mí alguna de las alegorías que flotaban las pinturas del techo entre nubes y escudos heráldicos resultaba especialmente amenazadora la mujer rubia y rolliza que levitaba en lo más alto si no me equivoco era la sabiduría blandiendo la esfera del orbe pude gozar los frutos de mi impostura durante casi una hora y las noté y las notas que tomé representado el papel de una paleógrafa aplicada describían solo mis felices impresiones sensoriales al pasar las hojas el pergamino crepitaba el susurro de los libros pensé es distinto en cada época impresionó la belleza y la regularidad de las escrituras tratadas por una mano experta vi los rastros tras del tiempo esas páginas salpicadas de manchas amarillentas como las manos pecosas de mi abuelo tal vez el impulso de escribir este ensayo nació entonces al calor de aquel libro de Petrarca que susurraba como una suave hoguera después he tenido otros manuscritos de pergamino entre las manos y he aprendido a mirarlos mejor pero la memoria siempre se aferra la primera vez al acariciar las páginas del códice vino a mi mente la idea de aquel maravilloso pergamino había sido un día el lomo de un animal después degollado en solo unas semanas el ganado podía pasar de la vida en el prado al establo a la porcilga a convertirse en una página de una biblia durante el periodo mejor documentado la edad media los monasterios compraban pieles de vaca oveja cordero cabras o cerdos elegidas en vida del animal para poder apreciar la calidad del ejemplar como en los seres humanos las pieles de los animales varían según la edad y la especie la piel de un cordero lechal es más tersa que la de una cabra de seis años algunas vacas tienen el pellejo más deteriorado porque les gusta frotarse contra las cortezas de los árboles o porque los insectos se ensañan con ellas a picotazos todos estos aspectos junto con la habilidad del artesano tenían importancia para el resultado final para pelar y reterar la carne del pergamino se extendía la piel tersa como en un tambor y se raspaba de arriba abajo con gran cuidado utilizando un cuchillo de hoja curva en la gigantesca tensión del bastidor un corte demasiado profundo del cuchillo un folítículo de pelo mal cicatrizado o el oficio diminuto de una antigua picadura podía crecer hasta convertirse en agujeros del tamaño de una pelota de tenis los copistas aguzaban la imaginación para repararlos y desperfectos de la materia prima y a veces su ingenio embellecía aún más el manuscrito un hueco en el pergamino podía convertirse en una ventana por la que os armaban la cabeza de una miniatura de la página siguiente también conozco el curioso caso de un boquete reparado por las monjas de un convento sueco con una labor de ganchillo que teje una hermosa celosía de hilos entre las letras mientras sostenía aquel delicado pergamino entre las manos enguantadas para no dañarlo pensé en la crueldad igual que en nuestra época las crías de foca mueren a bastonazos sobre la nieve para que podamos arrebojarnos en cálidos abrigos de pieles también los manuscritos más lujosos del medievo exigían considerables dosis de sadismo existieron ejemplares bellísimos fabricados con pieles de color blanco profundo y textura sedosa llamadas vitelas que procedían de crías recién nacidas o incluso de billones abortados en el seno de su madre imagino los gemidos de los animales y su sangre derramada durante siglos para que las palabras del pasado hayan llegado hasta nosotros detrás del exquisito trabajo de pergamino en la tinta se esconden como hermanos gemelos rechazados la piel herida y la sangre la barbarie que se echa en los ángulos ciegos de la civilización preferimos ignorar que el progreso y la belleza incluyen dolor y violencia en consonancia con esa extraña contradicción humana muchos de estos libros han servido para difundir por el mundo torrentes de palabras sabras vea sobre el amor la bondad y la compasión un gran más no escrito podía causar la muerte de un rebaño entero de hecho hoy no habría animales suficientes en el mundo para la descomunal matanza que exigiría nuestras publicaciones según los cálculos del historiador Peter Watson si suponemos que cada piel ocupara una área de medio metro cuadrado un libro de 150 páginas exigiría el sacrificio de entre 10 y 12 animales otros expertos asignan cientos de pieles a un solo ejemplar de la biblia de Gutenberg producir copias en pergamino de una obra que era la única forma de favorecer su supervivencia suponía un gasto enorme al alcance de muy pocos no es extraño que poseer un libro incluso un ejemplar corriente fuera durante largo tiempo privilegio exclusivo de nobles y órdenes religiosas en una biblia del siglo XIII el escriba agobiado por la escasez de material anota al margen o si el cielo fuera de pergamino y el mar fuera de ti durante un año viví en Florencia era extraño ir cada mañana a trabajar protegiendo el ordenador portátil de los codazos y acometidas de las multitudes turísticas en mi ruta esquivaba la histeria fotográfica de cientos de personas posando con sonrisa congelada veía filas perpetuas ondulantes cien pies humanos ante los mismos museos sentada en la calle la gente comía alimentos evasados los guías conducían sus rebaños ciberferando a través de los micrófonos en todas las lenguas posibles algunas veces la muchedumbre bloqueaba el paso como hordas de fans esperando la llegada de una estrella del pop todo el mundo empuñaba su móvil gritos había que abrir paso a las calesas tiradas por caballos apáticos olor a sudor a boñigas a salsa a tomate a salsa de tomate sí era extraño ir al trabajo en medio de ese festival de aglomeración humana y selfies cuando me acercaba al edificio de la universidad y veía desde lejos el mural de Guernica pintado en las paredes respiraba con el alivio de quien emerge un poco magullado de una estación de metro en hora punta la paz y el recogimiento también son posibles en Florencia pero hace falta salir a buscarlos dejando los circuitos trillados hay que ganárselas yo los encontré por primera vez una luminosa mañana de diciembre en el convento de San Marcos por las plantas bajas me rodeaban un par de visitantes silenciosos pero en el primer piso me encontré sola incrédula como alguien que ha escapado a una feroz estampida de animales en la sabana sedada por la atmósfera cristalina visité una a una las celdas de los monjes donde Fra Angélico pintó frescos de una dulzura franciscana que parece en una declaración de amor a los seres humildes a los inocentes a los esperanzados a los mansos a los ilunsos cuentan que precisamente allí rodeado por ese desfile de hermosísimo Pánfilos Cosme patriarca de la familia Medici se retiraba a hacer penitencia por los atropellados por los atropellos que cometía para multiplicar su fortuna y extender sus filiares bancarias por toda Europa el gran hombre de negocio se había reservado una celda doble los poderosos ya se sabe necesitaban más comodidades que el resto del mundo incluso en sus horas de expiación entre dos celdas en el arranque de un amplio corredor descubrí un rincón extraordinario del convento los expertos creen que ese lugar acogió la primera biblioteca moderna allí recalaron los espléndidos libros que el humanista Nicolo Nicoli llegó a la ciudad para el bien común para el servicio público para que permanezcan en un lugar abierto a todos donde las personas hambrientas de educación puedan cosechar en ellos como en campos fértiles el rico fruto del aprendizaje por su parte Cosme financió la construcción de una biblioteca renacentista diseñada por el arquitecto Micheloso que reemplazó las habitaciones oscuras y los libros encadenados del mundo medieval por un emblema de los nuevos tiempos una sala amplia bañada en luz natural diseñada para facilitar el estudio y la conversación las fuentes describen con admiración el aspecto original de la biblioteca una arcada aérea sostenida por dos filas de delicadas columnas ventanales a ambos lados piedra serena paredes de color verde agua para inspirar sosiego anaqueles cargados de libros y se setenta y cuatro bancos de madera de ciprés para los frailes y visitantes que acudían a leer escribir y copiar textos un acceso desde el exterior hacia la realidad del sueño de Nicolo su colección de cuatrocientos manuscritos permanecía abierta a todos los letras heridos florentinos y extranjeros inaugurada en 1444 fue tras la destrucción de sus antepasadas helenísticas y romanas la primera biblioteca pública del continente caminen lentamente por la alargada sala han desaparecido las mesas sustituidas por vitrinas donde se exponen valiosos manuscritos ya nadie viene a leer a este espacio renacentista de luz y silencio convertido en museo y sin embargo entre estas paredes se respira la atmósfera cálida de los espacios habitados tal vez se han refugiado aquí los fantasmas que como todo el mundo sabe son criaturas asustadizas que prefieren los lugares solitarios porque temen a las terroríficas hordas de los vivos una tarea detectivesca hacer a mano una copia fiel de un texto no es tarea fácil exige una serie de operaciones repetitivas y agotadoras el copista debe leer en el libro que le sirve de modelo un trozo de texto retenerlo en la memoria reproducirlo con una caligrafía hermosa y después volver al original engarzando la mirada en el punto exacto donde se había detenido hacía falta una enorme concentración para llegar a ser un buen escriba incluso la persona más entrenada y atenta introduce fallos errores de lectura lapsos por cansancio traducciones mentales malinterpretaciones y correcciones equivocadas sustituciones de palabras y saltos en el tiempo de hecho la personalidad del copista se retrata en las faltas que comete aunque la mano que copió un libro fuese anónima a través de los errores hemos podido saber dónde nació el escriba qué nivel cultural tenía su agilidad mental y sus gustos hasta su psicología aflora en sus omisiones y en palabras intercambiadas es un hecho comprobado que toda copia siembra errores en el texto que reproduce una copia de la copia reproducirá los fallos del modelo y siempre añadirá otros nuevos de su propia cosecha los productores artesanos nunca son idénticos solo las máquinas pueden reproducir en serie los libros manuscritos variaban a medida que se iban multiplicando como ese juego que consiste en ir contándose las mismas historias al oído de persona a persona y comprobar que al pasar de boca en boca termina por convertirse en un cuento diferente del original la apasionada y enloquecida competición entre reyes coleccionistas había convertido a Alejandría en el mayor arsenal de libros jamás conocido en la gran biblioteca se podían encontrar muchas obras repetidas sobre todo de Homero los sabios del museo tuvieron la oportunidad de comparar versiones y de detectar las alarmantes diferencias entre ellas observaron que el proceso de copias sucesivas estaba alterando sigeliosamente los mensajes literarios en muchos pasajes no se entendía lo que el autor quería decir en otros lugares se decían cosas diferentes dependiendo de la copia al darse cuenta de la dimensión del problema comprendieron que con el transcurso de los siglos los textos se erosionarían por la fuerza silenciosa de la falibilidad humana como las rocas se erosionan por la cometida constante de las horas y los relatos se volverían cada vez más incomprensibles hasta la disolución del sentido los guardianes de la biblioteca se embarcaron entonces en una tarea casi detectivística comparando todas las versiones que de cada obra tenían un alcance para reconstruir la forma original de los textos buscaban los fósiles de palabras perdidas y extractos de significado por debajo de la falta del sentido de las capas superiores este esfuerzo hizo avanzar los métodos de estudio e investigación y sirvió de entrenamiento a una gran generación de críticos los filólogos alejandrinos prepararon ejemplares corregidos y cuidadísimos de las obras literarias que consideraban más valiosas estas versiones ópticas óptimas estaban a disposición del público como matriz de la sobre estas versiones óptimas estaban a disposición del público como matriz para sucesivas copias incluso para el mercado de libros las ediciones que hoy leemos y traducimos son hijas de los detectives de palabras de Alejandría además de restaurar los textos en circulación el museo de Alejandría también llamado la jaula de las musas produjo toneladas de erudición disquisiciones y tratados sobre literatura sus contemporáneos respetaban el descomunal trabajo alejandrino pero al mismo tiempo les encantaba burlarse de aquellos sabios cómicos a su pesar la diana favorita de los chistes fue un estudio llamado Didimo que llegó a publicar el fantástico número de tres o cuatro mil monografías Didimo trabajó sin descanso en la biblioteca durante el siglo primero antes de Cristo escribiendo comentarios y glosarios mientras el mundo a su alrededor se desgarraba a raíz de las guerras civiles de Roma Didimo era conocido por dos motes tripas de bronce charquensteros porque no hacía falta tener las entrañas de metal para poder escribir sus innumerables y prolijos comentarios sobre literatura y el olvidalibro porque cierta vez dijo en público que una teoría era absurda y entonces le mostraron un ensayo suyo donde la defendía el hijo de Didimo llamado Apión heredó el infatigable oficio paterno y se cuenta que el emperador Tiberio lo llamaba pandero del mundo los filólogos alejandrinos apasionados de tadillistas cultos y a veces pedantes y farragosos cubrieron rápidamente un trayecto que con sus éxitos y excesos también hemos realizado nosotros durante el helenismo y por primera vez en la historia la bibliografía sobre literatura empezó a llenar más libros que la literatura misma Homero como enigma y como caso la gran biblioteca lo adquiría todo desde poemas épicos a libros de cocina en medio de ese océano de letras los estudiosos debían elegir a qué autores y obras dedicaban su esfuerzo no había discusión posible sobre el gran protagonista de la literatura griega y en él se especializaron Alejandría se convirtió en la capital homérica Homero estaba envuelto en el misterio es un nombre sin biografía o tal vez solo el mote de un poepa está ciego el nombre Homero se puede traducir como el que no ve los griegos nada sabían con certeza sobre él y ni siquiera se ponían de acuerdo cuando intentaban situarlo en el tiempo Heródoto creía que había vivido en el siglo IX antes de Cristo cuatro siglos antes de mi época y no más escribió mientras que otros autores lo imaginaban contemporáneo a la guerra de Troya en el siglo VII antes de Cristo Homero era un vago recuerdo sin contornos la sombra de una voz a la que atribuían la música de la Iliada y la Odisea todo el mundo en aquella época conocía la Iliada y la Odisea quienes sabían leer habían aprendido a hacerlo leyendo a Homero en la escuela y los demás habían escuchado contar de viva voz las aventuras de Aquiles y Elisa desde Anatolia hasta las puertas de la India en el mundo helenístico expandido y mercilio que es griego que puede ser un asunto de nacimiento o de genético tenía mucho más que ver con amar los pueblos homéricos la cultura de los participadores macedoños se definían en una serie de rasgos distintivos que la población de la India fueron obligadas a adoptar si querían ascender la lengua el teatro el gimnasio donde los hombres se ejercitaban desnudos para escándalo de los demás pueblos los juegos atléticos el simponsio una forma refinada de reunirse para beber y Homero en una sociedad que nunca tuvo libros sagrados la Iliada y la Odisea eran lo más parecido a la Biblia fascinados por Homero o enfurecidos con él pero sin la vigilancia de una clase sacerdotal los escritores artistas y filólogos griegos se sintieron libres para explorar cuestionar satirizar y ensanchar los horizontes homéricos se cuenta que Esquilo dijo humildemente que sus tragedias eran sólo las migajas del gran banquete de Homero Platón dedicó largas páginas a acatar la presunta sabiduría del poeta y lo expulsó de su república ideal cierta vez desembarcó en Alejandría un sabio ambulante llamado Zoilo que promocionaba sus conferencias declarándose subversivamente el fustigador de Homero y el rey Ptolomeo acudió en persona a su espectáculo para acusarlo de parricidio nadie permanecía indiferente ante las epopeyas de Aquiles y Ulises los papiros desenterrados en Egipto confirman que la Eliada fue con diferencia el libro griego más leído en la antigüedad y se han encontrado pasajes de los poemas en los sarcófagos de momias grecoegipcias personas que lo llevaron consigo versos homéricos rumbo a la eternidad los poemas homéricos eran más que un entretenimiento para un público hechizado expresaban los sueños y las mitologías de los pueblos antiguos desde tiempos remotos de generación en generación los seres humanos nos relatamos los hechos históricos que han dejado huella en la memoria de las generaciones pero tenemos la manía reincidente de convertirlos en leyenda en el siglo XXI la invención de gestas heroicas puede parecernos un mecanismo primitivo y ya superado sin embargo no es así cada civilización elige sus episodios nacionales y consagra a sus héroes para enorgullecerse de un pasado legendario tal vez el último país en forgar su universo mítico haya sido los Estados Unidos con el western y ha logrado exportar su fascinación al mundo globalizado contemporáneo John Ford reflexionó sobre la mitificación de la historia en El hombre que mató a Liberty Balance donde el director de un peliórico rasgado rasgando el artículo sólidamente documentado de su reportero de investigación concluye esto es el oeste señor y en el oeste cuando los hechos se convierten en leyenda hay que imprimir la leyenda no importa que la época añorada los tiempos del genocidio indio la guerra civil la fiebre del oro el poder de los salvajes vaqueros las ciudades sin leyes la apología del rifle y la esclavitud fuese en realidad poco gloriosa algo parecido podría afirmarse y algunos griegos tuvieron el coraje de decirlo acerca del gran acontecimiento fundacional heleno la sangrienta guerra de Troya pero igual que en el cine nos han enseñado a enamorarnos de los paisajes polvorientos y grandiosos del lejano oriente de los territorios fronterizos del espíritu pionero y del afán de conquistar la tierra homero emocionaba a los griegos con sus violentos y vibrantes relatos del campo de batalla y del regreso de los veteranos al hogar como las mejores películas del oeste homero es más que un mero panfleto patriótico es decir que sus poemas representaban al mundo aristocrático sin rebelarse contra sus injusticias ni ponerlo en entredicho pero también sabía captar los claroscuros de sus historias allí reconocemos una mentalidad y unos conflictos no tan lejanos de los nuestros o para ser exactos dos mentalidades porque la odisea es muchísimo más moderna que la iliada la iliada narra la historia de un héroe obsesionado por la fama y el honor Aquiles puede elegir entre una vida sin brillo larga y tranquila si se queda en su país o una muerte gloriosa si se embarca hacia Troya y decide ir a la guerra aunque la profecía le advierten de que no regresará Aquiles pertenece a la gran familia de las personas deslumbradas por un ideal valientes comprometidas melancólicas insatisfechas empecinadas y propensas a tomarse muy en serio a sí mismas Alejandro soñó desde la infancia comparecerse a él y buscó inspiración en la iliada durante los años de su fulgurante campaña militar en el cruel universo bélico los jóvenes mueren y los padres sobreviven a sus hijos una noche el rey de Troya se aventura a solas hasta el campamento enemigo para rogar que le devuelvan el cadáver de su hijo con el fin de enterrarlo Aquiles el asesino la máquina de matar se compadece del viejo y ante la imagen de dolorida dignidad del anciano recuerda a su propio padre a quien no volverá a ver es un momento conmovedor en el que el vencedor y el vencido lloran juntos y comparten certezas el derecho a sepultar a los muertos la universalidad del duelo y la belleza extraña de esos destellos de humanidad que iluminan momentáneamente la catástrofe de la guerra sin embargo aunque la iliada no lo cuenta sabemos que la tregua será breve la guerra continuará Aquiles morirá en combate Troya será arrasada sus hombres pasados a cuchillos y sus mujeres sorteadas como esclavas entre los vencedores el poema termina al borde del abismo Aquiles es un guerrero tradicional habitante de un mundo severo y trágico en cambio el vagabundo Ulises una criatura literaria tan moderna que sedujo a Joyce se lanza con placer aventuras fantásticas imprevisibles divertidas a veces eróticas a veces ridículas la iliada y la odisea exploran opciones vitales alejadas y sus héroes afrontan las pruebas y azares de la existencia con temperamentos opuestos Homero deja claro que Ulises valora intensamente la vida con sus imperfecciones los instantes de éxtasis sus placeres y su sabor agridulce en el antepasado de todos los viajeros exploradores marineros y piratas de ficción capaz de afrontar cualquier situación mentiroso seductor coleccionista de experiencias y gran narrador de historias añora su hogar y su mujer pero se entretiene a gusto por el camino la odisea es la primera representación literaria de la nostalgia que combine sin demasiado conflictos con el espíritu de navegación y aventura cuando su barco encalla en la isla de la ninfa calipso de lindas trenzas Ulises se queda con ella durante siete años en este pequeño edén mediterráneo donde florecen las violetas y el suave oleaje baña las playas para diarxacas Ulises goza del sexo con una diosa disfrutando a su lado de la inmortalidad y la eterna juventud sin embargo después de varios años de placer tanta felicidad le hace desgraciado se cansa de la monotonía de esas vacaciones perpetuas llora a orillas del mar recordando a los suyos por otra parte Ulises conoce lo suficiente a la raza divina como para pensárselo dos veces antes de confesarle a su poderosa amiga que se ha cansado de ella será calipso quien aborde la peliaguda conversación Ulises así que quieres marcharte a tu casa en tu tierra natal si supieras cuantas tristezas te deparan el destino te quedarías aquí conmigo y serías inmortal yo me precio de no ser inferior a tu esposa ni en el porte ni en la estatura pues ninguna mujer puede rivalizar con el cuerpo y con el rostro de una diosa es una oferta muy tentadora vivir para siempre como amante de una volutuosa ninfa en la plenitud del cuerpo sin envejecer sin enfermedades sin enfermedades sin malas rachas sin problemas de próstata ni demencias en él Ulises contesta diosa no te enfades conmigo sé muy bien que Penélope es inferior a ti pero aún así deseo marcharme a mi casa y ver el día del regreso si alguno de los dioses me maltrata en el mar rojo como el vino lo soportaré con ánimo paciente he sufrido ya tanto entre las olas en la guerra y después de decidir su ruptura dice el poeta con encantadora naturalidad el sol se puso llegó el crepúsculo y los dos se fueron a deleitarse con el amor en mutua compañía cinco días después el zarpo de la isla feliz de desplegar las velas al viento el astuto Ulises no fantasea como Aquiles con un destino grandioso y único podría haber sido un dios pero opta por volver a Ítaca la pequeña isla rocosa donde vive a encontrarse con la decrepitud de su padre con la adolescencia de su hijo con la menopausia de Penélope Ulises es una criatura luchadora y zarandeada que prefiere las tristezas auténticas a una felicidad artificial el regalo que le ofrece Calypso es demasiado parecido a un espejismo a una huida al sueño de una droga alucinójana a una realidad paralela la decisión del héroe expresa una nueva sabiduría alejada del estricto código de honor que movía Aquiles esa sabiduría no susurra que la humilde imperfecta y efímera vida humana merece la pena a pesar de sus limitaciones y sus desgracias aunque la juventud se esfume la carne se vuelva flácida y acabemos arrastrando los pies el mundo perdido de la oralidad un tapiz de ecos la primera palabra de la literatura occidental es cólera en griego menín así empieza el exametro inicial de la heliada sumergiéndonos de golpe sin contemplaciones en el ruido y la fulia con la ira de Aquiles se inicia la ruta que nos lleva a los territorios de Eurípides a Séspira a Conrad a Fulner a Lorca a Rulfo sin embargo más que un principio mero es un final en realidad es la punta de un iceberg sumergido casi por completo en el olvido cuando escribimos un nombre junto al de los escritores de la literatura universal estamos mezclando dos universos incomparables la heliada y la odisea nacieron en otro mundo distinto del nuestro en un tiempo anterior a la expansión de la escritura cuando el lenguaje era efímero gestos aire y ecos una época de aladas palabras como las llama Homero palabras que se lleva el viento y solo la memoria podían retener el nombre de Homero está asociado a dos textos épicos que proceden de un periodo en el que tiene poco sentido hablar de autoría durante la época la etapa oral los poemas se recitaban en públicos perpetuando una costumbre heredada de las tribus nómadas cuando los ancianos recitaban junto al fuego los viejos cuentos de los ancestros y las hazañas de sus héroes la poesía estaba socializada era de todos y no pertenecía a nadie en concreto cada poeta podía usarla libremente los mitos y cantos de la tradición retocándolos desembarazándose de lo que considerase irrelevante incorporando matices personajes aventuras inventadas y también versos que había escuchado a sus colegas de profesión detrás de cada relato había toda una galaxia de poetas que no habrían entendido el concepto derechos de autor durante los largos siglos de oralidad el romancero griego fue cambiando y expandiéndose extracto a extracto generación tras generación sin que los textos alcanzasen nunca una versión cerrada o definitiva los poetas analfabetos crearon cientos de poemas que se han perdido para siempre algunos de ellos dejaron una sombra de recuerdo en los escritores antiguos y por sus alusiones resúmenes y breves fragmentos conocemos su argumento por encima además del ciclo de Troya hubo al menos otros en la ciudad de Tebas donde nació el desgraciado Edipo un canto antiquísimo anterior a la Eliada y la Odisea estaba protagonizado por el guerrero Menón nacido en Etiopía si las conjeturas sobre su antigüedad son ciertas significaría sorprendentemente que el cantar de gesta más antiguo que conocemos en Europa narraba las hazañas de un héroe negro en la sociedad oral los bardos actuaban en las grandes fiestas en los banquetes de los nobres cuando un profesional de las aladas palabras interpretaba su repertorio de narraciones ante un auditorio por pequeño que fuera estaba publicado publicando su obra si queremos imaginar aquella forma de contar y escuchar historias que no es todavía literatura porque no conoce las letras ni la escritura tenemos dos causas de información la Eliada y la Odisea ofrecen pinceladas de la vida el oficio y también las penurias de los aedos griegos además los antropólogos han estudiado otras culturas en las que la épica oral ha subsistido conviviendo con la imprenta y las nuevas tecnologías de la comunicación hasta tiempos actuales aunque nos parezcan visitantes del pasado los cantos tradicionales se niegan a morir y en algunos rincones del planeta sirven para relatar las nuevas guerras y las peligrosas vidas del presente los estudiosos del folclore han grabado la canción de un bardo cretense que relata el ataque de los paracaidistas alemanes en Creta en 1941 y se emociona tanto al recordar a los amigos caídos que de pronto su voz falla titila y embudece imaginemos una escena de la vida cotidiana en el pequeño palacio de un señor local del siglo 10 antes de Cristo se celebraba un banquete y para alegrar la noche la fritión ha contratado a un cantor ambulante junto al umbral en el lugar de los mendigos el forastero espera hasta que lo invitan a sentarse en el salón donde los más ricos del lugar engullen carne asada y beben con las gotas de grasa escurriéndoles por la barbilla cuando las miradas se clavan en él se avergüenza de su túnica gastada y no demasiado limpia templa en silencio su instrumento la cítara mientras se prepara para el esfuerzo de la actuación es un gran narrador de historias ha practicado desde niño el oficio de trenzar palabras con voz clara acompañada por el rasgueo de las cuerdas sentado solo como un cantautor con su guitarra envuelve a todo el mundo en la magia de un relato apasionante entre tejido de aventuras y combates los convidados al banquete sacuden la cabeza sienten siguen el ritmo con el pie enseguida quedan hechizados el cuento los arrastra a su interior les brilla la mirada y empieza a sonreír sin darse cuenta en eso coinciden los griegos antiguos y los modernos testigos de recitaciones de las aldeas esclavas la canción épica atrapa invade y fascina a quien la escucha no solo actúa el conjuro del relato el astuto bardo tiene también un repertorio de trucos al llegar a la localidad se ha informado sobre los antepasados de la familia que lo contrata ha aprendido sus nombres y peculiaridades para introducirlos en la trama codeándose con los héroes legendarios siempre desliza en la narración un episodio que casualmente glorifica a los paisanos de sus clientes acorta o alarga la canción dependientemente del humor y el ambiente de la sala si al auditorio le gustan las descripciones del lujo adorna la armadura de guerreros los arreros de sus caballos y las joyas de las princesas como suele decir esas riquezas no tienen que pagarlas con su dinero domina el arte de las pausas y el suspense y siempre interrumple la historia en un momento muy calculado para que lo inviten a continuar al día siguiente el recital prosigue noche tras noche a veces durante una semana o más hasta que el interés de sus anfitriones empieza a disminuir entonces el músico viajero vuelve a los caminos a la vida vagabunda en busca de un nuevo refugio en tiempos de palabras saladas la literatura era un arte efímero cada representación de esos poemas orales era única y sucedía una sola vez como un músico de jazz a partir de una melodía popular se entrega una apasionada improvisación sin partitura los bardos jugaban con variaciones espontáneas sobre los cantos aprendidos incluso si recitaban el mismo poema narrando la misma leyenda protagonizada por los mismos héroes nunca era idéntico a la vez anterior gracias a un entrenamiento precoz y disciplinado aprendían a usar el verso como un lenguaje vivo moldeable reconocían los argumentos de cientos de mitos dominaban las pautas del lenguaje tradicional tenían un arsenal de frases preparadas y de comodines para rellenar los versos y con esos mimbres tejían para cada recitación un canto con la vez fiel y diferente pero no había ninguna fandautoría los poetas amaban la herencia del pasado y no veían razones para ser originales si la versión tradicional era bella la expresión de la individualidad pertenece al tiempo de la escritura por aquel entonces el prestigio de la originalidad artística estaba en horas bajas por supuesto para dominar su oficio era necesario poseer una memoria prodigiosa el etnólogo matías murcu que abrió la senda continuada luego por milman parry y albert lord comprobó a principios del siglo 20 que los cantores bosnios musulmanes dominaban 30 o 40 cantos orales algunos más de 100 y otros incluso hasta 140 los cantos podían durar 7 u 8 horas como los poemas griegos cada vez eran versiones distintas de un mismo relato y necesitaban varias noches completas hasta el alba para recitarlos entero cuando murco preguntó a qué edad empezaban a aprender le contestaron que tocaban el instrumento ya en brazos de los padres y relataban leyendas de los 8 años había niños prodigios pequeños mozas de la narración uno de ellos recordaba que a los 10 años acompañaba a su familia los cafés del bazar donde absorbían todos los cantos no podía dormir hasta haber repetido las historias escuchadas y cuando se dormía quedaban guardadas en su memoria a veces los bardos viajaban durante horas para poder escuchar a un colega de profesión una sola audición de un canto dos si estaban muy emborrachos les bastaba para poder interpretarlo ellos mismos así sobrevivía la herencia de los poemas probablemente en Grecia sucedería algo parecido los poetas épicos conservaban el recuerdo del pasado porque desde la infancia crecían en un mundo doble el real y el de las leyendas cuando hablaban en versos se sentían transportados al mundo del pasado que sólo conocían a través del sortilegio de la poesía ellos como los libros de carne y hueso vivos y palpitantes en tiempos sin escritura y por tanto sin historia impedían que todas las experiencias las vidas y el saber acumulado acabasen en la nada del olvido un nuevo invento empezó a transformar silenciosamente el mundo durante la segunda mitad del siglo ocho antes de cristo una revolución apacible que acabaría transformando la memoria el lenguaje el acto creador la manera de organizar el pensamiento nuestra relación con la autoridad con el saber y con el pasado los cambios fueron lentos pero extraordinarios después del alfabeto nada volvió a ser igual los primeros lectores y los primeros escritores eran pioneros el mundo de la oralidad se resistía a desaparecer ni siquiera hoy se ha extinguido del todo y las palabras y la palabra escrita surgió al principio cierto estigma muchos griegos preferían que las palabras cantasen las innovaciones no les gustaban demasiado repumpuñaban y grumían cuando las tenían delante a diferencia de nosotros los habitantes del mundo antiguo creían que lo nuevo tendía a provocar más degeneración que progreso algo de esa resistencia ha perdurado en el tiempo todos los grandes avantes la escritura en la imprensa internet han tenido que enfrentarse a detractores apocalípticos seguro que algunos cascarrabias acusaron a la rueda de ser un instrumento decadente y hasta su muerte prefirieron acarrear menires sobre la espalda sin embargo era difícil resistirse a la promesa del nuevo invento toda sociedad aspira a perdurar y ser recordada el acto de escribir alargaba la vida de la memoria impedía que el pasado se disolviera para siempre en los primeros tiempos los poetas aún nacían y viajaban por causas orales pero algunos bardos aprendieron el tratado de las letras y empezaron a transcribirlos en hojas de papiro o los dictadores o los dictaron como pasaporte hacia el futuro quizá entonces algunos empezaron a tomar conciencia de las inesperadas complicaciones de aquella osadía escribir los poemas significaba inmovilizar el texto fijarlo para siempre en los libros las palabras cristalizan había que elegir una sola versión de los cantos lo más bella posible para que sobreviviera a las demás hasta aquel momento el canto era un organismo vivo que crecía y cambiaba pero la escritura lo iba a petrificar optar por una versión de relato significaba sacrificar todas las demás y al mismo tiempo salvarlo de la destrucción y del olvido gracias a este acto audaz casi temerario han llegado hasta nosotros dos obras memorables que han conformado nuestra visión del mundo los 15.000 versos de la Eliada y los 12.000 versos de la Odisea que ahora leemos como si fueran dos novelas son un territorio fronterizo entre la oralidad y el mundo nuevo un poeta seguramente educado en la fluidez de las recitaciones pero en contacto con la escritura enhebró varios cantos tradicionales en el hilo de una trama coherente fue Homero este personaje en el umblar de dos universos nunca lo sabremos cada investigador imagina su propio Homero un bardo analfabeto de tiempos remotos el responsable de la versión definitiva de la Eliada y la Odisea un poeta que les dio un último toque un copista aplicado que firmó el manuscrito con su nombre o un editor seducido por esa extravalaria invención de los libros aire escrito no deja de fascinarme que un autor tan trascendente para nuestra cultura sea solo un fantasma con la escasa información disponible es imposible aclarar el misterio la sombra de Homero desaparece en tierras de penumbra y eso vuelve todavía más fascinante la Eliada y la Odisea dos documentos excepcionales que nos permiten acercarnos al tiempo de los relatos alados y las palabras perdidas tú que lees este libro has vivido durante algunos años en un mundo oral desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer las palabras solo existían en la voz encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras pero no significaban nada para ti los adultos que controlaban el mundo ellos sí leían y escribían tú no entendías bien que era eso ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas tus ojos aún no sabían escuchar luego llegó el colegio los palotes los redondeles las letras las sílabas en ti se ha cumplido a pequeña escala el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura mi madre me leía libros todas las noches sentadas en la orilla de mi cama ella era la rapsoda yo su público fascinado en lugar la hora los gestos los silencios eran siempre los mismos nuestra intimidad litúrgica mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional después he aprendido que todos los paraísos son así humildes y transitorios su voz yo escuchaba su voz y los sonidos del cuento que ella me ayudaba a oír con la imaginación el zapoteo del agua contra el casco de un barco el crujido suave de la nieve el choque de dos espadas el silbido de una flecha pasos misteriosos aullidos de lobo cuchicheos detrás de una puerta nos sentíamos muy unidas mi madre y yo juntas en dos lugares a la vez más juntas que nunca pero extendidas en dos dimensiones paralelas dentro y fuera con un reloj que hacía tic tac en el dormitorio durante media hora y años enteros transcurriendo en la historia solas y al mismo tiempo rodeadas de mucha gente amigas y espías de los personajes en esos años fui perdiendo los dientes de leche uno a uno mi gesto favorito mientras ella me contaba cuentos era menear un diente tembloroso con el dedo sentirlo desfrenderse de sus raíces bailar cada vez más suelto y cuando finalmente se partía soltando unos hilos salados de sangre colocármelo en la palma de la mano para mirarlo la infancia se estaba rompiendo dejaba huecos en mi cuerpo y añicos blancos por el camino y el tiempo de escuchar cuentos acabaría pronto aunque yo no lo sabía y cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes una persecución la proximidad del asesino la eminencia de un descubrimiento la señal de una traición mi madre carraspeaba fingía un picor de garganta tosía era la señal pactada de la primera interrupción ya no puedo leer más entonces me tocaba suplicar y desesperarme no no lo dejes aquí sigue un poquito más estoy cansada por favor por favor interpretamos la pequeña comedia y luego ella seguía adelante yo sabía que me engañaba claro pero siempre me asustaba al final una de las interrupciones sería de verdad y ella cerraría el libro me daría un beso me dejaría solas en la oscuridad y se entregaría a esa vida secreta que viven los mayores por las noches sus noches apasionantes misteriosas deseadas ese país extranjero y prohibido para los niños el libro cerrado se quedaría sobre la mesilla callado y terco expulsándome de los campamentos del yucón o de las orillas del misisipio de la fortaleza de if de la posada del almirante betmon del monte de las ánimas la selva de misiones del lago de maracaibo del barrio de beñaquir en odessa de la perspectiva de la ínsula barataria del antro de la araña en la frontera de mordor del páramo junto a la mansión de los baskervid de ninni no goroc del castillo dirás y no volverás del bosque de sergut del siniestro laboratorio de anatomía de inconstant de la arbolera del barón cosimo en hombrosa del planeta de los babats de la misteriosa casa de ivón de galias de la guarida de faguis de la isla de itaca y aunque yo abries el libro en el lugar oportuno como señalado por el marcapáginas no serviría de nada pues solo vería líneas llenas de patas de arañas que se negarían a decirme una mísera palabra sin la voz de mi madre la magia no se hacía realidad leer era un hechizo sí conseguir que hablasen esos extraños insectos negros de los libros que entonces me parecían enormes hormigueros de papel el tópico nos lleva a imaginar que las culturas orales son primitivas rudimentarias y tribales si hoy medimos el desarrollo de un país en función del grado de alfabetización de su población no es extraño que proyectemos a esa etapa prehistórica nuestro concepto de un mundo atrasado y extinto sin embargo sabemos que no fue así al menos no necesariamente la cultura inca peruana por ejemplo conquistó y gobernó un poderoso imperio sin apoyo de la escritura más allá de un sistema de mensajes mediante nudos en cuerdas o quipus y fue capaz de crear un arte propio y una arquitectura ciclopeda que atrae cada año a masas de turistas hacia las alturas andinas de Cuzco y Machu Picchu por supuesto la ausencia de escritura era un inconveniente cultural cuanto mayor era la complejidad que alcanzaba las sociedades orales más constante y angustiosa se volvían para sus habitantes la amenaza del olvido necesitaban preservar sus leyes sus creencias sus hallazgos su conocimiento técnico su identidad si no transmitían sus logros cada generación tendría que volver a empezar fatigosamente desde el principio pero sólo podían comunicarse a través de un sistema de ecos ligero y fugaz como el aire en la frágil memoria humana encontraban su única esperanza de permanencia en el tiempo por eso entrenaban la memoria hasta expandir al máximo su capacidad eran atletas del recuerdo en la lucha de sus propios límites en su esfuerzo por perpetuarse los habitantes del mundo oral se dieron cuenta de que el lenguaje rítmico es más fácil de recordar y en alas de ese descubrimiento nació la poesía al recitar versos la melodía de las palabras ayuda a repetir el texto sin alterarlo porque la música se quiebra cuando la secuencia falla a todos nos hicieron aprender poemas en la escuela y ahora pasados los años después de haber olvidado tantas cosas comprobamos que aún lo recordamos con asombrosa nitidez no es casual que en la mitología griega las musas fueran hijas de la diosa Nemosine de donde proviene la palabra Nemositecnia la personificación de la memoria como actividad el recuerdo la evocación en aquella época como en todas las épocas nadie podía crear sin ser capaz de recordar a pesar de sus radicales diferencias si algo tiene en común el bardo oral y el escritor postmoderno es la forma de entender su obra como versión nostalgia traducción y constante reciclaje del pasado el ritmo no es solo un aliado de la memoria sino que es también un catalizador de nuestros placeres la danza la música y el sexo juegan con la repetición el compás y las cadencias también el lenguaje posee infinitas posibilidades rítmicas la épica griega fluye en hexámetros que crean un peculiar ritmo acústico a través de combinaciones de sílabas largas y breves el verso hebreo en cambio prefiere los ritmos sintácticos hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el cielo un tiempo para nacer y un tiempo para morir un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado un tiempo para matar y un tiempo para corar un tiempo para destruir y un tiempo para edificarse se diría que estas frases de eclesiastes inspiradas en ellas turn 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 to everything there is a season que encabezó las listas de éxitos en 1965 en el origen de la poesía el placer del ritmo se puso al servicio de la continuidad cultural junto a la música lingüística descubrieron otras estrategias para la conservación del recuerdo los poemas orales transmitían sus enseñanzas en acción en forma de relatos y no de reflexiones las frases abstractas son propias del lenguaje escrito ningún poeta habría dicho a su público algo tan poco cautivador como las mentiras socavan la confianza en su lugar preferiría contar las historias del pastor bromista que se sentían que se divertía alarmando a la gente de la aldea con sus gritos que viene el lobo en el tiempo de la oralidad siempre había alguna aventura en marcha y los personajes se equivocaban y sufrían en sus pellejos de ficción las consecuencias para que la comunidad aprendiese las lecciones la experiencia adquiría sentido y se transmitía en forma de relato leyenda cuento fábula caso chiste adivindanza o recuerdo el mundo quimérico de la oralidad imaginaba historias llenas de vitalidad y movimiento en las que los vivos se codeaban con los muertos los humanos con los dioses y los cuerpos con los fantasmas y en las que la conexión entre el cielo la tierra y el infierno permitía un camino de eterno retorno de hecho los cuentos tradicionales humanizaban incluso a los animales a los ríos a los árboles a la luna o a la nieve como si la naturaleza entera desease sumarse a la alegría y el vértigo de la narración la literatura infantil aún mantiene vivo ese antiguo placer por la acción exuberante y la alegre convivencia entre animales parlantes y niños la heliada y la odisea como los poemas perdidos de aquella época eran en parte de eric a habel look enciclopedias orales para los griegos que recopilaban su saber popular heredado contaban con ritmo enérgico y apasionante el mito de la guerra de troya seguido de difícil retorno a casa de los conquistadores griegos la trama el dramatismo y la aventura atrapaban la atención del público y dentro del relato camufladas en el rápido río de episodios se sucedían breves enseñanzas en grupos de versos listos para ser memorizados quien escuchaba las recitaciones aprendía nociones de navegación y agricultura procedimientos para construir barcos o casas reglas para celebrar una asamblea tomar una decisión colectiva armarse para el combate o preparar un entierro interiorizaba como debe comportarse un guerrero en la batalla como hay que hablarle a un sacerdote como pronunciar un desafío o reparar una ofensa como comportarse en el hogar que esperan los dioses de los humanos que dictan las leyes las costumbres y el código de honor en los versos américos no hablaban un individuo rebelde y bohemio que exprese su originalidad sino su voz colectiva de la tribu entre las enseñanzas heredadas encontramos valiosas dosis de sabiduría antigua pero también expresiones de ideología opresiva en el primer canto de la odisea Telemaco manda callar a su madre Penélope sin contemplaciones madre marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo el telar y la rueca y vigila que las esclavas cumplan sus tareas la palabra debe de ser cosa de hombres de todos y sobre todo cosa mía porque yo estoy al mando en este palacio al leer hoy este episodio nos sobresalta la aspereza del adolescente que empieza a sentirse hombre y quiere tomar las riendas del hogar relegando a su madre a las labores de la rueca pero el poeta aprueba esta precoz afirmación del dominio masculino en boca del joven hijo de Ulises y la propone a su público como ejemplo para los griegos la palabra pertenecía a los hombres era su prerrogativa en la iliada el mismísimo dios Zeus riña a su mujer era durante un banquete por intentar sonsacarle sus intenciones y la humilla en público con un grosero calla la boca expresado en solemne exámetros épicos con sus actos y sus palabras los personajes homéricos ofrecían constantemente modelos de comportamiento en el hogar donde el cabeza de familia se erigía en dueño y señor más adelante la iliada nos ofrece un ejemplo de clasismo también asociado a la cuestión candente del uso de la palabra cuando un hombre del pueblo llamado Tersistes el único plebeyo que aparece en el poema descrito como el más feo de los griegos que acudieron a Troya osa intervenir en la asamblea de guerreros Ulises le empuja con el cetro y le dice en tono imperativo que deja hablar a quienes son mejores que él es decir a los reyes y generales a pesar del desplante el revoltoso Tersites tiene suficientes agallas para lanzar un discurso reivindicativo criticando la codicia del rey Agamenón Atridá de que te quejas otra vez tus tiendas de campaña rebosan riquezas y mujeres no está bien que quien es el jefe arruine a sus guerreros el poema describe como Ulises y era el deslenguado y cojo Tersites mientras la concurrencia de esos lados que presencia la escena aplaude vitorea y estalla en carcajadas con el cetro la espalda y los hombros le golpeó se encorvó y una lágrima se le escurrió un cardenal sanguinolento le brotó en la espalda por obra del aureo cetro y se sentó y cobró miedo mientras disfrutamos de la época homérica en su poder de fascinación y sus instantes de apabullante belleza debemos mantenernos en guardia como lectores conscientes de que procede de un mundo dominado por la aristocracia patriarcal griega a la que el autor ensalza sin cuestionar sus valores la posibilidad de narrar una historia libre y transgresora es ajena a una época en la cual los poetas eran centinelas de la tradición habría que esperar hasta la invención de la escritura y de los libros para que algunos escritores siempre en minoría empezasen a hablar con la voz de los díscolos los rebeldes los humillados y ofendidos las mujeres silenciadas o los apaleados y feos tércites es una gran paradoja provenimos de un mundo perdido al que solo podemos asomarnos cuando desaparece nuestra imagen de la oralidad procede de los libros conocemos las palabras aladas a través de su contrario las palabras inmóviles de la escritura una vez transcritas esas narraciones perdieron para siempre su fluidez su elasticidad la libertad de improvisación y en muchos casos su lenguaje característico salvar aquella herencia exigió herirla de muerte herida y aún así fascinante la gran riqueza del imaginario auroral de nuestra cultura ha sobrevivido sin desvanecer del todo en los confines del tiempo escuchamos sus ecos distantes en la transcripción de mitologías fábulas sagas canciones folclóricas y cuentos tradicionales transformada refundida y reinterpretada la encontramos en la heliada y la olidicea en las tragedias griegas en la torá y en el antiguo testamento en el ramayana en las eda en las mil y una noches y precisamente esos relatos exiliados refugiados literarios en el país extranjero de los textos escritos son la espina dorsal de nuestra cultura cuando la mos aprendió a escribir en palabras de Haberloch se desencadenaron cambios asombrosos los nuevos textos pudieron empezar a multiplicarse en infinita variedad porque ya no estaban sujetos a la economía de la memoria el almacén del conocimiento dejó de ser exclusivamente acústico se convirtió en un archivo material y por tanto se podían ampliar sus límites así la literatura ganó la libertad de expandirse en todas las direcciones ya no tenían que administrar con avaricia la acotada capacidad de recuerdo y esa libertad impregnó también los temas y puntos de vista de relato frente a la realidad que favorecía las formas y ideas tradicionales reconocibles para su auditorio el discurso alfabetizado podía abrirse a horizontes desconocidos porque el lector tenía tiempo para asimilar y meditar con tranquilidad las ideas novedosas en los libros cabe planteamientos escéntricos voces de identidades individuales desafíos a la tradición al abandonar la oralidad que el lenguaje experimentó reajustes arquitectónicos la síntesis la síntesis con nuevas estructuras lógicas y el vocabulario se volvió más abstracto la literatura encontró nuevos caminos fuera de la disciplina del verso como el burgués gentil hombre de Molière que un buen día se dio cuenta de que llevaba más de 40 años hablando en prosa sin saberlo los autores griegos descubrieron que sus personajes podían dejar de dialogar en la prosa se convirtió en el vehículo de un sorprendente universo de hechos y teorías los denunciados innovadores ensancharon el espacio del pensamiento esa ampliación de perspectivas estuvo en el origen de la historia la filosofía y la ciencia para referirse a su labor intelectual la historia es la palabra teoría y el cuerpo correspondiente que en Griego a la la segunda esta versión es muy reveladora el ejercicio de pensar el mundo existe gracias a los libros y la lectura es decir cuando podemos ver las palabras en los últimos espacios en lugar de que lo oírlas comenzar en el dolor río del día informaciones sucedieron a ritmo lento solemos imaginar que los nuevos inventos barren rápidamente a los antiguos hábitos pero estos procesos no se miden en años luz sino más bien en años estalactita poco a poco como gotas que resbalan en la piedra y dejan detrás finos regueros de calcita las letras crearon nuevas conciencias y mentalidades el abandono de la oralidad en la antigua Grecia fue una larga etapa que abarcó desde el siglo VIII al siglo IV antes de Cristo Aristóteles que reunió una amplia colección de libros inspiradora de la ambiciosa biblioteca alejandrina fue seguramente el primer hombre de letras europeo en sentido estricto en realidad no deberíamos hablar de sustitución sino de una curiosa trabajo trabajón entre la oralidad y el lenguaje escrito un delicado entretejerse resulta paradójico por ejemplo que en las escuelas griegas los niños aprendieran a leer con la ilíada y la odisea Homero conservó siempre su lugar central en la enseñanza como en los tiempos en la enciclopedia oral fue el gran maestro indiscutible de toda la helada por otro lado es indudable que los grandes contadores de historias y los individuos hábiles componiendo discursos siguieran encandilado encandilando a los griegos como demuestra su inagotable pasión por la retórica en general el liderazgo político de las ciudades estados griegas recaída en personas dotadas de un verbo elocuente allí nunca existió esa división característica del mundo medieval entre señores feudales con mucho músculo pero poca sesera y los cultos letraros que redactaban sus documentos los griegos adoraban la oratoria eficaz sazonada con un cierto gracero expresivo el estereotipo humorístico de la antigüedad los presenta siempre galleando parloteando y no importunando por ese amor desaforado a la palabra y su frenesí de debate los romanos que conquistaron Grecia los consideraban charlatanes sin remedio afinando los oídos todavía escuchamos resonar las palabras aladas en los coros de la tragedia en los signos de Píndaro en la historia cuajada de relatos que escribió Heródoto en los diálogos de Platón al mismo tiempo todas esas obras poseen un sesgo novedoso de lengua y de conciencia individual como suele suceder no hubo una ruptura completa ni una continuidad absoluta incluso la apuesta literaria más novedosa contiene siempre fragmentos y despojos de innumerables textos previos el caso de Sócrates presenta una llamativa amalgama de lo nuevo y lo viejo Sócrates un pequeño artesano pasó su vida merodeando por los gimnasios por los talleres y por el agora de Atenas para entablar conversaciones filosóficas con quien quisiera detenerse a hablar con él ese gusto por el vagabondeo parlachín y su desinterés por el hogar además de hacer desgraciado su matrimonio con Jantipa le granjearon fama de excéntrico era un formidable conversador que siempre se negó a poner por escrito sus enseñanzas acusaba a los libros de obstaculazar el diálogo de ideas porque la palabra escrita no sabe contestar a las preguntas y objeciones del lector seguramente se sintiera más próximo a los antiguos bardos de vida al aire libre que a los escritores de tez pólida y aspecto jeroso sin embargo la musa de la filosofía que sedujo a Sócrates y le inspiró su feliz absentismo laboral era hija de la escritura en el mundo de las tradiciones un personaje como él con sus orígenes humildes y su impactante fealdad era de baja estatura nariz chata y barriga imponente no hubiera tenido derecho a tomar la palabra en público sino que habría corrido la suerte de tercites sin embargo en la ilustrada Atenas de su tiempo los aristócratas no sólo renunciaron a palearlo en público sino que lo respetaron y costearon su actividad filosófica ambulante Sócrates Sócrates no fue el único gran pensador que en la encrucijada de la comunicación se abstuvo de escribir como él Pitágoras Diógenes Buda y Jesús de Nazaret optaron por la oralidad no obstante todos ellos sabían leer y dominaban la escritura en el evangelio de San Juan Jesús se agacha y escribe con el dedo en la arena justo antes de lanzar su famoso desafío el que de vosotros no tenga pecado que tire la primera piedra Juan no nos revela que decía la frase escrita en la arena tal vez el viento se lleve una máxima tan memorable como la anterior o sólo una lista de recados pero lo esencial es que leemos toda la escena los discípulos asumieron la tarea que sus mentores habían desestimado y gracias a las crónicas de los apóstoles persiste una imagen nítida de su paso por el mundo aunque aquellos maestros tomaron partido por la oralidad los libros fueron el vehículo decisivo para expandir su mensaje cuando la memoria era el único depósito de palabras los discursos disidentes tenían muy escasas posibilidades de perpetuarse más allá del pequeño círculo de adeptos es importante matizar en la nueva civilización de la escritura la oralidad perdió el monopolio de la palabra pero no se extinguió y de hecho sigue viviendo entre nosotros hasta el siglo XX quienes sabían leer era minoría en todas las sociedades y todavía hoy existen cientos de millones de analfabetos en el mundo como sabemos los antropólogos la voz de los cantos y los mitos nunca ha callado de todo en el periodo de entreguerras Milman Parry investigador de la universidad de Harvard viajó a los Balcanes para ser testigo de recitaciones épicas a la ausencia de Homero y tratar de desentrañar el enigma homérico para su asombro la historia de su viaje científico se convirtió en una nueva epopeya de estilo antiguo un bardo analfabeto interpretó en 1933 un canto que ascendía al filólogo al inesperado rango de héroe mítico un halcón gris voló desde los hermosos confines de América sobrevolando países y ciudades hasta llegar a la orilla de nuestro mar nuestra historia lo recordará a través del tiempo otro investigador estadounidense Irán que un par de décadas antes dio a conocer el yacimiento de Machu Picchu entraría en el imaginario popular convertido en Indiana Jones y blatiendo su famoso látigo durante un corto periodo algunos profesores universitarios consiguieron plaza en la plantilla heroica del universo épico aunque en apariencia pueda resultar paradójico la oralidad debe enormes triunfos a los avances de la tecnología desde tiempos remotos el poder de la voz humana solo podía alcanzar a las personas físicamente presentes la radio y el teléfono fulminaron esas limitaciones el sonido tanto en los discursos solemnes como de las de la cháchara cotidiana está en condiciones de alcanzar a toda la población del mundo con la proliferación de los teléfonos móviles los satélites y la cobertura nuestras palabras viajan de un extremo a otro de la geografía planetaria con alas más largas que nunca el cine que empezó siendo un espectáculo mudo siguió ansiosamente el tránsito a sonoro mientras duró la etapa silente las salas dieron trabajo a unos curiosos personajes los explicadores que pertenecían a la antigua tribu de los rapsodas trovadores titiriteros y narradores su tarea consistía en leer los rótulos de las películas para el público analfabeto y animar la sesión en los comienzos su presencia era tranquilizadora porque la gente se asustaba al ver por primera vez una proyección no entendían cómo podía brotar una calle una fábrica un tren una ciudad el mundo de una sábana los explicadores ayudaban a suavizar el extrañamiento del cine cuando las imágenes en movimiento entraron en nuestras vidas acudían provistos de artilugios como bocinas caracas y cáscaras de coco para reproducir los sonidos que se veían en pantalla señalaban a los personajes con sus punteros respondían en las exclamaciones del público improvisaban expresiones monólogos al hilo de la acción interpretaban daban carácter a la silenciosa trama destapaban carcajadas en el fondo en el fondo intentaban llenar el inquietante vacío que creaba la ausencia de voces los explicadores más divertidos y elocuentes llegaron a ser anunciados en los programas de los cines porque muchos espectadores acudían a las salas atraídos por ellos y no por las películas Heigo Kurosawa fue un admirado bensi narrador de películas mudas para el público japonés se convirtió en una estrella la gente acudía en más a escucharlo introdujo a su hermano pequeño Akira que por entonces quería ser pintor en los ambientes cinematográficos de Tokio en torno a 1930 con la vertiginosa llegada del sonoro los bensi perdieron su trabajo su fama se eclipsó y fueron olvidados Heigo se suicidó en 1933 Akira dedicó toda su obra su vida a dirigir películas con las que aprendió a amar en la voz de su hermano mayor mientras mientras estoy sumergida en el capítulo anterior concentrada en las voces distantes de tiempos remotos me alcanza la onda expansiva de la agitada actualidad tras la noticia se ha desatado el verborreico concierto de comentarios indignaciones e ironía en las nerviosas redes sociales suenan los será posible y los ya era ahora la polémica alcanza el punto de efervescencia los periódicos y las emisorias de radio consultan a sus expertos habituales no hay entrega twitter vomita la penúltima novedad inaudita la academia sueca ha concedido el premio nobel de literatura bogdilan asisto divertida a la cacofonía mediática de apocalípticos e integrados los entusiastas celebran que las jerarquías y el esnovismo literario haya saltado al fin por los aires los indignados desconfían del postizo vanguardismo del betusto comité sueco sospechan que aquí no hay intención de desacralizar o expandir el concepto de escritor ni una derrota de los aduaneros uniformados que vigilan los lindes de la literatura y solicitan visados de entradas en esta lección ven simple oportunismo y sed de repercusión pública los más exaltados prefieren llamarlo banalización y se preguntan escandalizados cuál será el siguiente paso tras tamaño y insensatez detrás del cantautor irrumpirán en el exacto santorum de la academia una jauría de hijos bastardos de la palabra guionistas de cines y televisivos autores de comics monogloristas diseñadores de videojuegos y proyectos transmedia epigramistas de twitter son ellos las tribus del top por venir yo invadida por el libro que escribo pienso en homero pienso en la multitud de bardos itinerantes agazapados detrás de su nombre ellos fueron los primeros cantaban para entretener a los ricos en sus palacios y a la gente humilde en las plazas de las aldeas por aquel tiempo ser poeta era un asunto de suelas gastadas de polvo de los caminos del instrumento a la espalda de recitales al caer la noche y ritmo en el cuerpo aquellos artistas caminantes los andrajosos enviados de las músicas sabios bohemios que explicaban al mundo en canciones mitad enciclopedias y mitad bufones los antepasados de los escritores su poesía vino antes que la prosa y su música antes que la lectura silenciosa un novel para la oralidad que antiguo puede llegar a ser el futuro de niña creía que los libros habían sido escritos para mí que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa estaba convencida a mis padres que durante aquella época de su vida eran gigantes espléndidos y todopoderosos se habían ocupado en sus ratos libres de inventar y fabricar los cuentos que me regalaban mis historias favoritas que yo saboreaba en la cama con la manta hasta la barbilla en la voz inconfundible de mi madre existían claro está solo para que yo las escuchase y cumplían su única misión en el mundo cuando yo le exigía a la giganta narradora más he crecido pero sigo manteniendo una relación narcisista con los libros cuando un relato me invade cuando su lluvia de palabras cala en mí cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta cuando tengo la seguridad íntima solitaria de que su autor ha cambiado mi vida vuelvo a creer que yo especialmente yo soy la lectora a quien ese libro andaba buscando nunca le he preguntado a nadie si siente algo parecido en mi caso todo se remonta al país de la infancia y creo que hay un motivo esencial mi primer contacto con la literatura fue como lectura en voz alta como encrucijada donde confluye todos los tiempos el presente de la escritura y el pasado de la oralidad como pequeño teatro con un solo espectador como cita fiel como plegaria liberadora si alguien lee para mí desea tu placer si alguien lee para ti desea tu placer es un acto de amor y un amnisticio en medio de los combates de la vida mientras escuchas con soñadora atención el narrador y el libro se funden en una única presencia en una única voz y de la misma forma que tu lector modula para ti las inflexiones las sonrisas tenues los silencios y las miradas también la historia es tuya por derecho inalienable nunca olvidarás a quien te contó un buen cuento en la penumbra de una noche una mujer escucha leer a su amante adolescente en cada uno de los encuentros eróticos me fascina imaginar esos momentos descritos en el lector de Berhan donde empieza con la odisea que el chico traducía en sus clases de griego del instituto léemelo dice ella tiene una voz muy bonita tienes una voz muy bonita chiquillo cuando él intenta besarla ella retira la cara primero tienes que leerme algo a partir de ese día el ritual de sus encuentros incluye siempre la lectura durante media hora antes de la ducha el sexo y el reposo en la intimidad del deseo él va desovillando historias mientras la mujer Hannah escucha con atención a veces riéndose o bufando con desprecio o haciendo exclamaciones indignadas a lo largo de los meses y los libros el chico de voz insegura aprende las habilidades del narrador cuando llega el verano y los días alargan dedican todavía más tiempo a la lectura una tarde de bochorno veraniego recién acabado un libro Hannah se niega a empezar otro es su último encuentro días después el chico llega a la hora habitual y llama al timbre pero la casa está vacía ella ha desaparecido de repente sin explicaciones el final de las lecturas ha marcado el final de su historia durante años él no puede ver un libro sin pensar en compartirlo con Hannah tiempo después mientras estudia derecho en una universidad alemana él descubre por azar la oscura historia de su amiga antigua amante es una historia preciosa esta fue guardiana en un campo de concentración nazi también allí hacía que las prisioneras le leyeran libros noche tras noche antes de arrojarlas al tren que las conducía a una muerte segura en Auschwitz por ciertos indicios atando cabos comprende que Hannah es analfabeta reconstruye la historia de una joven emigrada del mundo rural sin educación acostumbrada a trabajos de poca monta que se embriaga con el puesto de mando de un campo femenino cerca de Cracovia bajo esa nueva luz se explica la dureza de Hannah que a veces rozaba la crueldad sus mutismos sus reacciones incomprensibles su sed de lecturas en voz alta su marginación sus esfuerzos por ocultarse su aislamiento los recuerdos amorosos del joven estudiante se tiñen de horror y sin embargo toma la decisión de grabar la odisea en cintas de caset y hacérselo llegar a la cárcel a ella para aliviar su sodelidad mientras Hannah cumple su larga condena él no deja de enviarle grabaciones de Chekhov Kafka Mast Fringe Fontaine atrapados en su laberinto de culpa espanto memoria y amor los dos se resguardan en el antiguo refugio de las lecturas en voz alta esos años de narraciones compartidas reviven las mil y una noches en que Serezade aplacó con sus relatos al sultán asesino náufragos de la catástrofe de la segunda guerra mundial y con las heridas europeas todavía en carne viva el protagonista y Hannah regresan a las antiguas historias en busca de absolución de cura y de paz la revolución apacible del analfabeto la revolución apacible del alfabeto nosotros habitantes del siglo XXI damos por hecho que todo el mundo aprende a leer y escribir en la infancia nos parece un conocimiento asequible al alcance de cualquiera ni siquiera imaginamos que pueda haber entre nosotros personas analfabetas como Ana pero existe 670.000 en España en 2016 según datos del Instituto Nacional de Estadística yo conocí a una fui testigo de su impotencia ante situaciones cotidianas como orientarse por la calle encontrar el andén correcto de una estación descifrar la factura de la luz aunque me pregunto si alguno de los que sabemos leer entendemos el embrollo de las tarifas eléctricas dar con la papeleta escogida para votar o elegir un plato en un restaurante tan solo los lugares conocidos y las rutinas repetidas trancalizaban su angustia ante un mundo en el que era incapaz de desenvolverse como los demás dedicaba un esfuerzo agotador a ocultar su condición de analfabeta y olvidado las gafas en casa podría leerme esto y esa necesidad de fingir acababa marginándola de las relaciones normales con los demás recuerdo sobre todo el desamparo el repertorio de pequeñas mentiras necesarias para pedir ayuda a los desconocidos sin pasar vergüenza la minoría de edad sin fin en la ceremonia el cineasta Claude Chabrol captó el lado oscuro inquietante de esta silenciosa exclusión mostrando la violencia reprimida de la protagonista irónicamente llamada Sophie se basaba en una novela negra de Ruth Rendell un juicio de piedra que describe la obsesión desesperada y al final sangrienta de una mujer analfabeta por proteger su secreto leemos más que nunca estamos cercados por carteles rótulos publicidad pantallas documentos las calles rebosan palabras desde los grafitis de las paredes hasta los anuncios luminosos parpadean en los teléfonos móviles y las pantallas de los ordenadores textos en distintos formatos conviven con nosotros en nuestra casa con transquilos animales de compañía nunca había habido tantos nuestros días están atravesados por continuas ráfagas de letras escritas y alarmas que anuncian su llegada dedicamos varias horas de nuestra jornada y de nuestro ocio a tamborilear sobre distintos teclados cuando nos requieren rellenar un formulario ante una ventanilla nadie tiene nunca la cortesía de preguntarnos si sabemos leer hasta en las situaciones más corrientes quedaríamos excluidos si no fuéramos capaces de escribir con rapidez Ana María Mois me contó una vez que en los años 70 un mediodía quedó a comer con la prodigiosa camada del bull latinoamericano Vargas Llosa Gabriel García Márquez Brice Echenique José Donoso Jorge Edward entraron en un restaurante de Barcelona donde había que apuntar el pedido y entregárselo por escrito al camarero pero ellos bebiendo y conversando se desentendieron del menú y de las aproximaciones interrogativas de los camareros al final tuvo que interrumpir el metre irritado por tanta chachara apasionada y tan poco interés gastronómico se les acercó y sin reconocerlos preguntó con voz enojada es que nadie sabe escribir en esta mesa hoy asumimos que a nuestro alrededor la inmensa mayoría de la gente lee y escribe detrás de esa situación hay una larguísima ruta de siglos igual que la informática la escritura fue el principio el coto cerrado de unos pocos expertos sucesivas simplificaciones han permitido que millones de personas utilicen esta herramienta en su vida cotidiana para esta progresión que en el caso de los ordenadores se ha cumplido en solo unas décadas hicieron falta miles de años en la historia de la escritura la rapidez de los cambios no es uno de los rasgos distintivos del pasado remoto hace 6.000 años aparecieron los primeros signos escritos en mesopotamia pero los orígenes de esta invención están envueltos en el silencio y el misterio tiempo después y de forma independiente la escritura nació también en Egipto la India y China el arte de escribir tuvo según las teorías más recientes un origen práctico las listas de propiedades estas hipótesis afirman que nuestros antepasados aprendieron el cálculo antes que las letras la escritura vino a resolver un problema de propietarios ricos y administradores palaciegos que necesitaban hacer anotaciones porque les resultaba difícil llevarla contabilidad de forma oral el momento de transcribir leyendas y relatos llegaría después somos seres económicos y simbólicos empezamos escribiendo inventarios y después invenciones primero las cuentas a continuación los números los primeros apuntes eran dibujos esquemáticos una cabeza de buey un árbol una jarra de aceite un hombrecillo con esos trazos los antiguos terratenientes inventarían sus rebaños sus bosques su despensa y sus esclavos al principio imprimían esas formas en la arcilla con pequeños sellos y más tarde las trazaban con cálamos con cálamos los dibujos tenían que ser sencillos y siempre los mismos para que se pudieran aprender y descifrar el siguiente paso fue dibujar ideas abstractas en las primitivas tablillas sumerias dos rayas cruzadas describían la enemistad dos rayas paralelas la amistad un pato con un huevo la fertilidad me gusta imaginar a nuestros ancestros saboreando la excitación de plasmar por primera vez sus pensamientos cuando descubriesen que el amor el odio el terror el desaliento y la esperanza podían escribirse pronto se planteó un problema hacen falta demasiados dibujos para dar cuenta del mundo exterior e interior desde las pulgas a las nubes desde el dolor de muelas al miedo a morir el número de signos no dejaba de aumentar sobrecargando la memoria la solución fue una de las mayores genialidades humanas original sencilla y de incalculable consecuencias dejar de dibujar las cosas y las ideas que son infinitas para empezar a dibujar los sonidos de las palabras que son un repertorio limitado así a través de sucesivas simplificaciones llegaron a las letras combinando letras hemos conseguido la más perfecta partitura del lenguaje la más duradera pero las letras nunca han dejado atrás su pasado de dibujos esquemáticos nuestra D representaba en origen una puerta la M el movimiento del agua la N era una serpiente y la O un ojo todavía hoy nuestros textos son paisajes donde pintamos sin saberlo el oleaje del mar donde acechan peligrosos animales y miradas que no pestañean los primitivos sistemas eran verdaderos laberintos de símbolos mezclaban dibujos figurativos pictogramas e ideogramas signos fonéticos y marcas diferenciadoras que ayudaban a resolver ambigüedades dominar la escritura exigía conocer hasta un millar de símbolos y sus complicadas combinaciones ese conocimiento intricado y maravilloso estaba solo al alcance de una selecta minoría de escribas que ejercía un oficio privilegiado y secreto los aprendices de origen noble tenían que sobrevivir a una despiadada enseñanza un texto egipcio dice el oído del muchacho está en su espalda solo escucha cuando le pegas en las escuelas describas los chicos con las espaldas cosidas a cicatrices se endurecían durante años a fuerza de palizas y violenta disciplina no se consentía remolonear y el castigo para los malos estudiantes podía llegar a ser el encarcelamiento sin embargo si soportaban la crueldad y la monotonía del aprendizaje escalaban a la cumbre de las jerarquías religiosas los maestros de la escritura formaban una aristocracia a veces más poderosa que la de los cortesaros analfabetos o el propio soberano la consecuencia de ese sistema de enseñanza fue que durante muchos siglos la escritura dio voz solo al poder establecido la invención del alfabeto derribó muros y abrió puertas para que muchas personas y no solo un conclave de iniciados pudieran acceder al pensamiento escrito la revolución se gestó entre los pueblos semíticos partiendo del complicado sistema egipcio llegaron a una fórmula de asombrosa simplicidad retuvieron únicamente los signos que representaban las consonantes simples la arquitectura básica de las palabras los vestigios más antiguos del alfabeto se encontraron en una pared rocosa llena de grafitis cerca de una árida carretera en Wadi el Hol el valle terrible que atraviesa el desierto entre Abidos y Tebas en el alto Egipto estas sencillas inscripciones de emigrantes fechadas en el año 1850 antes de Cristo están relacionadas con la antigua escritura alfabética de la península del Sinaí y del territorio cananeo en Siria Palestina hacia 1250 antes de Cristo los fenicios cananeos que habitaban en ciudades costeras como Biblios Tiros Idón Beirut y Ascalón llegaron a un sistema de 22 signos atrás quedaron las escrituras antiguas que exigían una agotadora carga para la memoria y una larga especialización al alcance solo de mentes privilegiadas usar menos de 30 letras para representar todas las palabras de la lengua le parecía un método muy tosco a un escriba egipcio acostumbrado a emplear centenares de signos habría arrugado la nariz y enarcado las cejas ante nuestra anodina letra E derivada de un bello jeroglífico egipcio un hombre levantando los brazos que tenía un poético significado das alegría con tu presencia en cambio para los astutos navegantes fenicios la cuestión adquiría un cariz muy distinto la simplificada escritura alfabética liberada va al comercio del poder del escriba gracias a ella cada uno podía llevar sus propios registros y dirigir sus negocios la onda expansiva del invento no afectó solo a los mercaderes alcanzó también a muchos que fuera de los círculos del gobierno y los colegios sacerdotales lejos de los centinelas de la ortodoxia pudieron por primera vez acceder a la historia de la tradición por escrito distanciarse de su embrujo oral y empezar a dudar de ellas así nacieron el espíritu crítico y la literatura escrita ciertos individuos se atrevieron a dejar huella de sus sentimientos sin incredulidades y su propia visión de la vida los libros se convirtieron poco a poco en vehículos de expresión individual en Israel las voces de los combativos profetas que no eran necesariamente escribas ni sacerdotes irrumpieron en la Biblia en Grecia personas sin orígenes aristocráticos se convirtieron en buscadores curiosos de respuestas para explicar el mundo circundante aunque los rebeldes y revolucionarios seguían saliendo tan mal parados como antes sus ideales tenían nuevas posibilidades de sobrevivirles y difundirse gracias al alfabeto algunas causas perdidas se han ganado con el paso del tiempo incluso si la mayoría de los textos continuaron apuntando el poder de reyes y señores se abrieron intersticios para voces indómitas las tradiciones perdieron algo de su solidez inamovible ideas novedosas acudieron las vetustas estructurales estructuras sociales en torno en torno al año mil antes de cristo encontramos la escritura fenicia en un poema esculpido en la tumba de airán rey de biblos hoy llamada hubail ciudad famosa por su comercio de exportación de papiros y de donde procede la palabra griega con la que se designa el libro biblión de este sistema de los fenicios descienden todas las posteriores ramas de escritura alfabética la más importante fue la aramea de la cual a su vez provenía la familia hebrea árabe e india también derivó de esa misma matriz el alfabeto griego y más tarde el latino que ha arraigado en los territorios que se extienden desde escandinavia hasta el mediterráneo así como en los grandes espacios antaño colonizado por occidentales los griegos adoptaron la escritura fenicia en completa libertad sin imposición alguna acomodaron el invento a sus necesidades y al lento compás de un cambio deseado fueron poniendo por escrito las tradiciones orales que más amaban salvándolas de la fragilidad de la memoria disfrutaron de la misma independencia en su época oral y en su vida alfabética es un caso excepcional muchas culturas orales por el contrario han terminado en una brusca colisión cercadas o invadidas por pueblos que les han impuesto por la fuerza su lengua y la palabra escrita los antropólogos y etnólogos han podido encontrar testigos vivos de este cambio hasta la escritura en países colonizados donde la erupción del alfabeto unida al trauma de las invasiones está recorrida por una estela de violencia la novela me alegraría de otra muerte del escritor nigeriano Chinua HB reflexiona sobre ese conflicto amor a las letras invasoras tras el desembarco occidental y los primeros vislumbres de la aniquilación del mundo milenario en el que nacieron los personajes de esta historia descubren fascinados la escritura al mismo tiempo presienten con dolor que en manos de los colonos ese mágico instrumento los despojaría de su propio pasado la civilización extranjera posee el hechizo para perpetuarse mientras tanto el universo indígena se desmorona el símbolo del poder blanco era la palabra escrita una vez antes de irse a Inglaterra Obi había oído hablar con profunda emoción sobre los misterios de la palabra escrita a un pariente analfabeto nuestras mujeres antes se hacían dibujos negros en el cuerpo con la savia del uli era bonito pero duraba poco si duraba dos semanas de mercado ya era mucho pero algunas veces nuestros mayores hablaban de un uli que no se decoloraba aunque ninguno lo había visto hoy lo vemos en la escritura del hombre blanco si vas a los tribunales nativos y miras los libros de los escribanos de hace 20 años o más están todavía como el día que los escribieron no dicen una cosa hoy y otra mañana o una cosa este año y otra el que viene en un libro o coye hoy no puede ser o con coyo mañana en la biblia pilatos dice lo escrito escrito está es un uli que nunca se destiñe no sabemos su nombre ni dónde nació ni cuánto tiempo vivió lo llamaré él porque lo imagino hombre las mujeres griegas de la época no tenían libertad de movimientos les estaba prohibidas la independencia y la iniciativa para hacer algo así él vivió en el siglo 8 antes de cristo hace 29 siglos cambió mi mundo mientras escribo estas líneas me siento agradecida a ese desconocido olvidado que con su inteligencia consiguió un avance maravilloso aunque quizá no fue consciente de la trascendencia de su hallazgo lo imagino viajero tal vez isleño con seguridad fue amigo de curtidos mercaderes fenicios de rostros bronceados seguramente bebió con ellos en las tabernas de los puertos de noche aspirando el olor del salitre en el aire mezclado con el humo que subía de un platillo de sepia sobre la mesa mientras escuchaba historias de mar barcos cabalgando en las tormentas olas como cordilleras naufragios costas extrañas misteriosas voces de mujer en la noche pero lo que a él le fascinaba sobre todo era un talento de los marinos en apariencia humilde y sin épica ¿cómo podían escribir tan deprisa unos sencillos mercaderes? los griegos habían conocido la escritura en la época del apogeo cretense y de los reinos micénicos con sus constelaciones de siglos arcanos al servicio solo de la contabilidad palaciega sistemas silábicos de gran complejidad y un uso muy limitado elitista los tiempos de saqueo e invasiones junto a la pobreza de los últimos siglos casi habían sepultado en el olvido aquellos laberintos de signos para él para quien el arte de la escritura era un símbolo de poder los rápidos trazos de los marineros fenicios fueron una revelación sintió asombro vértigo deseo de poseer su secreto decidió descifrar los misterios de la palabra escrita consiguió uno o varios informantes letrados tal vez pagándoles de su propia bolsa el lugar donde sucedieron los encuentros probablemente fuera una isla las mejores candidatas son Tera Melos y Chipre o incluso la costa libanesa como por ejemplo el puerto de Almina donde los mercaderes eubeos estaban en trato constante con los fenicios aprendió de sus improvisados maestros la magia herramienta que permitía atrapar la huella de las infinitas palabras con solo 22 simples dibujos supo apreciar la audiencia del invento al mismo tiempo descubrió que la escritura fenicia contenía acertijos solo se anotaban las consonantes de cada sílaba dejando al lector la tarea de adivinar las vocales los fenicios habían sacrificado la exactitud en aras de una mayor facilidad a partir del modelo fenicio el invento para su lengua griega el primer alfabeto de la historia sin ambigüedades tan preciso como una partitura comenzó por adaptar en torno a 15 signos fenicios consonánticos en su mismo orden con un nombre parecido Alep Bet Himel se convirtieron en alfabet a gama tomó letras que no eran útiles para su lengua las llamadas consonantes débiles y usó sus signos para las cinco vocales que como mínimo se requerían solo fue innovador allí donde se vio capaz de mejorar el original su logro fue enorme gracias a él se difundió en Europa un alfabeto mejorado con todas las ventajas del hallazgo fenicio y un nuevo avance añadido la lectura dejó de estar sujeta a conjetura y por tanto se volvió todavía más accesible imaginemos cómo sería leer esta frase sin vocales pensemos por un instante la dificultad de identificar la palabra idea a partir de la consonante de o aéreo desde tan solo una r no sabemos nada sobre ese desconocido solo nos queda la fantástica herramienta que nos regaló su identidad es una huella borrada por las olas pero no hay duda de que existió los expertos piensan que la invención del alfabeto griego no fue un proceso anónimo a cargo de una colectividad sin nombre ni rostro fue un acto individual deliberado e inteligente que exigió una gran sofistificación auditiva para identificar las partículas básicas consonantes y vocales que componen la palabra un acontecimiento único que se realizó en un momento determinado y en un lugar único único lugar en la historia de la escritura griega no hay indicios de un tránsito gradual desde un sistema menos completo a uno más acabado tampoco hay rastros de formas intermedias ensayos vacilaciones ni de retrocesos hubo alguien ya nunca averiguaremos quién un sabio anónimo asiduo de tabernas hasta el amanecer amigo de los navegantes forasteros en un lugar bañado por el mar que se atrevió a forjar las palabras del futuro dando forma a todas nuestras letras y nosotros seguimos escribiendo en esencia de la misma manera que imaginó el creador de este instrumento prodigioso gracias al alfabeto la escritura cambió de manos en las épocas de los palacios micénicos un reducido grupo de expertos y escribas registraban en tablillas de barro la contabilidad de palacio los monótonos inventarios de riquezas son el único rastro escrito de aquella época en cambio en la grecia del siglo 8 antes de cristo el nuevo invento reveló un paisaje distinto los primeros restos alfabéticos que conocemos aparecieron en vasos de cerámica o sobre piedras las palabras que los alfareros y canteros grabaron ya no hablaban de ventas y posesiones esclavos bronces armas caballos aceite o ganado externizan instantes especiales de la vida de personas comunes que participan en banquetes que bailan beben y celebran sus placeres han sobrevivido unas 20 inscripciones fechadas entre el año 750 y el 650 antes de cristo la más antigua es el vaso de dipilón encontrado en un antiguo cementerio de atenas el ejemplo más remoto de escritura alfabética aunque incompleto es un verso sensual evocador el bailarín que dance con mayor destreza esas sencillas palabras nos trasladan a un simposio celebrado en una residencia griega con risas juegos vinos y un concurso de baile para los invitados cuyo premio es el vaso mismo Homero describió en la odisea este tipo de competiciones festivas que eran frecuentes en los banquetes y para los griegos formaban parte de su concepto de la buena vida a juzgar por los términos de la inscripción el tipo de danza sería corobática enérgica cargada de erotismo por eso imaginemos que el ganador del concurso debía de ser muy joven capaz de realizar el gran esfuerzo físico las volteretas y los saltos que el baile exigía se sintió tan orgulloso que siempre conservó el recuerdo de aquel día feliz y muchos años después pidió que lo enterrasen con el trofeo de su victoria en su tumba en su tumba tras 27 siglos de silencio hemos encontrado el vaso y lo grabado en él ese verso que conserva ecos de música y huellas de unos bellos pasos de baile la segunda inscripción más temprana de alrededor de 720 a.C. fue hallada también en una tumba de la isla de Isquia en el extremo occidental del mundo griego dice yo soy la deliciosa copa de Néstor quien beba de esta copa pronto será presa del deseo de Afrodita coronada de belleza es un homenaje a la heliada escrito en exámetros la copa de Néstor demuestra que incluso en una isla periférica en un mundo de comerciantes y navegantes el conocimiento de Homero era impecable y nos revela que la magia de las retras convertía sencillos objetos cotidianos como una copa o una vasija de cerámica en posesión versiones valiosas que acompañaban a su propietario hasta la tumba una nueva época estaba empezando el alfabeto sacó la escritura fuera de la atmósfera cerrada de los almacenes de palacio y la hizo bailar beber y sucumbir al deseo voces que salen de la niebla tiempos indecisos en la infancia palbuceante de la escritura las voces que narraban historias abandonaron la niebla del anonimato los autores deseaban ser recordado vencer la muerte con la fuerza de sus relatos sabemos quiénes son nos dicen sus nombres para que los salvemos del olvido a veces incluso salen de los bastidores del relato para hablar en primera persona un atrevimiento que nunca se permite el invisible narrador de la heliada y la odisea percibimos percibimos el cambio al leer a Isiodo que creó sus principales obras en torno al cambio de siglo es decir alrededor del año 700 a.C. sus exámetros conservan el sabor de la oralidad pero contienen un ingrediente nuevo el germen de lo que hoy llamamos autofición a su manera bruta y desinhibida es Isiodo autor narrador y personaje y nos da detalles sobre su familia sus experiencias y su forma de vida quizá podría decirse que es el primer individuo de Europa y un lejano abuelo literario de Aini Ornos o Emanuel Carrer Isiodo cuenta que su padre emigró desde Asia Menor a Abeocia a Abeocia huyendo no precisamente de la abundancia la felicidad y la riqueza sino de la escasez con su habitual humor ácido despotrica del billorrio mugrientos donde la familia se instaló llamado Áscara aldea mísera mala en invierno dura en verano y nunca buena describe cómo nació su vocación poética Isiodo era un joven pastor que pasaba sus días en la soledad de la montaña durmiendo en el suelo con el ganado de su padre mientras vagaba por los pastos de verano se construyó un mundo imaginario hecho de versos música y palabra un mundo interior a la vez celestial y peligroso un día apacentando el rebaño al pie del monte el icón tuvo una visión se le aparecieron las nueve musas le enseñaron un canto le insuflaron su don y pusieron en sus manos una vara de laurel al adoptarlo le dijeron una frase inquietante sabemos contar mentiras que parecen verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad es una de las reflexiones más antiguas sobre la ficción esa mentira sincera y tal vez también una confesión íntima me gusta pensar que Hesiodo el niño poeta rodeado de silencio validos y boñigas como siglos más tarde Miguel Hernández revela aquí su obsesión por las palabras las palabras que ama y le aterran por el poder que tienen en el mundo por el mal uso que se pueden hacer de ellas en los trabajos y los días este pastor poeta relata la épica de su presente no las hazañas del pasado describe un tipo distinto de heroísmo la dura lucha por sobrevivir en condiciones difíciles usa los solemnes exámetros homéricos para hablar de la siembra y la poda de castar cerdos y del graznido de las grullas de espigas y de carrascas de la puerca tierra del vino que calienta las frías noches campesinas forja mitos fábulas de animales y máximas de osca sabiduría rústica arremete contra su hermano perses con quien se ha peleado a causa de la herencia airea sin pudor las escabrosas luchas familiares por el reparto del patrimonio y no le preocupa parecer avaricioso todo lo contrario es un labrador orgulloso de saber cuánto vale la tierra nos explica que el vago y sinvergüenza de su hermano ha puesto un pleito contra él y no contento con esa tremenda maldad está intentando sobornar al juez a continuación se lanza a denunciar la rapacidad de los pequeños caciques y los tejemanejes de los tribunales una expresión maravillosa un mordaces como jueces traga jamones furioso y sombrío al estilo de los profetas amenaza con el castigo de mino las autoridades que para engordar su bolsa favorecen siempre a los poderosos y rapiñan a los campesinos pobres es yodo ya no canta los ideales de la aristocracia es un heredero del feo tersites que en la iliada le recrimina al rey agamenón que mendraba a costa del esfuerzo de todos en una guerra que sólo a él le beneficiaba muchos griegos de su época deseaban unos cimientos más justos para la vida en común y un reparto más equitativo de las riquezas los trabajos y los días hablaban a esas personas sobre el valor del trabajo paciente y laborioso sobre el respeto al otro y la sed y la sed de justicia el tiempo del alfabeto hizo posible que las ácidas protestas de ciodo perdurase a pesar de o tal vez gracias a sus palabras insultantes contra los reyes el poema acabó por convertirse en un libro imprescindible y luego en texto escolar allá entre los surcos de una pequeña hacienda en litigio de la misera áscra al noreste de ática comienza la genealogía de la poesía social el alfabeto según Eric A. Habelock era en los comienzos un intruso sin posición social la élite de la sociedad seguía recitando y actuando el uso de la escritura se extendió a pasos lentos paulatinos suaves al principio y durante siglos los relatos tomaban forma en la hoja en blanco de la mente y se hacían públicos al leerlos en voz alta todavía estaban concebidos en cierto sentido para la comunicación oral las versiones escritas de los libros eran sólo un seguro contra el olvido los textos más antiguos servían como partituras musicales del lenguaje que sólo los especialistas autores e intérpretes usaban y leían al público la música de las palabras les llegaba a través de los oídos no por la vista en torno al siglo sexto antes de cristo nació la prosa y con ella los escritores propiamente dichos que ya no construían sus obras en los misterios pasadizos de la memoria sino que se sentaban a trazar letras en tablillas o papiros los autores mismos empezaron a escribir sus textos o a dictarlos a un secretario las pocas copias que se hacían si se hacían algunas apenas circulaban por eso no hay huellas de industrias ni de comercio ni de libros de libros en la época arcaica sin embargo la oralidad misma se transformó en contacto con el alfabeto una vez escritas las palabras empezaron a quedar ancladas en su orden como notas en un pentagrama la melodía de las frases permanecía igual para siempre el torrente espontáneo la agilidad en la respuesta y la libertad del lenguaje hablado se desvanecieron en la época micénica antigua los aedos itinerantes acostumbraban a cantar las leyendas heroicas tañendo su instrumento y dejándose llevar por el duende de la improvisación pero con la aparición de los libros escritos fueron sustituidos por rapsodas que recitaban textos memorizados siempre idénticos y sin acompañamiento musical dando golpes de metrónomo con un bastón para marcar el ritmo en la época de Sócrates los textos escritos aún no eran una herramienta habitual y todavía despertaban recelos los consideraban un sucedáneo de la palabra oral liviana alada sagrada aunque la Atenas en el siglo V antes de Cristo ya contaba con un incipiente comercio de libros no sería hasta un siglo después en tiempos de Aristóteles cuando se llegase a contemplar sin extrañeza el hábito de leer para Sócrates los libros eran ayudas de la memoria y el conocimiento pero pensaba que los verdaderos sabios harían bien en desconfiar de ellos esta cuestión inspiró un diálogo platónico titulado Fedro que transcurre a pocos pasos de las murallas de Atenas bajo la sombra de un frondoso plátano a las orillas de Río Iliso allí en la hora cálida de la siesta con el fondo sonoro de las cigarras nace una conversación sobre la belleza que deriva misteriosamente hacia el ambiguo don de la escritura hace siglos le dice Sócrates a Fedro el dios de Egipto inventor de los dados el juego de damas los números la geometría la astronomía y las letras visitó al rey de Egipto y le ofreció estas invenciones para que las enseñase a sus súbditos traduzco las palabras de Sócrates el rey Tamus le preguntó entonces qué utilidad tenía escribir y Teúd le replicó este conocimiento o rey hará más sabio a los egipcios es el elixir de la memoria y de la sabiduría entonces Tamus le dijo oh Teúd por ser el padre de la escritura le atribuyes ventajas que no tiene es olvido lo que producirán las letras en quienes las aprendan al descuidar la memoria ya que fiándose de los libros llegarán al recuerdo desde fuera será por tanto la apariencia de la sabiduría no su verdad lo que la escritura dará a los hombres y cuando haya hecho de ellos entendidos en todo sin verdadera insurción su compañía será difícil de soportar porque se creerán sabios en lugar de serlo tras escuchar el exótico mito egipto Pedro dice estar de acuerdo con su maestro es lo habitual en los modosos seguidores de Sócrates que nunca osan llevarle la contraria de hecho en los diálogos de Platón los dictíbulos dicen sin cesar frases como muy cierto Sócrates te lo concedo Sócrates veo que otra vez tienes razón Sócrates aunque su interlocutor ya sea rendido el filósofo lanza una última estocada la palabra escrita parece hablar contigo como si fuera inteligente pero si le preguntas algo porque deseas saber más sigue repitiéndote lo mismo una y otra vez los libros no son capaces de defenderse Sócrates temía que por culpa de la escritura los hombres abandonasen el esfuerzo de la propia reflexión sospechaba que gracias al auxilio de las letras se confiarían en el saber a los textos y sin el empeño de comprenderlos a fondo bastaría contenerlos al alcance de la mano y así ya no sería sabiduría propia incorporada a nosotros e indeleble parte del bagaje de cada uno sino un apéndice ajeno el argumento es agudo y todavía nos impacta ahora mismo estamos inmersos en una transición tan radical como la alfabetización griega internet está cambiando el uso de la memoria y la mecánica misma del saber un experimento realizado en 2011 por dm wellgers pionero de la psicología social midió la capacidad de recordar de los voluntarios solo una mitad de ellos sabían que los datos a retener eran guardados en un ordenador quienes pensaron que la información quedaba grabada relajaron los esfuerzos por aprenderla los científicos denominan efecto google a este fenómeno de relajación memorística tendemos a recordar mejor donde se alberga un dato que el propio dato es evidente que el conocimiento disponible es mayor que nunca pero casi todos se almacena fuera de nuestra mente surgen preguntas inquietantes bajo la alumión de datos donde queda el saber nuestra perezosa memoria viene a ser una agenda de direcciones donde buscar información sin rastro de la información misma somos en el fondo más ignorantes que nuestros memoriosos antepasados de los viejos tiempos de la oralidad la gran ironía de todo este asunto es que Platón explicó el menosprecio del maestro por los libros en un libro conservado así sus críticas contra la escritura para nosotros sus lectores futuros más allá de ciertos límites la única posibilidad de expandir nuestra memoria depende de la tecnología esas transformaciones son a la vez peligrosas y fascinantes la línea que separa nuestras mentes de internet se está volviendo cada vez más borrosa se han instalado entre nosotros la impresión de que sabemos todo aquello que podemos localizar gracias a google cuando se reúne un grupo de gente suele haber alguien que se lanza a comprobar los datos de la conversación en su teléfono inteligente se zambulle en la pantalla como un ave acuática y tras una consulta rápida emerge con el pez en el pico aclarando todas las dudas sobre el nombre de aquel actor o cuáles son los días perfectos para pescar el pez plátano tras sus experiencias tras sus experimentos desde los años 80 en adelante Werner piensa que si recordamos dónde encontrar informaciones importantes incluso sin retener el conocimiento concreto estamos ampliando las fronteras de nuestro territorio mental en el fundamento de su teoría de la memoria transactiva es el fundamento de su teoría de la memoria transactiva según Werner nadie recuerda todo almacenamos información en las mentes de otros a quienes podemos acudir a preguntar en los libros y en la gigantesca cibermemoria el alfabeto fue una tecnología aún más revolucionaria que internet construyó por primera vez esa memoria común expandida y al alcance de todo el mundo ni el saber ni la literatura completa caben en una solamente pero gracias a los libros cada uno de nosotros se encuentra las puertas abiertas a todos los relatos y todos los conocimientos podemos pensar como vaticinaba Sócrates que nos hemos vuelto un puñado de engreídos ignorantes o que gracias a las letras formamos parte del cerebro más grande y más inteligente que ha existido nunca Borges que pertenecía al grupo de los que piensan de la segunda manera escribió de los diversos instrumentos de los que no se han hecho el más asombroso es sin duda el libro los demás son extensiones de su cuerpo el microscopio y el telescopio son extensiones de su vista el teléfono es extensión de la voz luego tenemos el arado la espada extensiones de su brazo pero el libro es otra cosa el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación Sócrates dijo a Fedro en aquel deslumbrante mediodía a las afueras de Atenas que las palabras escritas son signos muertos y fantasmales y hijas ilegítimas del único discurso vivo el oral el poeta Friedrich Horderlich nacido veintitrés siglos más tarde habría deseado viajar en el tiempo hasta aquel lejano día y aquel tranquilo prado bajo la sombra de los plátanos donde el iliso corría entre las flores donde Sócrates conquistaba los corazones y Aspasia paseaba entre los mirtos mientras resonaba el ágora ruidosa y mi platón forjaba paraísos es algo que sucede con frecuencia los tiempos que uno considera decadentes mientras los vive es una región de la nostalgia para otros Horderlich creía ser un antiguo anteniese trasplantado a la inhóspita Alemania su verdadera patia era aquel siglo dorado contra el que Sócrates despotricaba por destruir la auténtica sabiduría con apenas 30 años el poeta alemán empezó a subir crisis mentales cuentan que padecía accesos de ira agitación y ataques de verborrea que no podía controlar declarado enfermo incurable sus parientes lo ingresaron en una clínica en el verano de 1807 visitó a Horderlich en su encierro un evanista llamado Ernst Zimmer entusiasta por su libro Hiperión y decidió llevárselo a vivir a su casa junto al río Neca allí permaneció el poeta hasta su muerte en 1843 siempre al cuidado de la familia de su lector sin apenas conocerlo Zimmer decidió recoger alimentar y cuidar en su demencia al autor de la novela que amaba las calladas palabras de un libro forjaron durante casi cuatro décadas un vínculo más fuerte que el parentesco entre dos extraños tal vez las letras sean solo signos muertos y fantasmales hijas ilegítimas de la palabra oral pero los lectores sabemos insulflarle vida me encantaría contarle esta historia al viejo gruñón Sócrates Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arden los libros y el título que Ray Bradbury eligió para su fantasía futurista o no tan futurista la historia sucede durante una época sombría en un país en el que está prohibido leer los bomberos ya no se ocupan de apagar incendios sino de quemar los libros que algunos ciudadanos rebeldes esconden en sus casas muy bueno este libro yo creo que voy a leer el siguiente que voy a leer va a ser este el gobierno ha decretado que todo el mundo sea feliz los libros están repletos de ideas nocivas y además la lectura solitaria se presta a la melancolía la población debe ser protegida de los escritores que contagian pensamientos malignos los disidentes son perseguidos se refugian en los bosques de alrededores de las ciudades en los caminos a las orillas de los ríos contaminados en las vías ferras abandonadas viajan todo el tiempo bajo la luz de las estrellas disfrazados de vagamundo han aprendido de memoria libros enteros y los guardan en sus cabezas donde nadie puede verlos ni sospechar de su existencia al principio no se trató de un plan preconcebido cada hombre tenía un libro que quería recordar y lo hizo luego fuimos entrando en contacto unos con otros viajamos creamos esta organización establecimos un plan transmitiremos oralmente los libros a nuestros hijos y dejaremos que ellos esperen a su vez cuando la guerra haya terminado algún día algún año los libros podrán ser reescritos las personas serán convocadas una por una para que reciten lo que saben y lo imprimiremos hasta que llegue otra edad de oscuridad en la que quizá debamos repetir toda la operación estos fugitivos que han visto como aquellos que amaban acababan destruido deben recorrer un largo camino de huida siempre asustados sin otra certeza que los libros archivados tras sus tranquilos ojos la novela parece una fábula distópica pero no lo es algo muy semejante sucedió realmente en el año 230 a.C. cuando un grupo de griegos intentaba reunir la totalidad de los libros en Alejandría el emperador chino Xuanzi ordenó que se quemasen todos los libros de su reino solo perdenó los tratados de agricultura medicina y profecía quería que la historia comenzase con él pretendía abolir el pasado porque sus opositores lo invocaban en ignoranza de los antiguos emperadores según un documento de la época el plan se llevó a cabo sin piedad los que se sirvan de la antigüedad para denigrar los tiempos presentes eran ejecutados junto a sus parientes quienes oculten libros eran marcados con un hierro candente y condenados a trabajos forzados el odio de Xi Wandi provocó la destrucción de miles y miles de libros entre otros todos los escritos del confucianismo los esbirros del emperador fueron de puerta en puerta apoderándose de los libros haciéndolos arder en una pira más de 400 letrados reacios fueron enterrados vivos en el año 191 bajo una nueva dinastía se pudieron reescribir muchos de aquellos libros perdidos corriendo increíbles riesgos los profesionales de las letras habían conservado en la memoria obras enteras en secreto al abrigo de la guerra las persecuciones y los hombres de las hogueras no fue la única vez que sucedió algo así cuando Alejandro ocupó la ciudad de Persépolis y le prendió fuego ardieron todos los ejemplares del libro sagrado del zoroastrismo sus fieles lo reconstruyeron gracias a que lo recordaban palabra por palabra al mismo tiempo que Bradbury imaginaba su fantasía distópica durante los años de crueldad del estalinismo 11 amigos de Ana Atmatowa iban memorizando los poemas de su desgarrador libro Requiem a medida que los escribía para preservarlos de cualquier desgracia que pudiera ocurrirle a la autora la escritura y la memoria no son adversarias de hecho a lo largo de la historia se han salvado la una a la otra las letras resguardan el pasado y la memoria los libros perseguidos durante la antigüedad cuando todavía perduraba destellos de la cultura oral cuando había menos libros y se leían más no era extraño que los lectores aprendieran obras enteras de memoria sabemos que los rapsodas recitaban en varias sesiones los 15.000 versos de la Iliada y los 12.000 de la Odisea también personas corrientes eran capaces de repetir fielmente largos textos literarios Agustín de Hipona recuerda en uno de los libros a su compañero de estudio Simplicio que recitaba discursos completos de Citerón y todos los poemas de Virgil es decir miles y miles de versos desde atrás hacia adelante en orden inverso al leer tallaba las frases que conmovían las tablillas enterradas de la memoria para recordarlas y recitarlas a voluntad como si estuviera mirando las páginas de un libro un médico romano del siglo II llamado Antilo llegó más lejos afirmando incluso que memorizar libros era bueno para la salud sostenía una divertida y extravagante teoría al respecto quienes nunca han hecho el esfuerzo de memorizar un retrato unos versos un diálogo decía tienen mayores dificultades para eliminar de su cuerpo ciertos fluidos perjudiciales en cambio los que pueden recitar largos textos de memoria expulsan sin problema esas sustancias dañinas mediante la respiración tal vez sin saberlo nosotros como los fugitivos de Bradbury los letrados chinos los seguidores de Zoro Astro o los amigos de Ana Azmatowa conservamos ciertas páginas que nos importan a salvo en la mente yo soy la república de Platón dice un personaje de Fahrenheit 451 yo soy Marco Aurelio el capítulo 1 de Walden de Turo vive en Green River el capítulo 2 en Willow Far hay un pueblecito con dos con solo 27 habitantes que alberga los ensayos completos de Bertrand Russell divididos en tantas páginas como personas hay uno de los desarrapados rebeldes con el pelo sucio y mugre en las uñas bromea nunca juzgó un libro por su cubierta en cierto sentido todos los lectores llevamos dentro íntimas bibliotecas clandestinas de palabras que nos han dejado huella aprender a leer sombras los libros tuvieron que crear a su público y al hacerlo transformaron la forma de vida de los griegos el alfabeto empezó a echar raíces en un mundo de guerreros solo recibían enseñanza militar deportiva y musical los hijos de la aristocracia durante la niñez les educaban sus ayos en palacio cuando llegaban a la adolescencia entre los 13 y los 18 años aprendían el arte de la guerra de sus amantes adultos la pederastia griega tenía función pedagógica aquella sociedad consentía el amor entre combatientes maduros y sus jóvenes elegidos siempre de alto rango los griegos creían que la tensión erótica incrementaba el valor de ambos el guerrero veterano deseaba brillar ante su joven favorito y el amado intentaba estar a la altura del prestigioso guerrero que lo había seducido con las mujeres relegadas a los gineceos las ciudades estados eran clubs de hombres que se observaban unos a otros emulándose y enamorándose obsesionados por el heroísmo bélico en los paréntesis entre batalla y batalla se dedicaban a banquetes a torneos y a la caza ponían en práctica sus ideales caballescos en las carnicerías más sangrientas el historiador Tucídides cuenta que todos los habitantes de Grecia llevaban siempre armas encima porque nadie podía sentirse seguro ni en las ciudades ni en los caminos dice también que los atenienses fueron los primeros que empezaron a dejar el armamento en casa y a comportarse de manera ligeramente menos ruda en algunos momentos del siglo VI antes de Cristo la educación dejó de ser esencialmente militar y atlética aún así el adestramiento para el combate no desapareció claro está porque los habitantes de las ciudades antiguas vivían peleándose sin descanso con los estados vecinos y ensartando con sus lanzas a quienes habitaban un poco más allá de la frontera pero poco a poco empezó a ganar terreno la enseñanza de las letras y de los números solo en algunos reductos como la Arca y Zam de Esparta se mantuvieron los 13 años obligatorios de aislamiento y disciplina militar y entonces sucedió lo inesperado la fiebre del alfabeto se extendió más allá de los círculos nobles que consideraban la educación como un privilegio propio los orgullosos aristócratas tuvieron que soportar a un número creciente de advenedizos que con atrevimiento insoportable pretendían iniciar a sus hijos en los secretos de la escritura y estaban dispuestos a pagar para conseguirlo así nació la escuela la enseñanza personal de un entrenador o un amante ya no era suficiente para cubrir las necesidades de todos y fue convirtiéndose en una práctica minoritaria cada vez más jóvenes libres pero sin apellidos nobles reclamaban educarse y bajo la presión de sus aspiraciones aparecieron los primeros lugares colectivos para el aprendizaje para fechar ese acontecimiento decisivo hay que rastrear los textos antiguos en busca de pistas descubriremos la existencia de una de las escuelas más tempranas casi de refrilón en un texto de desasosigante actualidad se trata del relato de un suceso de crónica negra en la remota isla de Astipalea el escritor Pausanias cuenta en su descripción de Grecia un asesinato múltiple que conmocionó a las gentes del archipiélago del Dodecaneso en el año 492 a.C. el crimen todavía habitaba la memoria de los isleños durante el siglo II d.C. cuando el escritor viajero lo oyó contar la logobre historia parece un cruce entre Bowling for Columbine y la leyenda de Sansón relata Pausanias que un joven resentido contra el mundo y con antecedentes violentos irrumpió en una escuela para desahogar su odio perpetrando una matanza de niños dice que el pugil Cleómenedes de Astipalea mató en un combate a su contrincante Ico de Epidauro por su brutalidad los jueces olímpicos le retiraron la victoria Cleómenedes se volvió loco de rabia cuando regresó a Astipalea entró en la escuela donde había 60 niños y derrumbó con la fuerza de sus brazos la columna que sostenía el techo el edificio cayó sobre sus cabezas y los mató a todos más allá del oscuro final esta historia nos revela que un pequeño islote del mar Egeo de apenas 13 kilómetros de ancho poseía a principios del siglo 5 antes de Cristo una escuela donde en un día cualquiera estudiaban 60 alumnos otros testimonios parecen confirmar la verosimilitud del dato por aquellas fechas el alfabeto estaba impregnando la vida griega incluso en estas remotas aldeas que solo abandonaban la trastienda de la historia cuando la azotea cuando les azotaba una catástrofe natural o si en ellas se comete un crimen espeluznante mi madre quiso enseñarme a leer y yo me negué tenía miedo en mi colegio había un niño llamado Alvarito hijo del maestro que había aprendido en casa cuando los demás todavía tartamudeábamos con los tarjetones de las sílabas él leía de corrido con distraída perfección una facilidad pasmosa difícil de soportar la venganza se desencadenó en el patio de recreo lo perseguían gritaban what cuatro ojos gordinfla le pisotearon la cartera le colgaron en la norag de las ramas de la higuera donde no podía alcanzarlo porque no era ágil trepando Alvarito había quebrantado el código de la escuela se había pasado de listo sus padres tuvieron que cambiarlo de colegio a mí no me pasará pensé con orgullo además no me hacía ninguna falta tomarles la delantera a los demás mi madre me leía cuentos por la noche nuestro pequeño teatro nocturno no correría peligro mientras yo no supiese leer lo que de verdad quería era aprender a escribir ignoraba que ambas cosas van juntas y se necesitaban un día por fin tengo un lápiz entre los dedos no se deja sujetar fácilmente hay que domesticarlo lo aprieto con fuerza contra el papel para que no se escape pero a veces se planta en rebelión partiéndose las narices contra el cuaderno entonces necesito el tajador para afilar otra vez la punta puedo verme estoy sentada con otros niños en una mesa redonda de color vainilla inclinada hacia adelante dibujo palotes puentes redondeles curvas la lengua masoba entre los labios siguiendo el desplazamiento de la mano filas de M enganchadas con sus vecinas filas de B con su barriguita no me gusta la barra transversal de la T complica el asunto tiempo después asciendo ya puedo juntar letras la M extiende un rabito hacia la A al principio todo parece un embrollo un lío de rajullos de rayujos sigo adelante como soy zurda restiego el puño por encima de los reglones al avanzar y los voy esfumando dejo una estela gris con la mano ennegrecida continúo hasta que una mañana sin darme cuenta por sorpresa le arranco el secreto a la escritura hago magia mamá los palitos y los redondeles cantan en silencio he atrapado la realidad con una red de letras ya no hay solo líneas en ella la que aparece de pronto en el papel su voz tan bonita las ondas de su pelo castaño la mirada cálida la sonrisa que enseña unos incisivos prominentes y por eso porque le dan vergüenza sus dientes desordenados acaban siempre en un gesto tímido la he llamado con mi lápiz ahí está mamá acabo de escribir y comprender mi primera palabra en todas las sociedades que utilizan la escritura aprender a leer tiene algo de rito iniciático los niños saben que están más cerca de los mayores cuando son capaces de entender las letras es un paso siempre emocionante hacia la edad adulta sella una alianza desgaja una parte superada de la infancia se vive con felicidad y euforia todo pone a prueba el nuevo poder quien iba a sospechar que el mundo entero estaba engalanado con cadenetas de letras como una gran verbena ahora hay que descifrar la calle farmacia panadero se alquila las tilas estallan en la boca como fuegos artificiales lanzando chispas en casa en la mesa por todas partes te saltan mensajes empiezan las ráfagas de preguntas ¿qué significa bajo en calorías y agua mineral natural consumir preferentemente en la sociedad judía medieval se celebraba con una ceremonia solemne el momento del aprendizaje cuando los libros hacían partícipes a los chiquillos de la memoria comunitaria y del pasado compartido durante la fiesta de Pentecostés el maestro sentaba en su regazo al niño al que iba a iniciar le enseñaba una pizarra en la que estaba escrito los signos del alfabeto hebreo y a continuación un paisaje de las escrituras un paisaje de las escrituras el maestro leía en voz alta y el alumno repetía luego se untaba con miel la pizarra y el iniciado la lamía para que las palabras penetrasen simbólicamente en su cuerpo también se escribían letras en huevos duros ya pelados o en pasteles el alfabeto se volvía dulce y salado se masticaba y se asimilaba entraba a formar parte de uno mismo ¿cómo no va a ser mágico el alfabeto que desinfioraba al mundo y revela los pensamientos? los griegos antiguamente también sentían su hechizo en aquel tiempo las letras se utilizaban para representar además de palabras números y notas musicales cada una de sus siete vocales simbolizaba uno de los siete planetas y de los siete ángeles que los presiden se utilizan para embrujos y amuletos en aquellas remotas escuelas griegas tardes pardas llovizna monotonía tras las ventanas los niños cantaban a coro las letras i alfa beta gamma delta epsion y también zeta después las sílabas beta con alfa ba el maestro las dibujaba y luego tomando la mano de su alumno con la suya le hacía reemplazar el trazo por encima los niños repetían mil veces los modelos copiaban o escribían al dictado breves máximas de una línea como nosotros aprendían poemas de memoria sus diez cañones por banda y asombrose un portugués y retaílas de palabras raras recuerdo una de esas cantinelas de infancia brujir crujir y desquigerar nunca más he vuelto a tropezar con esos verbos chirriantes la didáctica era obsesiva y cansina el maestro domador recitaba y los alumnos repetían el aprendizaje avanzaba a ritmo lento no era raro que niños de diez o doce años todavía se estuvieran aprendiendo a escribir en cuanto eran capaces empezaban a leer repetir resumir comentar y copiar una selección de textos esenciales casi siempre los mismos sobre todo domero también de Siodo y de otros indispensables los antiguos que veían a los niños como una especie de adultos en miniatura sin gustos ni talentos propios les ofrecían los mismos libros que leían los adultos no había nada parecido a la actual literatura infantil o juvenil ninguna facilidad todavía no se había inventado la infancia aún no había llegado Freud para atribuir una importancia crucial a los primeros años entonces lo mejor que podías hacer por un niño era zambullirlo de cabeza en el mundo adulto y quitarle la niñez a restregones como si fuera mugre el alfabeto podía ser mágico pero el método de enseñanza era con frecuencia sádico los castigos corporales eran inseparables de la rutina escolar de los niños griegos igual que lo había sido para los escribas egipcios o judíos en una obrita humorística de Herodas el maestro brava donde está el cuero duro la cola del buey con la que azoto a los rebeldes dámelo antes de que estalle mi cólera el éxito de las palabras díscolas durante los siglos de lenta expansión del alfabeto los griegos siguieron cantando poemas pero ya no de la misma manera ciertas voces atrevieron a decir lo que ningún texto antiguo había usado antes por desgracia nos quedan solo los añicos de aquellos versos hasta el año 500 antes de Cristo no se conserva ningún libro completo de filosofía ni de poesía y los poemas enteros o las citas textuales de los autores de prosa son la excepción pero esos pequeños fragmentos que se han salvado son tan poderosos que incluso incompletos nos conmueve aquello fue la gran época de la lírica cuando los poemas breves en comparación con la heliada escritos para ser cantados dejaron de mirar hacia el pasado como las leyendas tradicionales de los viejos tiempos hablaban del oleaje de los días cercanos se aferraban a las sensaciones que experimentaban ahora aquí yo por primera vez la escritura se alía con las palabras díscolas irreverentes que chocan contra los valores de su época esta asombrosa corriente empieza con Arquíloco hijo bastardo de un griego noble y una esclava bárbara mercenario y poeta durante su corta vida del 680 al 640 antes de Cristo tuvo que arreglarse las solos sin fortuna ni privilegios alquilándose para combatir en guerras ajenas como él dijo su lanza le daba cada día un chusco de pan y le servía el vino que bebía soldado de fortuna en las fronteras entre la cultura y la barbarie conoció las realidades sórdidas detrás de los ideales bélicos según el código de honor había que aguantar la posición en el campo de batalla sin retroceder ni huir en una escaramuza contra los ejércitos tracios arquíloco tuvo que elegir entre morir en el sitio tras su alto y pesado escudo o dejar este tirado y echar a correr para sobrevivir existía en la antigua Grecia un insulto gravísimo ser un arroja escudos risapsi se dice que las madres espartanas cuando despedían a sus hijos antes del combate les advertían que volvieran con el escudo o sobre él es decir llevándolo en el brazo por haber luchado con valor o tendidos encima convertidos en cadáveres que decidió arque loco poner pies en polvorosa y además reclamarlo en sus versos el escudo que arrojé a mi pesar en un arbusto una pieza excelente ahora lo blande un tracio pero salvé el pellejo que me importa ese escudo que se pierda otro tan bueno me compraré ningún guerrero homérico se había atrevido a admitir algo semejante ni hubiera tenido el sentido del humor necesario para ello pero a arque loco le divertía presentarse como antihéroe y ridiculizar con descaro las convenciones aunque era valiente de lo contrario no había podido ganarse el sustento de la guerra durante décadas amaba la vida que ya no se puede recuperar ni comprar en cuanto el último aliento atraviesa la empalizada de los dientes sabía que el soldado que huye a tiempo sirve para otra batalla y para escribir otros poemas precisamente por su sinceridad desafiante me resisto a imaginarlo cobardo sino más bien realista y cáustico en sus versos el lenguaje es franco sin tapujos hasta rozar la brutalidad con él un decidido realismo irrumpe en la líctica griega abre la puerta a una nueva poesía insolente no oculta su temperamento vengativo apasionado o burlón para su deseo sexual encuentra palabras explícitas ojalá pudiera tocar la mano de neúbola y abalanzarme presto a la acción sobre su odre y acomodar el viente sobre el vientre y mis muslos a sus muslos un brevísimo fragmento conservado demuestra que no le acobardó hablar de sexo oral en su poesía como un tracio o un frigio que con una caña chupa la cerveza ella gacha la cabeza se afanaba Arquiloco murió en el campo de batalla como Aquiles pero dejó claro que la promesa de Gloria Apóstuma le parece otra fanfarronada más nadie después de muerto es honrado por sus paisanos preferimos vivos la alabanza de los vivos Richard Jenkins profesor de Oxford lo considera el primer incordio de Europa creo que a él ese epitafio le había arrancado una carcajada que le había arrancado en la carcajada Gracias.